Samael Aunweor. El quinto evangelio. 209 la cuarta dimensión y la ciencia Jinas lograrán descubrir, pues, se haya ubicado, como ya lo dije, en la cuarta dimensión. Existen lagunas maravillosas en estado de Jinas, con sus encantos milunanochescos formidables. Montañas preciosas iluminadas por el sol, donde hay aún gentes de otros tiempos estudiando las estrellas. Así pues, que la cuarta dimensión es algo viviente que el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, muy remotamente sospecha. En realidad de verdad, aunque a ustedes les parezca increíble, de todos los fenómenos físicos que se suceden a nuestro alrededor, la mente humana tan solo percibe una millonésima parte, y esto es lamentable en un ciento por ciento. En instantes en que hablo sobre todo esto, me vienen a la memoria ciertas tradiciones de aquella tierra suramericana que llaman Chile. Se habla allí, entre mineros, sobre la vaca famosa de las cinco patas. Algunos la han visto ambulando por esas cordilleras. Y hay quienes afirman que donde ella se detiene existe siempre algún gran tesoro. La Blavatsky vio en la tierra sagrada de los Vedas uno de esos extraños caprichos de la naturaleza una vaca blanca con cinco patas. La quinta, dice ella, la llevaba en la jiva, con ella espantaba las moscas. Un joven de la secta Sadhu conducía a esa extraña criatura. Cuenta, la ilustre escritora, que aquel joven se alimentaba, exclusivamente, con la leche de la vaca sagrada, ello nos invita a pensar más hondo, más profundamente. Gautama, el Buda, o Gotama, en realidad de verdad, fue tenido siempre como el conductor de la vaca sagrada. Extraños asuntos que traigo esta noche aquí, al auditorio. Pero, ¿cuál sería el significado, pues, de aquel capricho de la naturaleza? Trataremos de develarlo para bien de todos. Ciertamente, y en nombre de la verdad, tenemos que reconocer la existencia fundamental de la madre cósmica, alegorizada siempre por la vaca. Se ha criticado mucho a los hindostanes, porque cuando una vaca blanca se echa, por ejemplo, en la vía pública, en una carretera, todos los carros se detienen ahí hasta que la vaca aquella tiene la amabilidad de levantarse. Puede ser unas horas o un día, en tanto los pasajeros tienen que aguardar pacientemente, pues, nadie se atrevería a retirar a aquel animal. Los ferrocarriles mismos, si se encuentran en la vía pública una vaca blanca echada, hasta ahí llegó el viaje. Posteriormente, podría continuar el viaje a condición de que la vaca, por sí misma, tuviera la bondad de levantarse. Claro, en el mundo occidental esto sorprende, causa risa, dice todo el mundo. ¿Pero qué es lo que les pasa a los hindostanes? ¿Por una vaca van a interrumpir el tránsito? Sin embargo, ellos proceden con mucha sapiencia. Lo que pasa es que nosotros, los occidentales, no les comprendemos. En realidad de verdad, tenemos que reconocer que la vaca es el símbolo de la madre naturaleza. Obviamente la madre naturaleza también existe dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. En nosotros, es una modificación de nuestro propio ser, una derivación, dijéramos, del mismo. Que tiene cinco centros de fuerza, ¿quién podría negarlo? Bien sabemos lo que representa la pentalfa. En todo caso, pues, las cinco radiaciones serían innegables. Así que, nosotros, así como en el mundo tuvimos una madre de carne y hueso, espiritualmente tenemos también nuestra madre cósmica, que es una variante de nuestro mismísimo ser, pero derivado. Obviamente, la madre cósmica nos puede conferir extraños poderes. Quien aprende a manejar las 1800 Samael Aun Weor, el quinto evangelio, 209 la cuarta dimensión y la ciencia Ginas 5 modalidades de fuerza de la madre cósmica, en nuestro organismo, indubitablemente realiza maravillas y prodigios. Es claro, que la madre cósmica tiene que expresarse de alguna forma dentro de las vidas orgánicas. Los hindostanes nos hablan, por ejemplo, de Kundalini, es un fuego solar encerrado en una bolsa membranosa, ubicada en el hueso coxígeo base misma de la espina dorsal. Cuando ese fuego despierta, asciende por el canal medular espinal, desarrollando, en nosotros, ingentes poderes extraordinarios que divinizan totalmente. Si uno consigue, por ejemplo, el desarrollo total de ese fuego en nuestro organismo, indubitablemente aprende a manejar las cinco modalidades representadas claramente por la vaca sagrada de las cinco patas emblemática figura esotérica de la tierra sagrada del Hindostán y del Pakistán. Pero continuemos un poco. ¿Podría uno en alguna forma penetrar dentro de la cuarta vertical? Centímetros, lado izquierdo, con la cabeza puesta sobre la palma de la mano izquierda. Ya en esa posición, puede uno perfectamente invocar a su propia madre cósmica, a su madre natura, a su madre naturaleza, y ella le auxiliará. Si se le ruega le ayude a levantar de su cama en el estado de transición entre vigilia y sueño, con el cuerpo físico sumergido dentro de la cuarta dimensión, pueden ustedes estar seguros de que sí será asistido. Todo está en permanecer alertas y vigilantes como vigías en época de guerra. Cuando comencemos a sentirnos así como, ligeramente inflados y perdóneseme el término, o como hinchados hablando en forma un poco más precisa, nos bastaría, únicamente, levantarnos de la cama pero con fe verdadera. Y luego, caminando despacito, despacito nos dirigiríamos hacia la calle. Ostensiblemente, antes de salir a la vía pública, necesitamos evidenciar si hemos logrado el estado de Ginas. A tal efecto se daría un saltito alargado, como queriendo flotar en el ambiente circundante. Es obvio que si se consiguiese suspendernos sobre el piso, si se consiguiese levitar como lo lograron santos como Francisco de Asís y muchos otros, es señal de que el cuerpo había penetrado en la cuarta vertical. Ya con el cuerpo físico sumergido así, en otra dimensión, saldríamos a la calle, podríamos dirigirnos en pocos instantes a cualquier lugar del mundo. Podríamos entrar en contacto directo con los Tuata de Danan, y ellos nos instruirían sobre los misterios de la tierra de los Ginas. Estoy hablando de algo que no es común. Las gentes están siempre acostumbradas a hablar sobre cosas del mundo tridimensional de Euclides. En otros tiempos, si hubiera hablado de esto, parecería demasiado común. Pero hoy la humanidad ha involucionado demasiado y se ha vuelto terriblemente mecanicista. Por esto, lo que digo, puede parecer extraño a la mayoría y hasta fantástico. Pero hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si uno hace la prueba con la ciencia de los Ginas y hasta un día consigue que su cuerpo físico penetre dentro de la cuarta vertical, tendrá que rendirse ante la evidencia, tendrá que aceptar los hechos. Hay pues que experimentar directamente. Esto no es cuestión de teorías ni de creencias, simplemente es cuestión de experimentar. Cuando uno tiene los datos que le permiten meter un cuerpo dentro de la cuarta vertical, ya no le queda más remedio que llevar todo a la experiencia directa, vívida. Si ustedes logran meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión de inmediato en un mismo día hay otros que tardan varios días para lograrlo, hay quienes se gastan meses enteros, por último hay quienes sólo logran el éxito después de algunos años. Lo importante es ser tenaz hasta triunfar, En el mundo de la cuarta dimensión es posible conocer la vida íntima del planeta Tierra. Para los antiguos, para los lemures, para los hiperbóreos, para la gente de la raza protoplasmática, la Tierra entera era un organismo viviente. En cada montaña veían al cuerpo de los dioses, algunos ríos para ellos eran sagrados, y en ellos veían al dios de su tradición. Así que para esas gentes la vida era distinta. Se ha hablado, y se ha hablado muchísimo en tiempos antiguos sobre las hadas. Hoy, hablar de eso, suena como ridículo. Ya las gentes de esta época no creen sino en los cuentitos de pistolas y ametralladoras, y eso es lo que le hacen tragar a los niños para degenerarlos. Cuando alguien sugiere que se enseñen a los niños los cuentitos de otra época, donde se hablaba de las hadas madrinas y de las hadas de los bosques, se oponen siempre a tal insinuación con una sonrisa escéptica, como diciendo, ¿engañar al niño? ¿Para qué? ¿Por qué? Es mejor hacerles saber sobre pistolas, así es la gente de esta época. Estamos al final del Kali Yuga y por lo tanto no debe sorprendernos el estado de deterioro que se encuentra la mente humana. Pero en realidad de verdad, hay criaturas que viven en el fuego las alamandras, y uno puede evidenciarlo cuando va con su cuerpo físico en estado de jinás, puede verlas entre en todo volcán ardiente, en toda la llama, en todo el fuego incandescente. Hay criaturas que viven en los aires, en las nubes, y que tienen poder para manipular las nubes, el viento. Son los silfos, parecen niños hermosísimos, radiantes. Uno los ve cuando se encuentra con el cuerpo físico sumergido dentro de la cuarta vertical. Hay criaturas que viven en las aguas profundas, lo que se llama las ondinas o las neredas del inmenso mar, y uno se pone en contacto con ellas cuando se encuentra sumergido dentro de la cuarta dimensión. Aún me viene a la memoria, alguna vez, viajando por el Atlántico. Sí, navegaba en una pequeña embarcación velera. Hube de navegar toda la noche frente a las costas de Centroamérica y Sudamérica. Al amanecer, con asombro vi a dos doncellas inefables que venían caminando entre las aguas. Traían el agua hasta el pecho. La una llevaba un vestido rojo completamente. Su rostro era como de coral y sus ojos inefables, y sus cabellos caían sobre sus hombros alabastrinos. Parecía más bien un samaritana. La otra, del color de la violeta, divina, andaba junto con su compañera. Las miré, las vi. Quisieron hacerse visibles y tangibles ante mí, lo lograron. Me hablaron en lengua sagrada. Su palabra era como un río de oro corriendo bajo la selva espesa del sol. Yo las vi, las conocí, conseguí hacerme amigo de ellas. Quisieron observar un poco. Se detuvieron sobre los acantilados para observarme muy detenidamente. Han pasado muchos años y no he podido jamás olvidar a aquellas nereidas del inmenso mar. Existe también allá, entre el borrascoso océano, en las grandes profundidades, las famosas sirenas, peces parecen más bien, con rostros y cabezas de mujer y pechos semejantes a los de la esfinge. Cantan deliciosamente y algunas veces los marinos las han percibido. Estoy hablándoles a ustedes de cosas inefables que no tienen sentido para las gentes amantes de la fábrica de jabón y de la fábrica de peines, y de automóviles, y etc, etc, y toda esa jerga de esta época desastrosa del Kali Yuga. Explico estas cosas para ustedes infantiles sin sentido alguno, con el propósito de dar testimonio 1802 Samael Aoun Weor. El quinto evangelio. 209 la cuarta dimensión y la ciencia Ginas de la cuarta vertical. Algún un día, si ustedes trabajan de verdad sobre sí mismos y consiguen el estado Ginas, que es maravilloso, podrán evidenciar, por sí mismos, esto que estoy diciendo. Recuerden que en tiempos de Pasteur no se aceptaban a los microbios, que los científicos los negaban enfáticamente. Cuando el viejito Pasteur hacía hervir los instrumentos de cirugía, sus compañeros, sus camaradas no podían hacer nada más que sonreír escépticos, como diciendo a este viejito de patina el coco, y ahora, sucede que todos los doctores desinfectan muy bien los instrumentos de cirugía antes de hacer una operación. Ya se aceptan los microbios, pero cuando Pasteur hablaba de ellos nadie los aceptaba. Así también, hablamos ahora sobre criaturas que viven en la cuarta vertical, la gente se sonríe escéptica como diciendo. Este señor nos trae a colación cuentecitos para niños pequeños, mas un día llegará en que los científicos mismos, mediante lentes muy delicados, podrán percibir a esas criaturas que ahora viven en la cuarta vertical. No olvidemos que actualmente, sí, se están haciendo muchos progresos en el campo de la óptica. Hay aparatos que ya perciben, por ejemplo, el mesón K, y se ha podido evidenciar que es mesón exalterado por ciertas fuerzas de un universo desconocido. Tal universo, obviamente, pertenece a la cuarta dimensión. Quiero referirme, en forma enfática, a los universos paralelos. El universo paralelo de la cuarta vertical es innegable, indubitable. ¿Por qué el mesón K, por ejemplo, no se comporta de acuerdo con la ley de la paridad, que es una de las leyes del mundo estrictamente tridimensional de Euclides? ¿Por qué es perturbado por fuerzas extrañas? ¿A qué se debe eso? Obviamente, los investigadores de física han tenido que aceptar la realidad de los universos paralelos. La óptica avanzará más, y un día la cuarta dimensión podrá ser demostrada por los mismísimos profesores de física, entonces, esos elementales de la naturaleza serán visibles para todo el mundo. Pero hoy, se sonríen los profesores escépticamente y eso es lamentable. Un amigo, cuyo nombre no menciono, en cierta ocasión, hallándonos en la montaña, me invitó a ver algo extraordinario. Yo seguí a mi amigo y llegamos a un lugar donde había un árbol de corpulento tronco. Acercó un lente que él mismo, posiblemente, se había ingeniado, hacia una fisura del tronco y me dijo, mirad aquí, y yo miré. Aquel lente era potencísimo en gran manera, parecía más bien como un ultrametrómetro, no sé dónde consiguió mi amigo tal lente. Me quedé asombrado al ver, pues, en un espacio de unos 5 milímetros maravillas extraordinarias. ¿Aparecían allí bosques profundos, bosques profundos en un espacio de 5 milímetros? Ustedes dirán, imposible. Mas si es posible. Aparecían allí, también, algunos monstruos que vivían en cavernas, que alimentaban a sus hijos al estilo de los mamífero. Increíble, pero cierto. Microbios sí, microorganismos, pero potentes. Y vi también allí una especie de árboles tirados en el suelo. Un panorama en lo infinitamente pequeño, un panorama microscópico extraordinario, donde solamente se desenvolvían criaturas microscópicas. Sin embargo, esas criaturas viviendo en sus cavernas, ese bosque profundo, esos árboles tirados en el suelo, ese paisaje sombrío, no dejaron en mí más que una honda impresión, una impresión profunda que jamás se me ha vuelto a olvidar. Pero era algo físico, sí, pero perceptible a través de un lente microscópico, o parecía más bien un lente ultramicroscopio, extraordinario. Si dentro de lo infinitamente pequeño encuentra uno tales maravillas, ¿cuántas no encontrará uno dentro de lo infinitamente grande? Si es posible que un lente logre ver la vida de lo infinitamente 1803 Samael a un weor. El quinto evangelio. 209 la cuarta dimensión y la ciencia jina es pequeño, ¿por qué no sería posible que tal óptica, perfeccionada, pudiera romper la cuarta vertical para ver a las criaturas existentes en la misma? Obviamente que sí es posible y la óptica se dirige hacia allá. Mas nosotros podemos adelantarnos a los experimentos ópticos, mediante la ciencia maravillosa de los jinas. Todo lo que se necesitaría sería perfeccionarnos en ese sentido, hasta conseguir un día penetrar realmente en la cuarta dimensión. No hay duda de que los mundos que giran en nuestro sistema solar, los mundos que están más allá, son también perceptibles en la cuarta coordenada, solo que en la dimensión desconocida se ven bellos colores que, normalmente, no serían perceptibles en este mundo tridimensional de Euclides. En todo caso, amigos, nos encontramos en el umbral de una ciencia vastísima y grandiosa. Antiguamente hubo sabios que penetraron en la dimensión desconocida, sin embargo, esos sabios hubieron de afrontar peligros terribles. Recordemos las pruebas por las que pasaban, por ejemplo, los neófitos en Egipto, y que siempre eran de muerte. Cuando alguien anhelaba de verdad conocer esta ciencia extraordinaria de la Gnosis, era sometido a muy severas disciplinas y terribles pruebas. En la prueba de fuego el neófito debía pasar por entre un salón en llamas. En el suelo habían vigas de acero al rojo vivo. Entre viga y viga apenas si cabían los pies. Muchos que intentaron atravesar tal salón, cayeron de bruces entre aquellas vigas y murieron quemados vivos. Si el neófito salía victorioso se le felicitaba. En la prueba de agua, el neófito tenía que permanecer entre las aguas profundas y en medio de cocodrilos se le llevaba al Nilo o posiblemente a alguna laguna, o a algún río secundario. Los cocodrilos sagrados, por lo común, se tragaban a los neófitos, mas si los neófitos sabían afrontar tal prueba, si eran lo suficientemente fuertes e inteligentes como para vencer a los cocodrilos sagrados, se les recibía felicitándoles. En la prueba de tierra el neófito se veía en medio de dos montañas. Estas tenían movilidad estaban sostenidas sobre ciertos artefactos con ruedas. Cuando giraban aquellas dos moles avanzando sobre el candidato, este, por lo común, gritaba horrorizado sintiéndose ya al borde de la muerte. Cuando así procedía con tanto temor se le retiraba y se le daba por fracasado. Mas si triunfaba, se la felicitaba ardientemente. En la prueba de aire el neófito quedaba pendiente sobre un abismo, colgando de una argolla de acero asida a una roca. Del fondo salían corrientes de aire espantosas. Muchos fueron los neófitos que cayeron al precipicio y murieron. Mas si a pesar de todo el neófito se sostenía, giraba la roca aquella y el neófito era recibido dentro de un salón. Entonces los sacerdotes de Isis ponían sobre su cuerpo la vestidura blanca y en su pecho la cruftau preciada, egipcia. Se la recibía como sacerdote de Isis, y era admitido en los misterios. Ahí van viendo ustedes lo que fue pretender el conocimiento místico en los tiempos antiguos. Cuando los neófitos avanzaban bien por el real camino, cuando en verdad realizaban sus estudios con éxito pleno, entonces se les llevaba a un salón muy especial, donde de labio a oído se les comunicaba el secreto indecible del gran arcano. El neófito debía prestar primero juramento de silencio. Si violaba el juramento se le conducía a un patio empedrado cerca a un muro invicto, allí se le decapitaba, se le arrancaba el corazón, se quemaba su cuerpo y las cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos. Hoy, hemos estado entregando el secreto indecible del gran arcano sin temor alguno, pues ya a 1804 Samael a un weor. El quinto evangelio. 209 La cuarta dimensión y la ciencia jinas hemos sido autorizados por la fraternidad de la luz interior y por lo tanto no hay delito. Tal secreto no es otra cosa sino el fino artificio, tan sencillo, que nos permite a nosotros transmutar la energía creadora. Cuando uno aprende a transmutar la energía sexual despierde ese fuego sagrado del que les hablaba hace algunos instantes, ese fuego que los hindostanes denominan Kundalini, un poder que se encuentra encerrado en el hueso coxígeo. Cuando ese extraño fuego flamígero despierta, sube por la espina dorsal de las zetas a lo largo del canal medular, y entonces, éste se transforma extraordinariamente, se llena de formidables poderes cósmicos. El artificio es muy simple. El gran médico alemán Dr. Krummeyer lo dio en latín. Imiste o membrun virilis in vagina femina sin eyaculatium seminis. Con otras palabras diríamos. Conexión del lingam joni sin eyaculación del ens seminis, porque en el ens seminis está todo el ens virtutis del fuego. El lingam es el phallus griego, el yoni es el órgano sexual femenino. El lingam está representado por la lanza de Aquiles, por el asta santa de Minerva, por la pica santa de Longinus, quien con ella hiriera el costado del señor. El yoni ha sido alegorizado siempre por el cáliz del altar bendito, con el santo grial, con el vaso de Hermes, con la copa de Salomón Rey, con el Gomoro copa encerrada dentro del arca de la alianza, y en la cual está contenido el maná con que los israelitas se alimentaron durante 40 años en el desierto. Cuando se evita, precisamente, el orgasmo o espasmo fisiológico, o la consumación final de la copula química, entonces se desarrolla y desenvuelve la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes, la cual nos transforma totalmente. Un hombre que ha conseguido el desarrollo total de la serpiente ignia puede meterse dentro de la cuarta dimensión, cuando el fuego sagrado ha llegado a su pleno desarrollo. Podemos, en verdad, convertirnos en habitantes de la dimensión desconocida. ¿Qué fue de Moisés? Ese hombre extraordinario resplandeció en el monte Nebo y luego desapareció ante las multitudes. Indubitablemente se metió con su cuerpo físico en la cuarta dimensión. Esto significa que Moisés aún vive, que todavía existe bajo la luz del sol, y que reside, en verdad, en los campos elíseos, en la tierra prometida, donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel. Es claro y de toda verdad, que la tierra prometida no es otra sino la cuarta dimensión, el paraíso terrenal, el Edén. En nombre de la verdad diremos, que en el paraíso hay templos extraordinarios, allí viven, allí se reúnen las criaturas del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra, allí estudian a los pies de sus maestros, los Elohim. Mucho es lo que se ha dicho sobre el paraíso terrenal, él se encuentra ubicado, exactamente, en la cuarta dimensión, en la dimensión desconocida, que está más allá de la dimensión tridimensional de Euclides. Yo les invito a ustedes a penetrar en la dimensión desconocida, yo les invito a ustedes a penetrar en el Edén. Pero, ante todo, es necesario que ustedes tengan la buena voluntad para estudiar todo el cuerpo de doctrina. Se hace urgente e inaplazable el desarrollo y desenvolvimiento de nuestros poderes que divinizan. Quien en verdad persevere, se convertirá, como dice el Apocalipsis, se convertirá en columna 1805 Samael Aún Weor. El quinto Evangelio. 209 La cuarta dimensión y la ciencia ginas del templo de mi Dios y no saldrá de allí, en verdad, que este universo es grandioso, y sólo comienza uno a ver su majestad cuando entra en la cuarta dimensión. Si hay algo que causa hoy en día cierto asombro, es lo relacionado, precisamente, con los extraterrestres. Basta que nosotros fijemos la mirada en el cielo azul en noches estrelladas, para percibir, de cuando en cuando, alguna nave cósmica que se desliza veloz a través del firmamento. Mucho se ha discutido sobre la realidad de los extraterrestres, hay quienes suponen que eso es pura fantasía, sin embargo, en nombre de la verdad yo les doy a ustedes testimonio veraz sobre los extraterrestres. Yo logré contacto directo con ellos, los vi, los toqué, me convencí hasta la saciedad de que no son una mera fantasía como suponen los ignorantes ilustrados. Allávame, precisamente, en el desierto de los leones. Una nave aterrizó en un claro del bosque, me dirigí al lugar. Encontré precisamente la nave sostenida sobre un trípode de acero. Me así fuertemente a aquel trípode rogando, pues, al capitán que había salido del interior de la nave seguido de su tripulación. Le suplicaba, claro, que me llevara a otro mundo del espacio, al planeta Marte. A Marte. Me dijo. Sí le dije, a Marte. Eso está allí no más. Contestó. Para él eso era como ir a la tienda de la esquina. No pude menos que quedar perplejo. Observé aquella tripulación, unas doce personas. Todos de mediana estatura, delgados, su piel cobriza, sus ojos azules en los cuales se reflejaba el infinito. Sus cabellos largos cayendo sobre sus hombros. Su nariz recta, labios finos, delicados, oreja pequeña y recogida, amplía frente, manos con dedos cónicos, alargados, como los de un Francisco de Asís o un Antonio de Padua. Vestidos con sus trajes de viajeros del espacio, sus zapatos adheridos a la vestidura formando un todo completo. Avanzó la tripulación unos pasos y se sentaron sobre unos troncos del bosque. Yo aguardaba. Suplicaba se me llevara a otros mundos del espacio. Soy escritor decía y si logro conocer otras civilizaciones en el infinito, me gustaría traer tales datos a mis hermanos de la Tierra. Pido, no por mí, porque mi persona no vale nada, suplico en nombre de la humanidad. Fa simbología esotérica gnóstica 210 La pentalfa o pentagrama esotérico Título en la edición impresa original de AGEAC Simbolismo del pentagrama esotérico Número de conferencia 210 Fuente en audio Descargar calidad de audición regular Correlación texto barra audio no comprobada 1806 Samael Aún Weor El quinto evangelio 210 La pentalfa o pentagrama esotérico Fecha de grabación desconocida Lugar de grabación no consta con texto Segunda cámara fuente del texto 1 Edición impresa del quinto evangelio Y así analizamos a fondo la pentalfa, podemos ver en el ángulo superior un 4. Ese es el símbolo de Júpiter, el padre de los dioses, el símbolo del espíritu divino de toda criatura que viene al mundo, el símbolo del eterno Dios viviente. Debajo de ese 4 verán ustedes unos ojos, siempre abiertos. Son los ojos precisamente de la divinidad, de Dios. Ante este símbolo de Júpiter, con los ojos del espíritu siempre abiertos, tiemblas las columnas de ángeles y de demonios. Tal símbolo hace huir horrorizados a los tenebrosos. Se abre la pentalfa con sus brazos en forma extraordinaria, como cuando un hombre está de pies con sus piernas y brazos abiertos. Pero si observamos cuidadosamente esos brazos de la pentalfa, abiertos, veremos en ellos el signo de Marte, el planeta de la guerra, y ya sabemos que el ocultismo marciano es terrible. En las esferas, no superiores sino inferiores de Marte, encontramos terribles magos negros que tiemblan ante este signo terrible de la pentalfa. Obviamente, tal signo marciano, puesto en los brazos de la estrella de cinco puntas que es el hombre, nos da fuerza. No la fuerza física, que es una fuerza de tipo muy inferior, no. Nos da la fuerza del espíritu, para vencer a los malvados. Los dos ángulos inferiores abiertos, que son las dos piernas de cada uno de los cuando nos paramos con ellas abiertas, llevan la asignatura de Saturno. Y ya sabemos lo que es el aspecto negativo de la esfera de Saturno, lo que es la terrible magia negra. Obviamente, los tenebrosos la entienden si está colocado ese signo en las piernas hacia abajo. Si arriba tenemos a Júpiter con los ojos del espíritu siempre abiertos, es obvio que los tenebrosos, viendo esto, se horrorizan, no pueden resistir, se retiran. Al lado derecho, colocando la imagen frente a frente, vemos la luna y a la izquierda vemos al sol. Pero si colocamos la imagen, no de frente a frente, sino a nuestro lado, es claro que a la derecha estará el sol, ¿verdad? Y a la izquierda la luna. El sol está representado por un círculo, con un punto en el centro. Ese sol radiante del espíritu nos ilumina el camino. A la izquierda está la luna. El sol representa a las fuerzas solares, a las fuerzas positivas, masculinas. La luna representa a las fuerzas negativas, femeninas. En el centro aparece el caduceo de Mercurio, bajo el signo precisamente de Mercurio. Ese caduceo de Mercurio es muy importante, y encima va el signo del planeta Mercurio. Es obvio que Mercurio es el mensajero de los dioses, es el planeta que está más cerca al sol, es el ministro del sol. Sin Mercurio no sería posible llegar a la autorrealización íntima de ser. Bajo Mercurio, precisamente, aparece su caduceo, con las alas del espíritu siempre abiertas. Tal caduceo está en la espina dorsal del hombre, en nuestra médula espinal, con ese par de cordones simpáticos, conocidos en el oriente como Ida y Pingala. Un par de cordones que se enroscan en la forma que ustedes lo ven en el caduceo de Mercurio. Por ese par de cordones nerviosos, sube la energía creadora hasta el cerebro. Ahora nos extenderemos, después de esta explicación somera, aún más. Bueno, también aquí 1807 Samael a un weor. El quinto evangelio. 210 La pentalfa o pentagrama esotérico tenemos, en esta pentalfa, el báculo de los patriarcas, la vara de Aarón, la caña de bambú de siete nudos, el cetro de los reyes, la vara de José Florecida, que es la espina dorsal. Obviamente, por el canal medular espinal es por donde debe subir el fuego sagrado hasta el cerebro, para pasar de allí al templo corazón. También aparece en la pentalfa la espada flamígera, que no es más que el fuego sagrado en cada uno de nos. Sin la espada flamígera, no seríamos verdaderamente discípulos. Cuando un ángel pierde su espada, ese ángel se ha caído, y entonces es precipitado hacia los infiernos atómicos. Aparece también, en la pentalfa, en la parte superior, el cáliz, de manera que vemos el cáliz, el báculo y la espada. Ese cáliz, indudablemente, representa el yoni es decir, al útero, así como el báculo representa el falo, el principio masculino, y la espada al fuego sagrado. Indudablemente, tenemos que aprender a manejar el báculo y la espada, y tenemos que trabajar también con el vaso de Hermes, si es que queremos realizar la gran obra. La palabra tetragramatón, es bastante interesante. Tetra es la trinidad dentro de la unidad de la vida. Tetragramatón es el santo cuatro, pues. Porque el padre es el número uno, el hijo es el dos, el espíritu santo es el tres. Pero ellos, los tres, emanan de la insop, es decir, de la estrella atómica interior que siempre nos ha sonreído. Y los tres, emanando de él, de la insop, forman el cuatro el tetragramatón. Esta palabra, tetragramatón, es mántrica. Alguna vez quise experimentar con el tetragramatón lo vocalicé en los mundos superiores de conciencia cósmica, y entonces, muchos inefables de los nueve cielos luna, mercurio, venus, sol, marte, júpiter, saturno, urano y nectuno emergieron para ver que pasaba, como diciendo. ¿Por qué habéis pronunciado el nombre del eterno en vano? Yo mismo me sentí perplejo, confundido. Si colocamos el pentagrama en esta forma, es decir, con el ángulo superior hacia abajo y los dos ángulos superiores hacia arriba, tenemos el signo de la magia negra en vez de concurrir a nuestras invocaciones las columnas de ángeles, concurrirían las columnas de demonios. Cuando un iniciado se cae, cuando derrama el vaso de Hermestris Megisto, entonces es fulminado por el arcano 16 de la cábala, y cae con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, en la forma de la pentalfa invertida. Así es como han caído los grandes iniciados. Si a la entrada de nuestra habitación pintamos con carbón el signo de la pentalfa, con el ángulo superior hacia adentro y los dos rayos inferiores hacia afuera, huirán de nuestra recámara los tenebrosos. Pero si lo pintáramos con el ángulo superior hacia afuera y los dos rayos inferiores hacia adentro, vendrían a nuestra recámara los tenebrosos. Cuando se pone el pentagrama en vidrio, es decir, en un cuadro, eso espanta terriblemente a los malvados. Y si se pinta en vidrio, también los hace huir despavoridos, y si se lleva sobre el pecho, ya en oro o en plata, estaremos bien protegidos contra las fuerzas de las tinieblas. Es pues, el pentagrama, de un poder mágico realmente sorprendente. Vemos, en los brazos, varias letras hebreas. Aparece Iodhebawe. Esa palabra Iod, como principio masculino, o partícula divina, más bien como chispa virginal, es terrible. Iodhe, he ahí el aspecto masculino y femenino de la divinidad. Iod, principio masculino divino. E, principio femenino divino. Pau, principio masculino sexual o sea el lingam. E, el yoni, el yoni femenino. Hay un modo de pronunciación de las letras hebraicas Iodhebawe, pero es terriblemente 1808 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 210 La pentalfa o pentagrama esotérico divino. Y no en vano se deben cantar esos mantrams, porque esas cuatro letras hacen vibrar la divinidad interior. Se dice que es el nombre del eterno, y en vano no se debe pronunciar. Esto nos invita a la reflexión. Aparecen otras letras hebraicas I, para recordarnos ciertos procesos de la divinidad, pero sobre ellos ahora guardaré silencio. Aparecen números, como para recordarnos la trinidad dentro de la unidad del tetragramatón, pero no es obligatorio que esos números vayan ahí. Esos ya son perfectamente convencionales. Lo importante es que vaya el tetragramatón, que ya sabemos que es la trinidad dentro de la unidad de la vida el santo 4. Indudablemente, mis caros hermanos, el pentagrama es el ser humano, el microcosmos, dentro del cual he dicho está el infinito. Hay que trabajar con ese caduceo de mercurio que aparece en la pentalfa, es decir, hay que transmutar el esperma en energía, para despertar el fuego sagrado y hacerlo subir por la espina dorsal hasta el cerebro. Solo así será posible desarrollar todas nuestras facultades y poderes. Hay que trabajar con ese caduceo de mercurio que tenemos en nuestra espina dorsal. Obviamente, cuando nosotros sabemos transmutar el esperma en energía, cuando no cometemos el crimen de derramar el vaso de Hermestris Megisto, entonces el esperma no eyaculado se transforma en energía seminal. Esa energía, a su vez, se bipolariza en átomos solares y lunares de altísimo voltaje que suben por dos cordones nerviosos que se enroscan en la espina dorsal, los dos cordones que aparecen en el caduceo de mercurio. Más tarde, los átomos solares y lunares hacen contacto en el triveni, cerca del coxis, y entonces por inducción despierta una tercera fuerza. Quiero referirme, en forma enfática, al fuego sagrado de la espina dorsal, al fuego pentecostal, al fuego geovístico, al fuego sexual. Tal fuego, ascendiendo lentamente, de vértebra en vértebra, va despertando distintos poderes en el hombre. Hay que trabajar, indudablemente, con el sol y con la luna los principios masculino y femenino, es decir, el hombre con su mujer, la mujer con el varón. Solamente así es posible despertar ese fuego sagrado que nos ha de transformar radicalmente. Hay que aprender a manejar el báculo y la espada, hay que aprender a manejar el vaso de Hermes, la copa sagrada. Solo así es posible la transformación total. En mi pasada plática decía que cuando un hombre se casa con una mujer que no le pertenece por esposa, sino que caprichosamente la toma, violando la ley, es fácil reconocerla porque el día de la boda aparece calva. Ella, inconscientemente, con el velo, viene a cubrir en tal forma el cabello, que realmente no se ve su pelo. Aparece como si no tuviera cabello calva. Esto no lo saben, naturalmente, las mujeres todas. Si lo supieran, pues buscarían la forma de no verse calvas, de que su cabello saliera por todas partes. Entonces se dice que el hombre es marcado con una estrella fatal en la frente, es decir, con la pentalfa invertida, con el fuego luciférico. Cuando un hombre es también infiel a su esposa, a la esposa que le ha dado la gran ley, entonces cae, como la pentalfa invertida, con la cabeza hacia abajo y las dos piernas hacia arriba, y llevará en la frente, el símbolo fatal de la estrella invertida. En la Edad Media existieron los grandes misterios esotéricos gnósticos. Aquel neófito que era 1809 Samael a un weor. El quinto evangelio. 210 La pentalfa o pentagrama esotérico candidato a la iniciación, se le conducía con los ojos vendados hasta una gran sala. Allí se le quitaba la venda. Lo primero que se presentaba ante su vista, era el macho cabrío de Méndez, el diablo. Pi, en perfecto orden el ángulo superior hacia arriba y los dos ángulos inferiores hacia abajo. Se le ordenaba, al neófito, besar el trasero del diablo. Si el neófito temblaba, no obedecía, se le volvía a poner la venda y luego se le sacaba por otra puerta. Jamás sabía él por dónde había entrado, nunca por dónde había salido. Mas se obedecía, desde las piernas mismas del diablo, sobre ese cubo sobre el cual aparecía él sentado, sobre esa piedra cúbica sobre la cual aparecía él sentado, salía una hermosa doncella que lo recibía con oscuro de paz y brazos abiertos. Entonces era recibido por toda la hermandad y aceptado como caballero gnóstico. Esos eran gnósticos rosacruces, que conocían verdaderamente los misterios de la rosa y de la cruz. No quiero decir que ya fueran rosacruces de verdad, porque rosacruz es una palabra mayor. Rosacruces existen solamente allá, arriba, en los mundos superiores. Aquí abajo sólo existen aspirantes a rosacruces. Para llegar a pertenecer a la auténtica orden rosacruz, hay que ser gnóstico. Pero, ¿qué es la rosa? No es, acaso, el símbolo del logos divino? ¿Qué es la cruz? Ya sabemos que es absolutamente sexual. ¿Saben lo que hay que hacer para que florezca la rosa en esa cruz? ¿Ustedes saben lo que eso significa, que el logos llegue a florecer mediante el trabajo sexual en nosotros? Eso es algo muy terrible, indecible. Solamente cuando se llega a eso, somos rosacruces. Gnósticos rosacruces. Antes de tal instante, podemos ser aspirantes a rosacruces. Nadie podría entrar a la rosacruz de oro, sin ser gnóstico, sin la G de la generación. ¿Cómo, de qué manera, si es necesario que la rosa florezca mediante el trabajo sexual en nosotros? ¿Cuál es la rosa? Ya lo dijimos el logos. Pero, ¿que florezca el logos en el sexo y mediante el sexo, habrán visto ustedes algo más terrible? Un cuadro de Kungat, en la Edad Media, es maravilloso. Aparece, en él, el Cristo crucificado, pero he ahí lo grande con el falus erecto, hecho luz. Solo así es posible ser gnósticos rosacruces. En la Edad Media, repito, eran aceptados en esos templos gnósticos los aspirantes a rosacruces, después de aquella iniciación. Pero, ¿qué significaba en sí, incuestionablemente, aquel macho cabrío de Méndez? Obviamente, al tipo en Vapometo. Yo creo en el misterio del Vapometo. Declara el gnosticismo universal. Y es que el Vapometo Lucifer, es una de las partes variadas de nuestro ser. Nuestro ser íntimo, tiene muchas partículas. Una de ellas es Lucifer reflexión del logos, sombra de nuestro propio logo íntimo, proyectada en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, para nuestro propio bien, he ahí el misterio del Vapometo y del Abraxas. El gallo de los Abraxas es tan gnóstico, que bien vale la pena que lo recordemos indudablemente representa la resurrección. Pero, ¿podría ser, acaso, posible la resurrección sin Lucifer? Imposible, ¿verdad? Esto lo sabían hasta los nahuas. El Lucifer nahuatán amado en el templo de Chapultepec por los gnósticos Rosacruces, el Xolotl, va en cada uno de nos. Ese es el fuego viviente y filosofal que yace en el fondo profundo de nuestras aguas seminales, en las honduras vivas de nuestro caos metálico sexual. En la raíz de todo esperma. ¿Podría trabajarse sin Lucifer? 1810 Samael Aun Weor El Quinto Evangelio 210 La Pentalfa o Pentagrama Esotérico Inri, dicen los gnósticos. Ese Inri está puesto sobre la cruz del Salvador del Mundo. Pero, ¿dónde está esa cruz? Vuelvo a repetir que Lingam John y Fallo Utero, conectados sexualmente, hacen cruz. Entonces la cruz la cargamos cada uno de nos y debemos trabajar con la cruz, porque allí está el Inri, e Inri es Ignis Natura Renovatur Integram el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Así, pues, Lucifer Nahuasho Lovl, el macho cabrio de Méndez, escondido en el fondo de nuestro sistema seminal, es ese fuego viviente y filosofal, mediante el cual podemos transformarnos radicalmente. En la Catedral de Notre Dame de París, aparece una estatuilla muy interesante el cuervo. Él mira hacia allá, hacia un rincón, y en ese rincón hay una piedrecita. La piedra del centro. Le dicen, la piedra superior del ángulo, la piedra maestra, el diablo. Pero qué curioso es ese diablo de la Catedral de Notre Dame de París allí todos los fieles apagan sus veladoras, después de sus ritos y oraciones. Sí, esa es la piedra filosofal, realmente. Las antiguas sibilas decían, verdadero filósofo es aquel que sabe preparar el vaso, pero ¿cuál vaso? Pues el vaso de Hermestris Magisto. ¿Dónde está ese vaso? Aquí aparece en el pentagrama, es el cáliz sagrado, es el cáliz en el que bebió Cristo durante la última cena. Sí, es el santo grial, sobre el cual hay tanta y tanta literatura caballeresca. Hay uno que resplandece allá, en el templo de Montserrat España, Cataluña. Copia de él tenemos en el templo de Chapultepec. Ese vaso de Hermestris Magisto hay que prepararlo, es el vaso aquel donde está contenida la materia prima de la gran obra. El vaso de Hermés, donde está contenido el esperma sagrado, el Enseminis. Hay de aquel que derrama el vaso de Hermés, porque entonces cae como la pentalfa invertida, con el ángulo superior hacia abajo, y los dos rayos inferiores hacia arriba. Cae así, en el fondo del abismo, y esto es realmente doloroso, mis queridos hermanos. Continuemos ahora con el sello de Salomón, que aparece también aquí, en este dibujo magistral de la pentalfa, con los dos triángulos enlazados. Es obvio que para poderlo entender, necesitamos ser alquimistas. ¿Cómo podríamos entenderlo, sin la alquimia sagrada, de qué manera? Vienen a mi memoria, en estos momentos, acontecimientos trascendentales de mi presente reencarnación. Era yo muy joven todavía, y ella se llamaba Urania. El infinito. Vivía yo siempre enamorado de Urania, de ese cielo poblado por innumerables galaxias, por torbellinos de mundos que como gotas de oro, se precipitan en el abismo sin fin. Un día, ese estado de Samadhi, abandoné todos mis vehículos para sumergirme, totalmente, en el paracleto universal, más allá del bien y del mal, mucho más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. En estado, dijéramos, de supernirvánica felicidad, dichoso entre aquella región inmaculada del espíritu universal de vida, hube de entrarme por las puertas del templo. Entonces abrí el gran libro de la naturaleza y estudié sus leyes. El éxtasis aumentaba, de instante en instante, de momento en momento no hay mayor dicha que aquella de sentirse el alma desprendida, porque entonces, el pasado y el futuro se hermanan dentro de un eterno ahora. Cuando regresé de aquel Samadhi, cuando volví a este cuerpo físico, cuando penetré dentro de mi vehículo por esa glándula pineal, tan citada por descartes como la puerta del alma, hube de 1811, Samael Aunweor. El quinto evangelio. 210 La pentalfa o pentagrama esotérico recibir una extraordinaria visita. Ciertas damas adectos, surgidas de aquel paracleto universal, se hicieron para mí visibles y tangibles en el mundo de la forma densa. Una de las mismas, llena de extraordinaria dulzura, poniendo en dedo anular de mi mano derecha un anillo con el sello de Salomón, exclamó. Habéis pasado la prueba del santuario. Muy pocos son los seres humanos que han podido pasar esa terrible prueba. Me bendijo y se fue, quedando un anillo en el dedo anular de la diestra. Me levanté muy feliz y desde entonces me sentí dichoso. Cada vez que lograba escaparme a de cuerpo denso, veía en mi diestra al prodigioso anillo, formado, sí, con aquella substancia inmaculada blanquísima y divinal de aquella región del paracleto universal, donde el tiempo no es. Mas hay acontecimientos trascendentales y trascendentes cualquiera de esas noches del misterio, después de hallarme en un jardín lleno de flores sublimes, viva representación alegórica de las virtudes divinales, tuve la dicha, sí, de penetrar en un templo de belleza. Entre el aroma que se escapaba de los pebeteros, flotaba con mi vehículo sideral, dichoso. La música de las esferas hacía vibrar el cosmos infinito, y cada melodía me estremecía íntimamente. De pronto, deteniéndome ante el ara sacra, frente al Mahatma de aquel lugar divino, en aquel rincón del amor, miré el anillo allí estaba, y lo toqué con la mano izquierda, lleno de gran curiosidad. Entonces exclamó el Mahatma. Ese anillo ya no te sirve, porque lo habéis tocado con la mano izquierda. Sin embargo, voy a consultarlo. Después me dio ciertas explicaciones sobre el mismo. Me dijo que tal anillo representa vivamente al logos del sistema solar, que las fuerzas sexuales, masculinas y femeninas, allí trabajan. Que las seis puntas son masculinas, que las seis ondas entradas, entre punta y punta, son femeninas, estuvo explicándome que las seis puntas y las seis ondas entradas, entre punta y punta, forman doce radiaciones, y que las doce radiaciones, mediante la alquimia logóica, vienen a cristalizar en las doce constelaciones del Zodíaco, el cual es, para nuestro sistema solar, una verdadera matriz cósmica, el Mahatma guardó después silencio y se retiró. Pasaron los tiempos, nunca más volví a ver mi anillo en la diestra. Siempre inquiría, siempre buscaba, siempre clamaba por aquel anillo. A diversos esoteristas, le escuché comentarios, mas nadie sobre la faz de la Tierra podía darme una explicación satisfactoria. ¿Cuándo había de volver a conquistar el prodigioso anillo? Pasaron los años y al fin entendí, amigos, el triángulo superior es el azufre de la filosofía secreta, el fuego viviente de los alquimistas. El triángulo inferior, que se enlaza con el superior, es el mercurio. Yo había realizado la gran obra, allá en el continente Mulemuria, que se hundió entre las ondas embravecidas del Pacífico, hace unos 18 millones de años, entonces había logrado la integración completa del azufre y del mercurio, había realizado en mí mismo la piedra filosofal. Por tal motivo, se me había entregado el prodigioso anillo. En esos tiempos idos, había pasado la prueba del santuario. Sí, había realizado la gran obra, esa que realizó Nicolás Flamel, la misma que realizó Raimundo Lulio, Jesuad Empandirá, Kutumi, San Germán, el enigmático y poderoso conde Cagliostro, Quetzalcóatl y muchos otros. Mas es verdad y de toda verdad, que después de haber realizado la gran obra, es decir, después de 1812 Samael Aun Weor, el quinto evangelio, 210 la pentalfa o pentagrama esotérico haber pasado la prueba del santuario, después de haber estudiado el gran libro y de desatar sus siete sellos, cometí el error de tocarlo con la mano izquierda, hace tal vez un millón de años, poco más o menos no digo tal vez. Seguramente, hace un millón de años. Es decir, después de haber logrado la unión de los dos triángulos, la integración del azufre y del mercurio, hice eso me lancé como la pentalfa invertida, con la cabeza hacia abajo y las puntas hacia arriba. Ya estaba prohibido del sexo y cometí el error del conde Zenón Zanoni volver al sexo. Si el conde Zenón Zanoni se enamoró de Viola, la gran napolitana, yo también cometí el error de enamorarme de una hermosa doncella de la primera subraza de la quinta raza raíz, en la meseta central de Asia, hoy Asia. Fue entonces cuando perdí el prodigioso anillo, fue entonces cuando sobrevino en mí la reducción metálica. Y así, como Bodhisattva caído, anduve de existencia en existencia, hasta que en la presente existencia resolví ponerme de pie otra vez, para servir de instrumento al padre, porque él es el que inicia la nueva era del Aquarius, entre el augusto tronar del pensamiento. Amigos, ese azufre es el fuego sagrado que hay que despertar, para desatar los siete sellos del gran libro de la sabiduría, del gran libro de la naturaleza. Que ese libro esté citado en el Apocalipsis del Vidente de Padmos, es verdad. Cuando se desata el primer sello, viene un gran acontecimiento, y con el segundo, y el tercero, y el cuarto sello y el quinto, y así sucesivamente, pero cuando se rompe el séptimo sello, son hechos rayos y truenos, granizo y grandes terremotos. Cada uno de nosotros tiene obligación de desatar los siete sellos del gran libro, mediante el fuego sagrado. En forma residual, elemental, decimos que cuando el Kundalini va subiendo por la espina dorsal, se van desatando los siete sellos pero eso es elemental, ¿verdad? Decimos que se desata el primer sello cuando se abre la iglesia de Efeso, el chakra coxígeo, que nos da poderes sobre los gnomos de la tierra. Y cuando el fuego sagrado sube a la altura de la próstata, decimos que hemos desatado el segundo sello, que nos da poder sobre las aguas de la vida. Y cuando el fuego sagrado sube a la altura del plexo solar, decimos que hemos desatado el tercer sello, que nos da poder sobre el fuego flamígero. Y cuando sube a la altura del corazón, decimos que hemos desatado el cuarto sello, que nos da poder sobre las criaturas de los aires. Y cuando sube a la altura de la laringe creadora, Ahora, decimos que hemos desatado el quinto sello, que nos da poder sobre la casa puro y la plariaudiencia. Y cuando llega a la altura del entrecejo se abre ese loto maravilloso que nos permite ver las grandes realidades de los mundos superiores entonces se dice que hemos desatado el sexto sello. Y el séptimo, se dice que es cuando llega el fuego a la glándula pineal, porque adquirimos la polividencia y muchas otras facultades. Pero eso es elemental, completamente elemental. Ese es tan solo el primer trabajo. Desatar los siete sellos en forma magistral, es algo más terrible, mucho más terrible. Como quiera que esto pertenece a la alquimia, voy siquiera a dar algunas nociones, sobre eso que es terrible. Se dice, mis caros hermanos, en lenguaje ya alquimista, que debemos pasar por tres calcinaciones, y eso está representado con el símbolo viviente de la salamandra. La primera calcinación pertenece a la montaña de la iniciación. ¿Qué calcinamos allí? ¿Qué es lo que vamos a cocer y recocer y volver a cocer? La sal roja se nos ha dicho, que no es más que fuego petrificado, azufre petrificado, porque el fuego, en alquimia, está representado por el azufre. Esa sal roja, son los elementos inhumanos que llevamos dentro, que deben ser reducidos a cenizas. He ahí la primera calcinación. La segunda es más avanzada, pertenece a la segunda montaña hay que volver a calcinar las cenizas de esa sal roja, para sacar de ella diversos elementos espirituales. Es bastante 1813 Samael a un Weor. El quinto evangelio. 210 La Pentalfa o Pentagrama Esotérico. Interesante esto. Allí se trabaja con las esferas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La tercera calcinación va más lejos hay que volver a esa sal roja, a las cenizas que ya han quedado, a recogerlas y volverlas a cocer, para extraer por fin, de allí, la sal metálica, incombustible y fugaz, es decir, los elementos divinales, más profundos, que embotellados están normalmente entre el ego. Ya extraídos, se fusionan con la conciencia, para que ésta resplandezca, abrasadoramente, entre el seno del universo. Solo después de la tercera calcinación, canta el gallo de la pasión, que representa la resurrección. Por ello es que el Cristo dijo. Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces, la primera negación corresponde a la primera calcinación de la alquimia, al primer cocimiento de la sal roja, porque tenemos que hundirnos en los mundos infiernos para trabajar, obviamente, porque ese es el palacio de la alquimia. Entonces se dice que hemos negado al Cristo, porque en los mundos infiernos debemos trabajar como demonios, vivir como demonios, pero destruyendo nuestros elementos inhumanos. Con la segunda calcinación, se dice que hemos negado al Cristo por segunda vez, porque nos toca volver a los mundos infiernos a trabajar, a seguir desintegrando los defectos psicológicos que llevamos muy sumergidos en nuestras propias. FA 211 El esoterismo del toreo Título en la edición impresa original de AGEAC. Esoterismo gnóstico de la tauromaquía Número de conferencia 211 Fuente en audio Descargar calidad de audición Buena correlación Texto barra audio no comprobada Fecha de grabación Desconocida lugar de grabación no consta Contexto tercera cámara Fuente del texto 1 Edición impresa del quinto evangelio El torero era sagrado El ruedo representaba siempre al zodíaco Y en nombre de la verdad diremos que, en realidad, estaban los doce signos zodiacales adornando al ruedo Brillaban, centelleaban, resplandecían El torero representaba al maestro, los aprendices están simbolizados en los picadores, y los compañeros con los banderilleros Aprendices, compañeros y maestro Obviamente, el aprendiz siempre está en la bestia, en el caballo camuflado, símbolo de la mente Trata de picar a la bestia y lo logra, quitándole un poco de fuerza Sin embargo, es vulnerable por todas partes, y bien puede el toro, con sus cuernos, traspasar a la bestia En todo caso, el aprendiz, el principiante, no puede ser más que picador En cuanto a los compañeros, los banderilleros, es diferente Saben lidiar un poco mejor al toro 1814 Semaela Unweor El quinto evangelio 211 El esoterismo del toreo todavía no son maestros en el arte Tomar al ego para luego destruirlo, no es labor tan fácil El maestro es diferente Está adornado con su capa de hierofante Él debe manejar la espada flamígera con gran maestría y luchar con el toro a la maravilla Y por fin, traspasarlo con la flamígera espada En la Atlántida, sí, los reyes de todo el continente concurrían a ese evento sagrado Entonces el toreo no se miraba desde un punto de vista profano, sino desde un punto de vista esotérico Concluido el evento, bebían todos los reyes de la sangre del toro Como diciendo que estaban dispuestos, en sí mismos, a la lucha, a toda costa querían ellos desintegrar del ego Volverlo polvareda cósmica Es pues, el toreo, un evento que viene de los antiguos tiempos, de Atlántida, la famosa Que otrora se sumergiera, con su poderosa civilización, entre el océano que lleva su nombre Ese es el aspecto esotérico de los misterios taurinos, que muy pocos han entendido Lástima es que por estos tiempos, ya se hayan olvidado tales misterios Así, repito, originalmente vino, esto del toreo, del templo de Neptuno, en la lejana Olysis Hasta aquí, pues, sobre lo que del toreo les he dicho FA-212 La madre divina Título en la edición impresa original de Ageac Arte hermético de velado Número de conferencia 212 Fuente en audio Descargar calidad de audición Buena correlación Texto barra audio No comprobada Parece ser un fragmento de una conferencia Mayor fecha de grabación Desconocida Lugar de grabación no consta con texto Tercera cámara Fuente del texto 1 Edición impresa del quinto evangelio IA, de Mercurio, de profunda significación, con sus alas del espíritu siempre abiertas También vemos dos figuras animalescas semejantes al dragón, obviamente, representarían al azufre y el mercurio de los sabios Y hay una figura heroica ahí, que sube, que se levanta cerca a aquellos dragones, como para simbolizar al Hércules Obviamente, solo mediante el heroísmo es posible que el fuego surja o camine por la médula espinal del ascetanóstico En el fondo de todo, y como basamento, hay un hombre muy interesante esa figura humana Los ojos cerrados y meditativo reflexión Su cabello es semejante a los vegetales Y el fuego, en sí mismo, en todas partes rodea aquella escena, fuego extraordinario Y la cruz hierática, como para indicarnos que solo mediante el cruzamiento del Lingam Johnny, es posible despertar el fuego Pi, en sí misma, está profundamente significativa Ya en el fondo las estrellas Pi, todo en 1815 Ahora, nos presentan aquí, nada menos que la figura heroica de un hombre Este tiene un aspecto hierático Músculos perfectamente desarrollados Obviamente, está él tocado en su cabeza con los símbolos del antiguo Egipto de los faraones Este hombre representa al heroísmo que se ha de tener para poder realizar la gran obra La serpiente ha subido por su espina dorsal, ha llegado a su cabeza Parece tremendo Hacerla subir por el canal medular es magnífico Pero, hermanos, más extraordinario es ser devorado por la serpiente Cuando uno es devorado por la serpiente, se convierte en serpiente Por eso clamaban los hierofantes antiguos diciendo Soy una serpiente, aquí vemos otro cuadro también muy hermoso Agradecemos al artista que lo pintó habernoslo presentado En realidad estas obras son muy buenas Allá vemos a la sacerdotisa, al eterno femenino No podría faltar jamás entre las dos columnas del templo Hakin y Boaz Hakin es el elemento masculino, Boaz lo es femenino He ahí a la madre divina Kundalini sentada entre las dos columnas A la papisa del templo, a la ciencia oculta Obviamente, ella es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será Ella, la sacerdotisa, es la divina madre cósmica sentada en su trono en el arcano 2 del tarot Sin la madre divina no podríamos nosotros realizar ningún progreso efectivo Me viene a la memoria, en estos momentos, épocas dolorosas del pasado que ahora comparto con ustedes Esta noche luchaba, hace muchísimos años, para eliminar de mi naturaleza psicológica determinados elementos inhumanos La lucha era terrible Sufría lo indecible Fracasaba en muchas pruebas y no avanzaba Una noche a esas tantas llegué al templo El guardián en esa puerta mirándome fijamente exclamó De entre un grupo de hermanos que trabajaron en la novena esfera y que, después de haber trabajado, se presentaron en este templo Tú eres el más avanzado, pero ahora dijo te estás estancando ¿Por qué? Exclamé, porque te falta amor Naturalmente quedé asombrado, pues, yo he venido siempre sufriendo un amor tremendo por todos mis semejantes ¿Y por qué me va a faltar amor? Refuté al guardián Respondió ¿Por qué te habéis olvidado de tu madre? Eres un hijo ingrato, y un hijo ingrato no progresa en estos estudios Yo quedé alarmado francamente Mi madre había desencarnado hacía mucho tiempo Respondí Pero si yo no sé dónde está ella ¿Cómo que no vas a saber dónde está ella? Imposible Esto que te estoy diciendo es para tu bien Bueno, trataré de saber algo Dije, entré en meditación, quise comprender las palabras del guardián del templo Y al fin comprendí En realidad de verdad, aquel hombre se estaba refiriendo, concretamente, a la divina madre De 1816 Samael Aún Weor El Quinto Evangelio 212 La madre divina Kundalini, al arcano 2 del tarot que ahí ven ustedes representada, a la papisa, a la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes Me concentré en ella terriblemente Le supliqué eliminar de mi naturaleza determinados elementos inhumanos y en verdad fui auxiliado Debi Kundalini Shakti, la papisa del tarot, me asistió, y pude en verdad eliminar de mi naturaleza todos esos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos Solo ha quedado en mí, el ser El ego ya murió, no existe ya en mí Gracias a eso, solo el ser a través de esta, mi insignificante persona que nada vale, puede instruir libremente sin el inconveniente aquel del ego Hasta aquí mis palabras Paz Inverencial FA 213 Entrevista de Fernando Moya 4 Título en la edición impresa original de AGEAC Simbología gnóstica de los animales Número de conferencia 213 Fuente en audio Descargar Calidad de audición Regular Correlación Texto barra Audio No comprobada Fecha de grabación Desconocida Lugar de grabación No consta Contexto Entrevista Al V.M. Samael Aún Weor Fuente del texto 1 Edición impresa del quinto Evangelio Discípulo Y a maestro Una explicación de cómo podemos comprender el yo del adulterio Maestro Pues, solamente a través de la reflexión profunda y de la meditación de fondo, de lo contrario no sería posible eso En todo caso, hay que buscar la media diferencial, para que exista comprensión matemática de cualquier defecto de tipo psicológico Si sumamos, por ejemplo, 20 más 20 nos daría 40, ¿no? 20 es una cantidad 40 es el resultado de la suma de 20 más 20, sería otra cantidad, ¿no? Existe una media diferencial entre esas dos cantidades, que indubitablemente sería, pues, 20 Porque si dividimos a 40 entre 2, nos da 20, que es la media diferencial Pues bien, 20 y 20 son 40 y la media diferencial son 20, ¿qué quiero decir con esto? Sencillamente, que debe haber plena unión del ser con el saber Y cuando digo saber es sobre el tal defecto de tipo psicológico pongamos el del adulterio Pues, no podríamos saber si no entramos en meditación de fondo Es obvio que si conseguimos hacernos conscientes del defecto, en sí mismo, pues, el ser y el saber habrán quedado unidos Bien, y del resultado de la unión del ser con el saber, resulta la media diferencial, es decir, la cantidad matemática exacta El sujeto ha logrado la comprensión Más comprensión no es todo, hay necesidad de eliminación No se podría eliminar sin el auxilio superior Porque la mente, por sí misma, puede rotular cualquier defecto con distintos nombres Pasarlo de un departamento a otro del entendimiento Esconderlo de sí misma En 1817 Samael Aunweor El quinto evangelio 213 Entrevista de Fernando Moya Cuatro de los demás Justificarlo, etcétera Pero jamás podría comprenderlo integralmente Para la comprensión integral se necesita la ayuda del ser Lo mismo sucede para eliminación La mente, por sí misma, no podría eliminar Para eliminar se necesita, definitivamente, la ayuda de Devi Kundalini Shakti La serpiente ignia de nuestros mágicos poderes De este mismo proceso tenemos que usarlo con el odio, la envidia, la pereza M Con cualquiera Solo a través de la meditación interior de fondo podemos llegar a la comprensión matemática CMD Maestro, el que tiene plumas verdes ¿En realidad está representando al Espíritu Santo, o qué es lo que representa? M El loro D El loro, el papagayo, como le decían aquí los aztecas M Siempre representó la castidad, eso es obvio Y si representó la castidad, representó el sexo Y si representó el sexo, representó el tercer logos, eso es obvio D ¿Y el ave ibis de los egipcios, maestro? M Pues, también viene a representar al tercer logos D ¿Y el cuervo? M El cuervo Pues, en la alquimia representa las aguas negras o putrefactas, la muerte, etc. D El cóndor, venerable maestro M El cóndor, o el águila altanera, es el símbolo, justamente, del segundo logos D El cristo M De christus, o vishnu de los hindostanes D El cisne calaamsa, es el mismo tercer logos M Volando sobre las aguas de la vida, el cisne calaamsa representa siempre al tercer logos Nunca cambia, es el poema de la melancolía Sus blancas plumas nos encantan y es un milagro plácido cuando se muere el día Le he visto callado entre Pi, espiando en los secretos junto a la laguna, cual si en sueños Pi, dialoga con la luna Es el símbolo viviente del tercer logos, también D Y la lechuza, venerable maestro M Indica la muerte D Y el budo M El buro también indica muerte Los ángeles de la muerte llevan siempre sobre sus guadañas el símbolo de la lechuza, del buro Aquí nosotros llamamos a las lechuza, lechuzas, y al budo, de colote, de Maestro, el flamenco, esa ave rosada, bonita 1818 Samael Aunueor El quinto evangelio 213 Entrevista de Fernando Moya 4M Una especie de garza grande D Sí, M Pues el símbolo viviente del tercer logos Es como la garza, el tercer logos D Y el pavo guajolote M Símbolo de la vanidad y del orgullo D Y el que llaman golero allá en Colombia Aquí como le llaman Gallinazo, chulo M A Los zopilotes Te refieres a los zopilotes, pues, indudablemente que representan a la muerte D Y el elefante que representa, maestro M El elefante siempre ha sido un símbolo también del logos Pi Pero el elefante blanco, porque los otros elefantes no tienen mucha significación D Y el caballo, venerable maestro M El caballo El caballo tiene varias representaciones Podría representar las pasiones animales Y nos acordaríamos entonces de los establos de augías Que fueron limpiados por Hércules, con el fuego sagrado O podría representar, cual el pegaso, al hombre que ha triunfado sobre la bestia D El asno M El asno, el borrico, es claro que representa al mercurio de la filosofía secreta, al azogén bruto, antes de que el mercurio real haya sido preparado El azogén bruto, es decir, el esperma antes de que el mercurio haya sido preparado C M Ser eliminado por un rayo no hay dicha más Pide Circula una energía poderosa en esos momentos M Claro Ser fulminado por un rayo, evidentemente es una muerte Pi Tan grande Por un rayo Que un rayo se ocupe de uno que no vale nada Pide Instantánea M Instantánea D Una ládiva de Dios M Por un rayo Pide Maestro, el águila bicéfala, la culebra bicéfala y todos los animales bicéfalos Están representando a la azufre y al mercurio M Al azufre Pi Subestiman a los pobres, desprecian a Pi, y entonces se caen miserablemente D Sí, porque al principio hizo prodigios, curando cantidades de gente Buscaba gente solo así, pobrecita, gente que en realidad no tenía para las curaciones Pero después, cuando la gente rica supo que él estaba 1819 Samael Aún Weor El quinto evangelio 213 Entrevista de Fernando Moya 4M Se le subió, se le subió D Empezaron a buscarlo, ya se lo llevaban en carro y ya no buscaba, ya no atendía, ya no tenía tiempo Ya despreciaba a las personas sin dinero por atender a la gente con dinero, pero un día al poner la mano, se le fueron los poderes entonces al darse el cuenta de lo que había pasado, se dejó morir CMM Mientras no se desintegre el yo del engreimiento, pues, se cometen muy graves errores Se está expuesto al fracaso De manera que esos yoes del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, de la soberbia, eso es lo que hace caer a los más grandes iniciados Compartir siempre, o convivir siempre con unos y otros, todos No quiero decir que vayamos también a despreciar a los ricos, sería tan absurdo como despreciar a los pobres Hay que tratar a los ricos y a los pobres en la misma forma, a todos por igual, sin preferencia ninguna Se necesita mucha atención, porque cuando un iniciado de esos está en la cumbre del éxito Mucha fortuna y toda esa cuestión, pues puede, francamente, olvidarse de los pobres, puede subestimarlos Puede caer en el engreimiento, en la soberbia, en el orgullo, y entonces fracasa De, hasta ahí llegó M, hasta ahí llegó Ese es un error muy grave de los iniciados Por ahí se caen muchos, se les va subiendo el orgullo y al fin van para abajo De, como dice el papá de Marta Que él no quiere subir como palma y caer como coco, risas M, eso es verdad Pi, despacio y derecho De, maestro, he estado observando en las diferentes ruinas donde he ido y allí mismo en los códices Y ahí está la mariposa, la mariposa que pasa por el proceso de la metamorfosis Ese es el mismo proceso que pasa un iniciado hasta que llega al grado de la perfección M, eso es claro Del gusano sale de la mariposa, de la crisálida Así también, de él, que es el animal intelectual, tiene que salir el hombre verdadero, el hombre auténtico Ese hombre hay que crearlo dentro de sí mismos, hasta que un día, resurja la luz del sol De, entonces, Quetzalcóatl era un hombre mariposa, todos los dioses son hombres mariposa M, bueno, es un símbolo Como símbolo representa el alma, la inteligencia del verdadero hombre De, allá en Colombia, los indios Tairona, y muchas tribus, las hacían en puro oro y con circulitos, divinas, maestro, bonitas Las enterraban Pero, inclusive he tenido mariposas de oro en la mano, pero nunca llegué a conocer la interpretación, sino hasta ahora M, representa a la psiquis, al alma De, hay algunas en forma de nariguera ¿Y la bembeza que tiene el chagmol? ¿Que es así como una nariguera gruesa que se ponían aquí los indios, eso servía para transmutar o para que servía? M, son símbolos, símbolos nada más Símbolos del verdadero hombre, no La mariposa, el hombre alado Así como dentro del animal intelectual, como crisálida se forma el hombre Así también, eso se puede representar con la mariposa Dentro de la crisálida sale la mariposa y vuela 1820 Samael Aún Weor El quinto evangelio 213 entrevista de Fernando Moya 4D Otro símbolo que hay aquí entre los nahuas es el conejo, maestro M. Pi, sus orejas largas ¿Qué podrían representar las orejas largas? D. El oído oculto M. El oído oculto, el verbo, la palabra Pi, se esconde, hace sus cuevas ¿Qué puede representar la cueva? ¿Cuál es la cueva? Hay que buscarla dentro de uno mismo la caverna que en nuestro interior cargamos De manera, que el conejo representa la verbo que hay que buscar dentro de uno mismo, la palabra D. Y el venado, venerable maestro M. El venado tiene hasta una danza por ahí La danza del venado Es patética la danza del venado, algunos la danzan a la maravilla, otros lo hacen menos graciosamente, pero quienes mejor lo hacen presentan espectáculos magníficos La danza del venado Pi, la caza del venado D. Es como ese proceso que se pasa en la iniciación, el de la captura de la cierva cerinita que representa el ascenso de la valquiria M. Eso es claro D. Y en este caso, ¿el ciervo sería el alma humana? M. El alma que sufre, llora, gime, y lucha, y al fin logra morir para tener realidad, para ser El venado D. El camello, maestro M. El camello, el dromerario, que viaja por el desierto Nosotros, cual camellos, debemos navegar por el desierto de la vida D. La pantera negra está representando a Lucifer M. La pantera negra, es pues, terrible, demoníaca, diabólica, representando al diablo en nosotros D. Yo tuve una vez una experiencia, maestro, en que veía rodeado de puras panteras negras y que me buscaban y que si me cogían las iba a pasar terribles M. Panteras negras Bueno, enemigos Centímetros D. P. M. En proceso de desencarnación D. P. M. Centímetros, un asunto monetario Una deuda Un dinero que su hermana presumía tener Suponía ella que alguien cuyo nombre no menciono lo hubiese reclamado indebidamente meras suposiciones que no tienen ningún valor fundamental En todo caso, la cuestión llegó a oídos del licenciado, y claro está, que fue tanta la contrariedad que él le produjo eso, que se le produjo parálisis facial con pérdida del lenguaje Todo por causa de una grande ira, cuyo resultado está a simple vista D. La ira lo puede llevar a uno a la muerte M. Es claro, una grande ira puede llevarlo a uno a, pi, a asuntos de panteón ¿Qué tal? 1821 Samael Aún Weor El quinto evangelio 213 Entrevista de Fernando Moya 4 centímetros M. Todo lo que nace tiene que morir ¿Entonces? D. Lo digo por la mujer M. Bueno, ya ella está asegurada D. Ah, ¿sí? ¿Ya no tiene problema? M. Sí, ya le dejó escriturados sus bienes a ella D. Ay, qué bueno M. De manera que ella, pues, hereda los bienes D. Y dinero no, ¿alguna mensualidad? M. Pues, entiendo que Bueno, de eso no puedo hablar, no Sería una opinión de tipo subjetivo ¿Y para qué lanzar opiniones subjetivas? Cuando se habla algo debe estar uno seguro de lo que dice Pero si es una opinión, es mejor ni exteriorizarla siquiera D. Maestro, estuvimos en Teotenango, esa ciudad gigante Yo entiendo, pues, de que la traducción en Nahuatl es algo así como muralla divina Teotl es Dios Y Tenango es muralla no sé algo me explicaron por allá al respecto Entonces, cuando estuvimos allá, todo eso me pareció tan normal, como que se lo conociera Tan es así que fui a buscar el templo mayor allá arriba en Teotenango Directamente fui allá Tiene que haber un templo especial Y fui allá, a un sitio donde está lo más alto De donde se divisa toda la construcción de ellos Allí hicimos una práctica El hermano el holandés se sintió muy emotivo Y tuvimos una experiencia bonita, ¿no? Y me sentía que yo había vivido allí, en ese sitio Marta se vio como una doncella que iba al lado mío D. 2 Fue el señor C. H. También el que me vio M. A. Sí D. Sí, el señor C. H. M. Cuestiones de antiguas existencias y todo eso C. M. D. El jugo, maestro M. Pide y ahora que me establezca voy a dedicarme a estudiar bastante Estoy haciendo el máximo para hacer las cosas lo mejor, correctamente M. Claro Con la antropología nos metemos en Europa, llegaremos en todas partes Además a mí me tocará hasta descubrir ciudades enterradas, nichos, sepulcros De todo Y poner eso sobre el tapete Pero, no solamente la cosa física sino también la doctrina Y enseñar la doctrina contenida en cada una de esas ciudades y todo D. Maestro, cuando eso suceda se acuerda usted de este discípulo, que a mí me gusta todo eso M. Claro está que sí D. Toda la vida, maestro M. Seguiremos para el viejo mundo, a ver, ¿qué hacemos? Hay mucho que hacer, ¿cierto? 1822 Samael Aún Weor El quinto evangelio 213 entrevista de Fernando Moya 4D Bastante M. Pues, para allá vamos Estoy aguardando nada más que el tiempo se pase, que llegue la hora D. La hora cero M. La hora que tiene que llegar Me iré de por aquí en la hora doce, a más tardar en la hora trece de Apolonio C. M. Y el que tenga entendimiento que entienda, porque ahí hay sabiduría Tengo que irme cuando los doce trabajos de Hércules hayan sido hechos Sí señor, cuando me haya establecido en el Aeon trece D. P. M. Hacer lo que tengo que hacer las canarias Desde allí tendré que ir a visitar a la non-trabada Allí en la non-trabada me reuniré con los rectores de la humanidad, en la non-trabada Allí estaré por algún tiempo, en la non-trabada o en cubierta Y el que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría, es una dicha pasar siquiera un tiempito ahí, entre los rectores de la humanidad D. Esa isla no volverá a hacerse tangible en el mundo tridimensional, más adelante, en esta isla Después de que pasen todos los cataclismos M. Por esta edad, no Porque esta es una humanidad perversa Solamente podrá ser visible en una futura edad, en la edad de oro D. Ahora me toca que digerir todo lo que he aprendido M. Pues, claro D. Y vivirlo M. Y vivirlo, porque no queda más remedio En la edad de oro será todo distinto Entonces Dlaloc volverá, y tomará cuerpo físico D. Un gran dios, un maestro M. Si, yo ya platiqué con él y volverá en acuario, o sea, en la edad de oro, eso es claro Y tomará cuerpo físico Dlaloc D. Después de que sucedan todos estos acontecimientos, que llegue a Ercolubus M. Después de todo, tomará cuerpo físico No tiene caso venir antes, ¿a qué? Él es especialista en el asunto de las aguas, de las lluvias y de todo eso Tiene mucho poder y sabiduría divina, inefable D. Maestro, un recuerdo que tuve que me permitieron tener En que había una hacienda, ¿no? Una casita, una choza muy humilde, pues Y que en ella vivían ustedes en la otra vida Y nosotros vivíamos como a dos cuadras de donde ustedes vivían En otra casa, pero eran ranchos en el campo Y Dondita era buena amiga de Mártica M. La abuela era maestrita de escuela en el campo D. Sí, M. Y allí ella haraba clases en el campo, clases a los campesinos Era maestra de escuela rural, en las épocas de Don Porfirio P. De manera que como yo no tenía dinero, pues ahí comía de lo que la abuela ganaba D. Cierto que era una pobreza terrible, maestro M. P. Era una pobreza terrible la que teníamos Yo comía de lo que ella ganaba Así estuve 1823 a Maela Unweor El quinto evangelio 213 entrevista de Fernando Moya 4 un tiempo allí en el campo No tenía yo dinero Ella ganaba cualquier miseria y de ahí comíamos, ¿no? Era, pues, terrible D. Épocas terribles, ¿no? M. La época de Don Porfirio Ahora te das cuenta que tú vivías aquí en México D. Sí, maestro M. Aquí estás en tu antiguo país D. Mi patria M. En donde estuviste en tu pasada existencia Allá te mandaron, allá a la tierra esa de Colombia, a pagar lo que debías D. A pagar karma, ¿ya salí de eso? M. Tenías deudas allí de una antepasada existencia D. Antepasada existencia De aquí mismo, mexicano M. No, de allá ¿Dónde te mandaron, no fue allá? Allá fuiste a pagar lo que debías, en esta existencia actual De manera que en Colombia tomaste cuerpo ahora para pagar el karma D. Y sí que lo pagué duro Amargo ese cáliz, maestro M. Esa es la ley De manera que en la pasada estuviste aquí En esta, en Colombia, pagando un karma de la antepasada existencia No de la pasada, porque la pasada estuviste aquí Sino de la antepasada que estuviste allá Ahora estás aquí, pero te tocó pagar en ese país llamado Colombia D. Lo que hice M. Un karma de la antepasada Antepasada D. Maestro, ¿y qué cosas terribles hice? M. Lo que ahora te tocó sufrir, eso hiciste ¿Qué sufriste ahora? Eso que sufriste, eso hiciste D. Hice barbaridades M. Lo mismo que ahora sufriste, eso mismo hiciste El sufrimiento por el que pasaste ahora, hiciste pasar a otros, todo igual, pero ya pagaste Cada karma hay que pagarlo D. Maestro, y otro recuerdo que tuve Vivíamos aquí en México, pero como en la montaña, en una casa, había, más bien, como tipo selva, no sé si en la Sierra Madre M. ¿Dónde, cómo fue la cosa? D. Era en el campo, ¿cierto? Pero, era en la montaña, ¿cierto? Había una casa de malera, ordinaria, pues, rústica, y ahí estábamos, pero había monte, árboles grandes por ese sitio En una época de bastante crisis M. Así es, exacto como lo viste, así es, eso es obvio D. Yo creo que en ese sitio que estábamos, era la época en que estaba la revolución, maestro, ¿por qué? M. Sí, la revolución de Villa Pues claro que sí, y estuviste en la época de la revolución mexicana Después vendrán cuadros y te irás a recordar cuando estuviste en la revolución Lograrás recordar, poco a poco 1.824 Samael Aún Weor El quinto evangelio La muerte y la resurrección La rana muere en la época del invierno Sí creo que es en invierno En tiempo de sequía, cuando no hay agua Y cuando vuelve el agua resucita D. 2 Es lo que le contaba yo a ciertos hermanos un doctor, el doctor Ignacio Romero Vargas, que se educó en la Sorbona en París Lo conocimos, y afirmaba que había aprendido más en un año de vivir entre los yaquis que los 10 años que había estado en la Sorbona D. En la que... D. 2 Que él convivió con los yaquis de Sonora Y dice que se ganó la confianza de todo el pueblo y del jefe de la tribu Y que en una ocasión, veía que toda la gente iba con determinado rumbo Y entonces, él quiso ir donde iba la gente Pero que llegando a donde estaba una columna rematada con la esfinge de un sapo, ya no lo dejaron pasar, hasta ahí llegó Entonces él fue a hablar con el jefe y él expuso el problema que él quería ir a donde iban todos Bueno, se había ganado tanto la confianza del jefe, que éste le dijo Bueno, ¿me prometes no reírte de lo que veas? Bueno, lo prometo solemnemente Entonces, lo dejaron pasar La gente había ido toda al templo y todas estaban croando, M. para hacer llover D. 2 Para hacer llover Además, dicen que el croak, es también para hacer subir P. M. ayuda en el proceso de sublimación de las aguas, de la libido genética, en los solteros D. Sí, esa práctica la dio el maestro en el libro amarillo M. Sí, yo la di por ahí, bien, pero con ese croak se reúnen en grupo y hacen llover D. 2 Precisamente para eso, para hacer llover Entonces, lo fantástico fue eso, que lo vimos en su libro de usted, y lo hemos visto en otra literatura, también, para hacer llover M. pide 2 Bueno, entonces, él le preguntó al jefe de la tribu, que por qué tenían esa estatua erigida a un sapo Entonces, le dijeron que como símbolo de inmortalidad Y para demostrárselo, cogieron un sapo momificado, seco, y le dijeron ¿Lo ves cómo está? A. Lo introdujeron en un cántaro de agua, y taparon el cántaro, y al día siguiente estaba croando el sapo M. mueren y resucitan Por eso es que es sagrado el sapo En los misterios egipcios el sapo era sagrado Un sapo con una flor de loto encima, tiene una representación enorme la muerte y resurrección del hombre, como la muerte y resurrección del universo El universo muere y en la aurora del Mahaman Bantara vuelve a resucitar, 1825 Samael Aun Weor El quinto Evangelio 213 Entrevista de Fernando Moya 4 Surge una nueva creación D2 Yo he hecho un agujero como de dos metros de profundidad más de una vez y he encontrado sapos a esa profundidad D. enterrado, a dos metros de profundidad D2 Vivos Vivos y gordos, bien gordos F. disertaciones dirigidas a las damas gnósticas 214 La Santa Predestinación Título en la edición impresa original de AGEAC La Santa Predestinación Número de Conferencia 214 Fuente en audio Descargar calidad de audición regular Correlación texto barra audio No comprobada fecha de grabación 1976 10 Lugar de grabación Hotel Mario Guadalajara México Contexto Congreso Mundial de Antropología 1976 Fuente del texto 1 Edición impresa del quinto Evangelio Y a hermanas, iniciaremos nuestra plática de esta tarde Ruego a todas poner el máximo de atención Quiero decirles a ustedes, en forma enfática, que los ciclos de actividad masculina o femenina, están gobernados por el planeta Urano Esto quiere decir que Urano con sus dos polos, determina las épocas de actividad triunfal masculina y las épocas de actividad triunfal femenina Cuando el polo masculino de Urano apunta hacia el Sol, triunfa en el mundo Tierra el sexo masculino Esas son las épocas de la piratería, las épocas de los Napoleón Bonaparte, etc, 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 y también la época de las gestas de independencia Cuando el polo negativo o femenino de Urano apunta hacia el Sol, la energía que fluye de Urano, entonces, da el triunfo a la mujer Y descoya entonces, triunfa, sube al tope de la escalera, el sexo femenino manda Recordemos nosotros la época de las Amazonas Entonces, éstas tuvieron una época de esplendor Se levantaron por doquiera templos a la diosa Luna Países soberanos gobernados por el sexo femenino, etc El imperio de las Amazonas se extendió por gran parte de Europa y de Medio Oriente y hasta el Asia Quienes ejercían el sacerdocio, quienes ejercían el gobierno, quienes formaban parte de las fuerzas armadas, eran las mujeres Que construyeran una poderosa civilización Nadie se lo puede negar Fue cierto y de toda 1826 Samael Aún Weor El quinto evangelio 214 La santa predestinación ¿Verdad? Indubitablemente, hubo algo de crueldad También los niños varones eran incapacitados en alguna forma, para que no pudieran triunfar Bien se les hería en un brazo, se les hería en una pierna, o en fin, se hacía algún daño al cuerpo para que no pudieran ejercer más tarde el dominio ¿Que eso era cruel? No podemos negarlo Pero son cuestiones que han pertenecido a la historia y que ya pasaron En la guerra, las amazonas se distinguieron extraordinariamente Recordemos a la amazona Camila, de la cual da testimonio nada menos que Virgilio, el poeta de Mantua Obviamente Virgilio, gran maestro del Dante Alighieri, habla maravilla sobre la amazona Camila En la guerra fue extraordinaria Puede llamársele como una de las mejores generales de la época, muy similar en el tiempo a cualquier otro gran guerrero del sexo masculino En la ciencia, las amazonas descollaron triunfalmente Su imperio fue poderoso y se extendió de occidente a oriente Si más tarde aquel imperio declinó, si decayó, se debió eso Precisamente, al aspecto sexual cierto grupo de amazonas llegaron a Grecia Y aunque se aislaron por un tiempo, no está de más decirles que se unieron sexualmente a distintos jóvenes griegos y que cambiaron desde entonces sus modales Estas amazonas, ya cambiadas, influyeron sobre el resto, pues, de las amazonas que habían establecido el imperio El imperio de las amazonas, y poco a poco, pues, fueron perdiendo el poder, hasta que descoyó completamente el sexo masculino Y es que ya había pasado su época 42 años son de actividad masculina y 42 de actividad femenina En estos momentos, por ejemplo, en que nosotros nos encontramos, estar dominando el sexo femenino está en su ciclo de dominio, de mando Más tarde, cuando se cumpla este ciclo de 42 años, volverá una nueva época de dominio del sexo masculino Ahora le toca el peso del mando al sexo femenino Esto no lo podemos negar, es indubitable Actualmente la mujer manda, se impone en la ciencia, se impone en el mundo del comercio, se impone en el gobierno, se impone en las religiones, se impone en el hogar, se impone en todas partes Está en su época Urano gobierna directamente las glándulas sexuales En la mujer, gobierna la actividad de los ovarios Así que son 42 años de dominio masculino y 42 años dominio femenino La mujer, obviamente, puede aprovechar esta época para transformarse, si así lo desea Por estos tiempos, se lucha por la emancipación de la mujer Conceptúo, en realidad, que la mujer de por sí tiene el cetro de poder, en este tiempo, pues se halla dentro de la actividad del ciclo femenino de Urano Considerando estas cuestiones, me parece que el sexo femenino tiene derecho a la dignificación y a la transformación Que el sexo femenino debe aprovechar el momento actual en que Urano la está ayudando, y sacar el máximo de provecho de la vibración del planeta Urano La mujer tiene derecho a pasar a un nivel superior del ser, y esto es posible sabiendo amar Amor es ley, pero amor consciente El amor es el sumum de la sabiduría Así lo dijo Hermestris Megisto en su tabla de Esmeralda, el tres veces grande dios Ibis de Toit El amor es el fundamento de todo lo que es, ha sido y será La mujer, mediante el amor, no solamente puede transformarse a sí misma, sino también puede transformar a los demás Por estos tiempos, asombra saber que algunas naciones ya están pensando en enviar, precisamente, comites femeninos a luchar por la paz universal Tengo entendido que la ONU está considerando 1827 Samael a un Weor El quinto Evangelio 214 La santa predestinación Es muy difícil el problema de la paz, y seriamente se piensa en promover como una especie de propaganda pro paz, mediante comites femeninos Creo, sencillamente, que la mujer en estos momentos desplaza al hombre y tiene dominio, mando completo, si a esto se añade que el sexo masculino está muy degenerado actualmente Entonces, es la mujer la que tiene que regenerar al hombre El estado de degeneración masculina es innegable, irrefutable, irrebatible Toca a la mujer darle la mano al varón, levantarlo Si el hombre ha perdido actualmente poder, se debe sencillamente a su degeneración La mujer tiene pues, en estos momentos, un deber ineludible, cual es el de ayudar a regenerar al hombre y de luchar por la paz universal Uno de los problemas más inquietantes de la época, es el problema sexual No hay duda de que la sexología, en sí misma, es fundamental para cualquier civilización El sexo masculino, repito, se encuentra en estado involutivo, decadente Ha abusado del sexo y eso le ha hecho perder el dominio sobre la tierra, sobre el universo El sexo masculino marcha en forma decadente Cuando uno estudia la energía creadora, la energía sexual, a la luz de un Sigmund Freud Por ejemplo el autor del psicoanálisis, o de un Jung, o de un Adler A la luz de los tantras sánscritos de tibetanos e hindúes, o posiblemente de la escuela amarilla de China Puede descubrir, con gran asombro, que mediante la energía creadora es posible la transformación del ser humano La mujer tiene perfecto dominio sobre la biología orgánica del varón Por eso puede regenerarlo La mujer lo que tiene es que conocer un poco más los misterios del sexo Antes, estos misterios se consideraban tabú o pecado, motivo de vergüenza o disimulo Ahora, en los países cultos, el sexo se estudia a la luz de la ciencia Freud dio el ejemplo con su psicoanálisis Adler, Jung y sus demás seguidores de Freud, han demostrado al mundo la realidad de las teorías freudianas Considero, pues, vital, tocar ese escabroso punto, ese delicado asunto, relacionado con la sexología trascendental, que es la única que puede transformar a la mujer y al mundo Obviamente, la energía creadora fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será La energía creadora permite a las plantas reproducirse, mediante sus estilos y pistilos, que vibran y palpitan en el cáliz de la flor La energía creadora permite a las aves reproducirse, formar sus hijos La energía creadora permite, a todas las especies vivientes del inmenso mar, la reproducción siempre incesante Es una energía como la electricidad, como el magnetismo, como la fuerza de la gravedad, etc. Una energía que nosotros debemos aprender a manipular sabiamente Es una energía veloz, instantánea, más rápida que la mente, mucho más rápida que las emociones, o que cualquier otro movimiento orgánico Muchas veces les habrá sucedido a ustedes, encontrarse por ejemplo con un varón, y luego, instantáneamente, sin saber por qué, instintivamente, ustedes simpatizan o antipatizan con tal hombre Si él puede servir de complemento para ustedes, si podría merecer su simpatía Mas si no es el complemento exacto, de hecho, de inmediato, no despierta en ustedes ningún interés Nos asombra, es ver la rapidez con la que una mujer puede reconocer a un hombre y saber si éste le puede servir como complemento en su vida, o no Es cuestión segundos, de milésimas de segundo, 1828 Samael Aun Weor El quinto evangelio 214 La santa predestinación Lo que demuestra que el sentido sexual es demasiado rápido, más veloz que la fuerza de la mente, o que las actividades motrices del organismo En segundos, una mujer puede reconocer si un varón puede o no servirle de complemento para su vida Esto se debe a que la energía creadora fluye y va de un Pi, a otro Pi, las ondas electrosexuales son muy veloces El centro sexual de una mujer, instintivamente capta la realidad de cualquier hombre Y eso es obvio En la vida encuentra uno cosas que asombran muchas veces Esta vez hablo de los varones, éstos, de pronto, aun teniendo esposa, no se sienten en plenitud, no se sienten íntegros, no se sienten con ella aún ni totales, presienten que les falta algo Y suele suceder, en estos casos, que en cualquier sala, o templo, o calle, encuentre, el marido, a tal o cual mujer que le simpatiza de inmediato Incuestionablemente, falla al cometer adulterio, más en el fondo lo que sucede es que todas las partes de su propio ser necesitan complementación Posiblemente, en la nueva mujer encuentren algo que antes no tenían, algo que les ayuda a complementarse Esos son misterios que se relacionan con el sexo, y que bien vale la pena conocer La energía creadora está establecida en toda máquina orgánica, y nuestro cuerpo es una máquina Los ovarios, en la mujer, son de por sí prodigiosos, maravillosos Un par de cordones nerviosos, se dirigen siempre desde los ovarios hasta el cerebro y se enroscan ese par de cordones en la espina dorsal, formando el santo 8, el caduceo de mercurio Por ese par de finos cordones nerviosos que no son completamente físicos, pues en parte, podríamos decir, son tetradimensionales, asciende la energía sexual, propiamente dicha, como fuerza eléctrica muy sutil hasta el cerebro Esta fuerza, de por sí, llega al organismo a través de diversos procesos Originalmente deviene del tercer logos, del Mahachohan Indubitablemente, para hablar esta vez en términos cristianos, podría decirles que tal energía es divinal y que el tercer logos o espíritu, es lo que nosotros denominamos, en puro cristianismo, espíritu santo La fuerza del espíritu santo es prodigiosa en todo sentido El universo entero no podría existir sin esa fuerza magnífica, las semillas no lograrían germinar, los animales sin esa fuerza no se reproducirían, los árboles no darían su fruto, el universo entero no podría existir Así que la fuerza del espíritu santo, la energía prodigiosa del tercer logos, es algo digno de ser analizado Hay escuelas que se han dedicado a tal análisis Existen esas escuelas en todo el oriente, y muy especialmente entre el budismo tántrico del Tíbet Aprender a manejar ese potencial electrosexual es indispensable, cuando en verdad se quiere lograr una transformación Sin la energía creadora, no sería posible que un par de gametos masculino, femenino, es decir, un óvulo y un zoospermo, se integraran para originar la concepción fetal Bien sabemos nosotros lo que es la función del menstruo en el sexo femenino Indubitablemente, este último se provoca debido a que un óvulo maduro se desprende del ovario La herida que queda, pues, en aquel lugar donde el óvulo se desprendió, sangra ese es el proceso del menstruo Indubitablemente, en ese lugar donde sangra, existe también eso que en medicina se denomina cuerpo amarillo Y que a la larga sirve para evitar una sangría continua 1829 Semaela un weor El quinto evangelio 214 La santa predestinación Lo interesante es ver como ese óvulo desciende, pues, al útero, y aguarda allí el momento de ser fecundado Cuando ese óvulo se encuentra depositado en su región correspondiente, siente la mujer en realidad de verdad y en forma, dijéramos, intensiva el impulso sexual Tal impulso tiene una mecánica relacionada con la economía de la naturaleza Y es que el óvulo pide, clama, desea un zoospermo para que exista una creación más, necesaria para los fines económicos del planeta Tierra En ese estado hay ansiedad, de parte del sexo femenino por el masculino Esa ansiedad no tiene otra causa sino en el óvulo, que desea cuanto antes la unión con un zoospermo Obsérvese algo muy interesante de 6 o 7 millones de zoospermos que se escapan durante la cópula Tan solo un afortunado zoospermo logra llegar hasta el gameto femenino Pierde la cola, penetra completamente dentro del gameto y se inicia el proceso de la gestación De tantos millones de zoospermos, solo uno logra penetrar en el óvulo ¿Quién dirige esa operación matemática? Además, téngase en cuenta que el zoospermo lleva, en sí mismo, 24 cromosomas, y que el óvulo lleva otros 24 Entonces, he ahí 48 cromosomas formando la célula germinal célula básica, fundamental, mediante la cual deviene un nuevo organismo humano Pero, ¿por qué un zoospermo, y solo uno, logra entrar en el óvulo? ¿Quién dirige a ese zoospermo? Hay un principio inteligente que lo dirige ¿Cuál será? ¿Por qué ha sido seleccionado? Indubitablemente, ese principio inteligente no es otro que la energía creadora del tercer logos, la energía sexual Entonces, hallamos en la energía sexual, inteligencia, y esto resulta formidable Así se inicia el proceso de gestación, de 9 meses Obviamente, la mujer ha sido elegida para la santa predestinación la de ser madre Ser madre, en realidad de verdad, es un sacerdocio de la naturaleza, un sacerdocio divino, inefable Una madre, merece entera veneración de todos los seres que pueblan el universo En la doctrina secreta de Anahuac, se rinde culto a las mujeres que mueren de parto Incuestionablemente, ellas son verdaderas mártires Se nos ha dicho pues en Nahuatl, que ellas van, no al Meclán, como suponen algunos, sino al Glalocan, es decir, al paraíso de Glaloc Aunque ustedes piensen que son doctrinas de nuestros antepasados y que hoy en día somos muy cristianos y no podemos ya volver atrás La cruda realidad de los hechos es que tal afirmación de los adeptos nahuas, o zapotecas, o tortecas, reposa sobre bases muy serias ¿Con qué derecho nos atreveríamos nosotros, por ejemplo, a refutar la doctrina de nuestros antepasados aztecas, si nosotros mismos devenimos de ellos? ¿O es que creemos, acaso, que los españoles fueron más sabios que nuestros antepasados de Anahuac? Y bien sabemos que no Antes bien, ellos vinieron a destruir una cultura, estuvieron quemando en la plaza pública todos los códices antiguos y privaron al mundo de ricos tesoros esotéricos Afortunadamente, unos cuantos códices se salvaron, esto ha permitido a los grandes historiadores mexicanos, a los grandes antropólogos, reconstruir parte de la historia antigua El Glalocan, el paraíso, es una realidad Se ha dicho que las mujeres que mueren de parto se afirmó en forma enfática en los tiempos idos, ingresaban, pues, al paraíso de Glaloc Lo merecían, pues habían dado su vida a la naturaleza, habían muerto en el cumplimiento de ese gran sacrificio, cual es el de ser madres Habían cumplido con su misión La mujer ha nacido para esa 1830 Samael Aun Weor El Quinto Evangelio 214 La Santa Predestinación Con Santa Predestinación, tan grande es la dicha que siente la madre que lleva al niño en sus brazos, que lo alimenta con sus pechos, que le brinda su amor Ella, en ese momento, está haciendo el papel que hace la Gran Madre Natura con todos sus hijos Es una verdadera sacerdotisa que merece todo respeto y gran veneración Es mediante esa energía creadora, que bulle y palpita en toda la naturaleza, que fluye por los árboles, que se manifiesta a través de los órganos creadores de los peces y de los anfibios Y de los cuadrúpedos y de las aves que vuelan a través del espacio infinito, como nosotros podemos transformarnos radicalmente Si la mujer aprende a manejar esa prodigiosa energía, puede cambiar del nivel del ser, convertirse en algo distinto, en algo diferente La mujer, ante todo, necesita conocer los misterios del sexo Ya pasaron los tiempos en que se consideraba el sexo como un pecado, ya pasaron los tiempos en que el sexo era tabú Es mediante esa energía creadora CM, mediante la energía creadora CM, solo ella y solo así, podrá ella transformarse y transformar el mundo En esta reunión, hemos de estudiar a fondo y profundamente, la cuestión relacionada, precisamente, con el problema sexual máximo de la época No hay duda que en la cópula química o metafísica para hablar en un lenguaje que no escandalice a ninguna de las hermanas, aquí presentes, está el secreto de la transformación humana Cuando la mujer aprende a transmutar sus energías creadoras, de hecho, inicia un proceso de transformación íntima, que de hecho la coloca en un nivel superior del ser Desgraciadamente, hoy por hoy, el hombre no solamente se ha degenerado, sino que también ha inducido procesos degenerativos en el sexo femenino No ha metido a la mujer por el camino de la fornicación, y hasta de la prostitución, motivos más que suficientes como para que la mujer aprenda, hoy en día, a cuidarse del varón Motivos más que suficientes como para que la mujer estudie los misterios del sexo Pues así, solo así, podrá, no solamente ella transformarse, sino transformar al varón La cópula química o metafísica, incuestionablemente está relacionada con la gran cópula universal Bien sabemos que el eterno masculino hace fecundo al eterno femenino para que surja la vida en todo el universo Esto es indubitable Estos dos principios pertenecen a lo divinal Con justa razón, Simón el Mago decía Existen dos vástagos de toda seriedad El uno viene de arriba, de urania, y es masculino El otro asciende y es femenino En la unión de estos dos vástagos, está la clave de todo poder Observen ustedes al signo de la Santa Cruz dos palos cruzados El uno, es vertical y representa al principio masculino El otro, es horizontal y representa al sexo femenino En el cruce de Andos, se halla la clave de la redención En una antigua escuela de misterios griegos, se menciona un acto precioso, fisiológico, místico que puede transformar al mundo y a la humanidad Para no escandalizar mucho, diré a ustedes la clave en latín Imisum membrum virile in vaginam feminae sin eyaculatione seminis En todo caso, en la inserción del falo vertical dentro del ictéis formal Se encuentra la clave de todo poder Desafortunadamente, tanto varones como mujeres Lo único que han hecho, hasta la fecha actual Es aprovechar el cruce de esos dos vástagos para la reproducción animal 1831 Samael Aun Weor El quinto evangelio 214 La santa predestinación Así como la mujer es capaz de poner un hijo sobre el tapete de la existencia De decirle Sea Y es Así como la mujer es capaz de formar a un Napoleón dentro de su vientre O a un Jesús de Nazaret O a un Hermestris Megisto Para luego decirle Existe, y existe Y este pasa a existir a la luz del sol Así también La mujer puede ser capaz de una autocreación extraordinaria Puede crearse a sí misma Puede transformarse en algo distinto Diferente Con base misma en la cópula química o metafísica Lo interesante sería que ella comprendiera el proceso de las energías universales Incuestionablemente Cuando el varón y la mujer Adameva se están amando Cuando se hallan unidos en la cópula química o metafísica En momentos en que el falus vertical Se cruza con el teis formal Hay fuerzas prodigiosas universales Cósmicas que envuelven a la pareja Con una luz muy brillante Luminosa Extraordinaria Esas fuerzas prodigiosas Que fueron capaces de crear el mundo De hacerlo surgir de entre el caos Rodean a la pareja La envuelve En tales momentos Hombre y mujer bien unidos Forman el andrógino perfecto El Elohim Una criatura soberana Obviamente Hombre y mujer Unidos Son un solo ser que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte Que puede hacer surgir una nueva criatura dentro del caos En tales momentos Si se conociera la ciencia maravillosa del Divino Logos Se realizarían prodigios En tales momentos Debemos retener esa fuerza extraordinaria para purificarnos Para transformarnos Para desarrollar en nosotros otras facultades del ser Para desenvolver en nosotros prodigios que ni remotamente sospechamos Para convertirnos en verdaderos ángeles En seres inefables La mujer tiene la llave de la ciencia Más debe aprovecharla y abrir el arca donde está el tesoro de la sabiduría antigua Desgraciadamente Tanto la mujer como el varón pierden las fuerzas divinales Cuando cometen el error imperdonable de llegar hasta eso que se denomina orgasmo o espasmo en alta fisiología Biología y patología orgánica Más si la mujer, en esos instantes Le enseñase al varón la necesidad de ser continente Si en vez de llegar hasta la consumación final de la animálica pasión Tuviera el valor de refrenar el impulso animal Para evitar lo que en fisiología orgánica O alta patología O biología Se denomina orgasmo o espasmo Retendría esa fuerza mística del tercer Logos Del Mahachohan Del Shiba Hindostan Con tan sutiles fuerzas Podría ella hacer De sí misma Algo diferente se convertiría en triunfadora Pasaría a un nivel del ser extraordinario No volvería jamás a tener miseria ni dolor No habrían para ella sufrimientos Novísimas facultades aflorarían en todo su organismo Sería completamente distinta Una mujer así Transformada por sus propias energías creadoras Podría transformar al hombre y transformar el mundo Porque la mujer tiene un poder único Formar a las criaturas dentro de su misma matriz Veamos esos grandes hombres Que han descollado en la historia Un Krishna en el Hindostán Un Buda Un Hermestris Megisto Un Jesús de Nazaret Un Francisco de Asís O un Antonio de Padua Etcétera 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 Un Morelos en nuestra patria O un Hidalgo Un Napoleón en Francia Bueno Aunque él no libertó naciones Dispensen Más bien Las esclavizó Pero en todo caso Fue un gran militar Un Bolívar Allá en los países de Sudamérica ¿De dónde salieron? ¿Cuál su origen? Muy masculinos Muy inteligentes Muy geniales Pero salieron de un vientre femenino Fue la mujer la que los formó en su vientre La que les dio la vida La que los puso sobre el tapete mismo de la existencia El mismo superhombre De un Nietzsche No puedo salir de ninguna otra parte Que del vientre de la mujer Por es que sabías Mujeres se dirigieron a Jesús de Nazaret Y le dijeron Bendito el vientre que te formó Y los pechos que te alimentaron Así, pues Los varones no tenemos mucho de qué enorgullecernos Porque por mucha sapiencia que tengamos Mucha erudición o capacidad intelectual Que hayamos adquirido Nos formó una mujer en su vientre Nos dio la vida Y nos puso sobre el tapete mismo de la existencia Así pues Que veamos Que la mujer puede transformar al mundo Si así lo quiere Tiene en sus manos la llave del poder Hasta la misma biología masculina Puede ser controlada por la mujer Y de hecho la mujer controla Las actividades biológicas del varón Tiene ese poder Un poder extraordinario Formidable Entonces Ella lo único que tiene que hacer Es retener esa prodigiosa energía Creadora del tercer logos No dejarla escapar No permitir que se funda Dentro de las corrientes universales Por eso es que la mujer casada En la cópula química o metafísica Debe asumir una actitud edificante Y esencialmente dignificante Obviamente El sacerdocio del amor Dimana de los tiempos más arcaicos de la tierra Recordemos en Grecia Pues A las sacerdotisas del amor A las etairas Ellas eran sagradas En el sentido más completo de la palabra Y sabían ministrar eso que se llama amor Y los varones debían concurrir a ellas Recordemos allá En las tierras del Japón A las sacerdotisas niponas Ellas ministran eso que se llama amor Desgraciadamente Las gentes de la época moderna Han perdido Dijéramos El sentido del verdadero amor Las mujeres modernas Deben volver a la sapiencia antigua Deben comenzar por educar al varón El sexo es sagrado en un ciento por ciento Ellas deben enseñarle al varón La veneración El amor y el respeto al sexo Si la mujer así actúa Podría transformar el mundo En forma definitiva Todo el secreto consiste en retener Esa energía maravillosa Que fluye en la flor En el ave En el pez y en el hombre No dejarla escapar Repito Es posible eso Si la mujer evitara siempre Llegar a la consumación del acto Si ella aprendiera Desde un principio A evitar el espasmo O el orgasmo fisiológico o biológico Como se dice en medicina y en biología Así se transformaría Así se purificaría Así mismo originaría en ella Sentidos novísimos de percepción ultrasensorial Que le darían acceso a la dimensión desconocida Así empezaría la mujer A adquirir una nueva inteligencia Que le permitiría orientar a sus hijos sabiamente No deben olvidar ustedes Que la mujer debe ser también Además de madre Educadora de sus propios hijos Ella está llamada a educar a sus hijos Yo creo Pienso Es mi concepto De que la madre está llamada A darle al hijo la primera educación En modo alguno Me parecería correcto Que fuese el kinder El llamado a dar las primeras nociones De cultura a la criatura que ha nacido Pienso que es la madre La llamada a eso A acabar de formar Al fruto de sus entrañas Más tarde Podría tal fruto Ir a las escuelas superiores de humanidades O la universidad Pero su 1833 Samael Aún Weor El quinto evangelio 214 La santa predestinación Educación básica Debe empezar en el hogar La madre es el ángel del hogar La maestra del hogar La llamada a educar a sus hijos Hoy por hoy Todo eso se ha perdido En los tiempos antiguos En la Atlántida Y en la Lemuria Las madres educaban a sus hijos Dentro del hogar Y los formaban Por estos tiempos decadentes En que nos encontramos Debido a la degeneración del varón La mujer ha perdido Hoy por hoy Muchas de sus hermosas cualidades El varón Que ha creado una civilización falsa Una vida mecanicista Absurda También ha cometido el crimen De sacar a la mujer del hogar Ahora La mujer Para poder sobrevivir En este caos absurdo Del siglo XX No le ha quedado más remedio Que desplazar al hombre En las oficinas En la industria En la banca En el comercio En los talleres En la ciencia Etcétera Está tan degenerado El varón ultramoderno Que ya no es capaz De sostener Ni su mismo hogar Motivos más que suficientes Que han obligado a la mujer A tener que lanzarse a la lucha Así vemos Como en los Estados Unidos Las mujeres están En los talleres de mecánica En las gasolineras En la aviación En el ejército Etcétera Una raza no degenerada Una raza Dijéramos Progresiva Es diferente En una raza progresiva La mujer es el ángel del hogar La sacerdotisa de sus hijos Base fundamental Sobre la cual reposaba En los antiguos tiempos No el patriarcado Sino el matriarcado Ahora debe volver la mujer A su hogar Esto no sería posible Y no es posible En tanto no se regenere El varón Que ya no es capaz De mantener a la mujer Dentro de su hogar Día llegará Pues En que nacerá en el mundo Una nueva civilización Cuando eso sea La mujer será La sacerdotisa De su hogar otra vez Y el varón regenerado Tendrá irá al campo A la montaña Al abrear la tierra Con el sudor de su frente Para dar de comer A su mujer Y a sus hijos Como lo mandan Las sagradas escrituras Hoy en día Da dolor decirlo Pero es tan grande La degeneración Que muchas mujeres Tienen que trabajar Para sostener A su mismísimo marido Viendo todas estas cosas En tratándose De asuntos tan importantes Y de fina exposición Veo la necesidad urgente E inaplazable De enseñarle a la mujer Los misterios del sexo Antes que todo Ella debe libertarse Todavía De muchas ataduras absurdas Debe enfocar Pues, los estudios del sexo Desde un nuevo ángulo No seguir considerando Pues, a la sexología Como tabú o pecado Vergüenza o disimulo Etcétera Si la mujer Tiene que regenerar al varón Debe afrontar directamente Los misterios del sexo Debe enseñarle al varón Tales misterios Desgraciadamente El pobre animal intelectual Equivocadamente llamado hombre Ni siquiera sabe respetar A su esposa adultera Como animal Formica incesantemente Malgasta los dineros Que tiene para su hogar En la cantina En las casas de juego Etcétera Incuestionablemente La cruda realidad De los hechos Es tal Que la mujer Está llamada A asumir un nuevo papel Necesita transformarse Mediante la energía creadora Y enseñarle al varón El camino de la regeneración Mas esto no sería posible Si ella no tuviera Un potencial eléctrico O electrosexual superior Que le permitiera Realizar tan magnífica labor En tanto la mujer Continúe llegando Al espasmo fisiológico O orgasmo fisiológico Durante la cúpula química O metafísica No tendrá la potencia eléctrica Como para poder convencer Al hombre 1834 Samael Aun Weor El quinto evangelio 214 La santa predestinación Cuando se trata De convencer a otro De regenerarlo De indicarle El camino de la salvación Se necesita tener Alguna autoridad Y no es posible Tener autoridad alguna En tanto la mujer Se descargue eléctricamente Así pues Ella La mujer Necesita ahorrar Sus propias energías creadoras Solo así Podrá aumentar Su potencial eléctrico Como para tener La suficiente fuerza O autoridad Que le permitirá Transformar al hombre Sacarlo de las cantinas Y enseñarle El camino de la responsabilidad Indicarle la senda De la regeneración Aquí Reunido con estas damas Que me escuchan Quiero decirles a ustedes En forma enfática Que en esta Nuestra escuela De estudios esotéricos Gnósticos Laboramos por la regeneración Humana Son llamadas Todas las damas Pi A nuestros estudios Son invitadas Con el propósito De trabajar Por un mundo mejor Bien vale la pena Reconsiderar No solamente Los asuntos biológicos Sino psíquicos También Relacionados Con la mujer El hombre Y el hogar La mujer Debe volverse Un poco más madura Desde el punto De vista psicológico Muchas damas Por ejemplo Se afanan por casarse Y más tarde fracasan Debe saber La mujer Cuál es el hombre Que va a elegir Pues esto es básico Para el resto De su existencia Un día cualquiera No importa cuál Yo como varón Llegué a un banco Necesitaba Pues Cambiar algunos cheques La cajera muy solicita Me atendió Más Cuán gran dolor sentí Al saber cómo me miraba De arriba a abajo Tan detenidamente Estudiando mis meras Apariencias físicas Volví una segunda vez Y hallé la misma repetición Una tercera Y la misma repetición Y una extraña coquetería Pero ¿Qué miraba de mí? ¿Acaso mis estados psicológicos? ¿La parte anímica O espiritual? ¿O qué? Nada de eso Si no esa mera coquetería física Tratar de ver Las apariencias De un rostro O de un cuerpo masculino Con el propósito De elegirlo más tarde Como posible marido O por lo menos pretendiente Es absurdo todo esto En un ciento por ciento No puede menos Que sentir extraño dolor No de mí Porque mi persona Nada vale Sino de aquella en cuestión Y por muchas damas Por ejemplo Que aspiran a tener marido Se preocupan por ver Su rostro Su continente El tamaño de un cuerpo Alto o bajo Gordo o flaco Si él es bien parecido Si es guapo O sencillamente Si es feo o horrible Pero nada Absolutamente nada Les interesa La cuestión psicológica Me parece que eso Es tan absurdo Como ver un mueble Si este es bonito o feo Si sirve para la cocina O para la sala El matrimonio Es lo más grande Que hay en la vida Voy a decirles a ustedes Que hay tres momentos Importantes en la vida Tres eventos extraordinarios El primero No es otro Que el nacimiento El segundo El matrimonio Y el tercero La muerte Y hay los tres eventos Más extraordinarios La mujer debe cuidarse De elegir hombre Por mera apariencia O por el deseo De casarse Para no quedarse Porque eso es absurdo Querer una mujer Hacer de un hombre Dijéramos Su ideal Sin sentirlo de verdad Psicológicamente Es algo incongruente Muchas damas solteras Se vuelcan muy especialmente Por el artificio Por la forma O por el esplendor económico De tal o cual varón Tratan de congraciarse con él En alguna forma De hacerse simpáticas Ante él mismo De conocer sus diversos aspectos Para acomodarse Artificiosamente A su forma de ser O de vivir Y tarde o temprano Fracasan Ese no es el camino De la felicidad matrimonial En el verdadero amor Hay espontaneidad absoluta No existe artificio De ninguna especie Reconoce la mujer De inmediato Al ser creador Allí no se 1835 Samael Aún Weor El quinto evangelio 214 La santa predestinación Necesitan de palabras Superfluas Ni de luchar por acomodarse A su forma de pensar O de sentir En el verdadero amor La mujer sabe Si el hombre le pertenece o no Si él es suyo o no Porque cuando una mujer Mira a tal o cual hombre Cuando lo pretende En alguna forma Obviamente Ella sabe Si hay algún rasgo En él Que no concuerde Con su naturalidad Con la personalidad de ella Con su psiquis Con sus procesos Psicológicos particulares Es claro que si una mujer Que ama a un hombre Nota en él Algo que no le pertenece A ella Algún rasgo Característico extraño Para ella Que en modo alguno Se acomoda a su sentir El tal varón No es de ella Una unión de tal clase Va al fracaso Pi Lo que viene resultando De tales equivocaciones O procederes Fruto de la impaciencia No es otra cosa Sino el dolor Así que en modo alguno Se puede enfocar El problema del matrimonio De una manera Pi Porque el resultado Se llama dolor Cuando uno se olvida Que el matrimonio Es uno de los tres factores Más importantes De la vida Comete errores Imperdonables Así que deben Pensarse mucho Las damas solteras En el problema este De elegir un esposo Un marido Nunca precipitarse Saber siempre Aguardar Esa energía creadora Del tercer logos Que vive y palpita En todo lo creado Es inteligente Sabia Y a cada mujer Trae su varón El que le pertenece Por ley Pero si persisten Las damas solteras Por casarse Por casarse Pi Podrían equivocarse Pi Y elegir Al que no se debe elegir Pi Más hay una pauta A seguir Cuando la mujer Ve en el hombre Algo que no concuerda Con su naturaleza Hay que estar alerta Porque es algo que Pi Algo que no tiene Relación alguna Con su psiquis Que es de fuera Digamos De su onda Para hablar esta vez En términos Pi El tal hombre No es de ella Así que la fuerza Creadora del Mahachuan Esa que da vida A las criaturas Entre el vientre Esa que hace surgir A la vida De entre el caos Es lo suficientemente Potente e inteligente Como para traer A la mujer Su complemento exacto Pi El hombre Que realmente A ella pertenece Pi Todo por impaciencia Todo por no saber Aguardar Todo por dejarse Llevar de las Fa 215 La liberación espiritual De la mujer Título en la edición Impresa original De Ajeak La realización gnóstica De la mujer Número de conferencia 215 Fuente en audio Descargar calidad Calidad de audición Regular Correlación Texto barra audio A partir del minuto 4 10 Comienza el texto Fecha de grabación 1976 10 Lugar de grabación Hotel Marriott Guadalajara México Contexto Congreso Mundial De antropología De antropología Fuente del texto 1 Edición impresa Del quinto evangelio Y a con infinita alegría Veo aquí reunidas A muchas hermanas Del movimiento gnóstico Internacional 1836 Samael Aún Weor El quinto evangelio 215 215 La liberación espiritual De la mujer Ciertamente No podía faltar El elemento femenino Debidamente organizado En este gran evento De repercusiones mundiales La mujer es el eterno amor Que fluye y palpita En todo lo que es En todo lo que ha sido Y en todo lo que será Jamás faltó la mujer En las pirámides de Egipto Ella fue la bestal Que inició a los grandes maestros Nunca faltó una mujer En el templo de Delfos Aún nos parece verla sentada En la forma de la pitonisa Allá en el país de Grecia Entonces pronosticaba Grandes acontecimientos Que se sucedían inevitablemente Me viene a la memoria El caso de Alejandro Magno Gran conquistador del mundo Aquel que uniera a Europa Y la Asia bajo su cetro En forma de un gran imperio Recordemos el nudo gordiano Muchas fueron las pitonisas De Delfos Que en estado de éxtasis Retaron a los hombres más sabios A desatar tal nudo Ninguno podía Solo hubo uno Que fue Alejandro Se acercó hacia aquel nudo Desembainó la espada Y lo cortó en pedazos Las sacerdotisas de Delfos Le abrazaron diciendo Tú conquistarás el mundo Y ciertamente lo conquistó Vean ustedes Como la mujer A través del tiempo Ha guiado el curso de los siglos En el viejo Egipto De los faraones La mujer Convertida en Cleopatra Enseñaba a las multitudes Las Cleopatras De la isla elefantina En el Nilo Hacían resonar su verbo Ante el fuego Para enseñar a las gentes Recordemos a la mujer Convertida en una sacerdotisa De Tebas Las antorchas ardían Mientras ella Platicaba a las multitudes Una monia de aquellas Fue encontrada Hace muchos años Y llevada al mundo occidental Se le metió Aquel gran barco gigante Que existiera hace muchos años Un barco enorme Y con gran dolor Aquel barco Se fue al fondo del mar Incuestionablemente Aquella monia Poseía poderes Extraordinarios Tan grandiosos Como los que poseían Las mujeres De la isla elefantina Tan formidables Como los que poseían Las pitonisas De la de Delfos Tan solemnes Como aquellos poderes Que poseían Las sacerdotisas Deluidas Así que la mujer A través de los siglos Ha resplandecido Maravillosamente El eterno femenino Buye y palpita En todo lo que es En todo lo que ha sido Y en todo lo que será El gran alaya Del universo Resplandece En cada piedra preciosa En cada árbol Y en cada cosmos El eterno femenino Ora es adorado Como Isis En la tierra De los faraones Ora es adorado Como Astarte En la tierra De Persia Se le rinde culto En la isla de Creta Con el nombre Grandioso de Cibeles Se le venera Profundamente En la tierra griega Con el nombre De Ceres Todavía me viene A la memoria Aquellos instantes En que el sacerdote griego Enseñaba Ante la piedra De Ceres Traída De algún lejano lugar Todavía me viene A la memoria Al recuerdo preciso En que los sacerdotes De Sais Enseñaban al pueblo Ante la mirada Betusta De la virgen negra La mujer Ha resplandecido Como diosa Y como humana Ora lleva En sus brazos Al niño Ora le canta Deliciosamente En la cuna Esperando en el mañana La mujer El eterno femenino Es el desdoblamiento Del principio Masculino eterno Dios mismo Con toda su grandeza Se desdobla Para convertirse En mujer Me viene a la memoria También aquella palabra Elohim Dios creó Todo el mundo Lo creó Elohim Elohim en hebreo Significa diosas Y dioses Así pues La palabra Elohim Dios El creador del universo Es masculina y femenina A la vez Elohim Es una palabra femenina Con un final plural Masculino Toda religión Toda religión Toda religión Donde no hayan diosas Se encuentra A mitad del camino Ateo Porque Elohim Es dios Y diosas Así que resulta Absurdo Suponer que solo El varón Puede llegar A la autorrealización Íntima del ser 1837 Samael Aunweor El quinto evangelio 215 La liberación espiritual De la mujer Resulta incongruente Pensar que solamente Los hombres Pueden cristificarse En nombre de la verdad Diremos que si Elohim Es diosas y dioses Las mujeres Tienen los mismos Derechos que los hombres Ellas también Pueden llegar A la cristificación Ellas pueden llegar Tan alto como el varón El varón no puede Nunca más que la mujer Ni la mujer Es más que el varón Si el varón Puede encarnar al Cristo En su naturaleza íntima También la mujer Tiene el mismo derecho Yo conozco Mujeres cristificadas Las he visto Soy amigo de ellas Hay una que vive En la vieja Europa Resplandece Por su belleza Tiene al Cristo íntimo En su interior Esta raza céltica Se trata de una dama Resurrecta Inmortal Conozco otra También Del círculo De la humanidad Consciente Que opera Sobre los distintos Centros superiores Del ser Extruida también Inmortal Así que el concepto Aquel de que solo Los hombres Pueden llegar A la cristificación Resulta falso Porque Dios Es mujer también En nombre de la verdad He de decir En forma enfática Que si Dios Resplandece A través de las Cleopatras De la isla Elefantina Que si Dios Resplandece A través de las Vestales De Egipto Y de Persia De Grecia De Roma Y de Siracusa También resplandece Gloriosamente A través de las Mujeres de cada Tiempo Y de cada época Y a través de la madre Y a través de la madre Que arrulla Al hijo En sus brazos Así que en nombre De la verdad He de decir Que la mujer Tiene los mismos Derechos Que el varón Que el varón Nunca es más Que la mujer Aunque pretenda serlo El principio femenino Universal Resplandece En cada piedra En el lecho Cantarín De cada arroyuelo En una montaña Deliciosa Llena de árboles En toda la naturaleza Resplandece El principio femenino En toda Pi En el ave Que vuela Taciturna Y que regresa A su nido Para arrullar A sus hijos En el pez Que se desliza Entre las profundidades Del borrascoso Ponto Entre las fieras Más terribles De la naturaleza El principio femenino Universal Lo vemos también Hasta en las plantas En las flores Allí hallamos Los órganos Masculinos Y femeninos En los estambres Y pistilos El principio femenino Resplandece En las estrellas Pues éstas Tienen las polaridades Masculinas Y femeninas A la vez Y esos rayos Del eterno femenino Viniendo de los luceros Más lejanos Se anidan En el corazón De toda mujer Que ha resplandecido Con la disolución Del ego Y la cristificación Así que en nombre De la verdad No podemos menos Que sentir admiración Ante el eterno femenino Dios mismo desdoblado Convertido en mujer Anida con su amor En el corazón Del sistema solar El eterno femenino Es el asiento De donde surge Toda vida En el amanecer De la aurora Del maa Amantara El logos Hace fecunda A la materia caótica Hace que resplandezca El vientre De la virgen madre Del eterno femenino Para que surja Entre el caos Entre el gran vientre El universo Así que no hay motivo Como para que las mujeres Del movimiento gnóstico Se sienta tristes O deprimidas Suponiendo que solamente Sirvan de vehículos A los hombres Que quieren cristificarse Realmente Ellas tienen el mismo derecho Y llegan a las mismas alturas Si la mujer Es el vehículo Para el hombre Mediante el cual Este último Puede cristificarse También he de decirle A ustedes Las hermanas gnósticas Que el hombre Es el instrumento El vehículo mediador Mediante el cual Cada una de ustedes Puede llegar A la cristificación Las columnas J y B De todo templo Están presentes También en el templo Corazón 1838 Samael Aún Weor El quinto evangelio 215 La liberación espiritual De la mujer Las columnas Masculina y femenina No están demasiado cerca Ni demasiado lejos Hay un espacio Entre ambas Para que la luz Pueda penetrar En medio de ellas El eterno femenino Resplandece No sólo en eso Que no tiene nombre No sólo en el espíritu Universal de la vida No sólo en las estrellas Que se atraen Y se repelen De acuerdo a la ley De las polaridades Sino que también Resplandece Dentro del átomo Dentro de los iones Dentro de los electrones Dentro de los protones En las partículas Más infinitesimales De todo eso Que vibra Y palpita En la creación El eterno femenino Hace compás Maravilloso Con el eterno masculino Para crear Y volver nuevamente A crear El eterno femenino Dios mismo Convertido en madre Labora intensivamente En esta creación El eterno femenino Es el rayo Que despierta Las conciencias Adormecidas De los hombres El momento Ha llegado En que cada mujer Levante con su diestra La antorcha Del verbo Para iluminar El camino De los varones Con profundo dolor He de decir Que los varones Marchan por la línea De la entropía Es decir Caminan en forma Descendente Involutiva Ha llegado El momento En que las mujeres Extiendan su diestra A los varones Para levantarlos Para regenerarlos Para hacer de ellos Algo distinto Algo diferente Ha llegado El momento En que las mujeres Comprendan En esta era Del acuarius Un gran papel Cual es el de Regenerar al elemento Masculino decadente En nombre de la verdad He de decir Que el amor Es el fundamento De la autorrealización Íntima del ser Un matrimonio perfecto Es la unión De dos seres Uno que ama más Otro que ama mejor El amor Es la mejor religión Asequible a la especie Humana Para que haya amor Se necesita Que haya afinidad De pensamientos Afinidad de sentimientos Preocupaciones idénticas El beso Viene a ser Precisamente Como una consagración Mística de dos almas Ávidas de expresar En forma sensible Lo que internamente Viven El acto sexual Viene a ser La consubstancialización Del amor En el realismo Psicofisiológico De nuestra naturaleza El amor En sí mismo Es una efusión Una emanación energética De lo más hondo Que tenemos En el interior En la conciencia Observen Por ejemplo A un anciano enamorado Aquellas fuerzas Que fluyen De lo íntimo Hacen vibrar Intensivamente Las glándulas Endocrinas Del organismo entero Y éstas intensifican Su producción hormonal Tales hormonas Circulan por la sangre Vitalizando todo el cuerpo físico Así el anciano Se regenera Rejuvenece Resplandece En él la vitalidad Obviamente El amor Es grandioso En sí mismo Amar Cuán grandioso Es amar Solamente Las grandes almas Pueden y saben amar Para que haya amor Se necesita Que haya absoluta Afinidad de sentimiento El amor En sí mismo Es el sumón Es el sumón De la sabiduría El amor No puede ser definido Porque entonces Se desfigura En las tierras del oriente Jamás se levantan monumentos A los héroes A los varones Sino a las mujeres Que saben amar Se le rinde culto Al eterno femenino Con los diversos Nombres orientales Ella es la Shakti Ella es la Kundalini divina Ella es precisamente El verbo En su aspecto Femenino universal En el oriente Se aprecia más El amor Mucho más Que las teorías Meramente intelectivas A las sacerdotisas Del Japón A las mujeres Del amor Allí jamás Las profanaban Lo consideraban Como algo Demasiado sagrado En el mundo De la antigua Grecia Las bestales Eran 1839 Samael A un weor El quinto evangelio 215 La liberación espiritual De la mujer Siempre respetada Por todos los varones Porque Verdaderamente Ellas En sí mismas Eran las sacerdotisas Del amor Dios En su aspecto femenino Es la adorable Isis La casta Diana Y es también El gran alaya Del universo Dios En su aspecto femenino Es la matriz De toda esta creación En realidad De verdad No habrían surgido Jamás los mundos De entre el caos De entre el gran alaya Si previamente El eterno femenino No hubiera existido Dios madre La matriz universal Resplandece entre el caos Profundamente La mujer En sí misma Tiene todos los poderes Y atributos De lo divinal La mujer En sí misma Debe ayudar al varón Ha llegado la hora De comprender Que el eterno femenino Es el poder más grandioso De este universo Ha llegado la hora De entender El estado de receptividad Trascendente Y trascendental Que posee la mujer Esa intuición Esa capacidad Que tiene Para percibir Directamente Y por sí misma Y sin tantas teorías La verdad Ha llegado la hora De comprender Que junto a la columna J Está la columna B Ha llegado la hora De entender Que Dentro del átomo Los principios masculinos Y femeninos Los iones y electrones Se ordenan Y agitan intensivamente El eterno femenino Dios madre Es el alma del universo Como decía Platón Es el ánima mundi Crucificada en el planeta tierra El sol de la medianoche Vive enamorado de la mujer El sol de la medianoche El logos Ama a la mujer Ella es Urania Venus La que tiene el libro De la sapiencia En las manos Ella es Precisamente La bestal Que está entre las dos columnas En el templo egipcio Ella es la esposa Del tercer logos Comprendidos estos principios Debemos nosotros Los varones Reverenciar a la mujer Rendir culto a la mujer Porque sin la mujer No podríamos nosotros Llegar a la autorrealización Íntima del ser El yoni femenino Está representado Por el santo Grial Por el vaso de Hermes Y de Salomón Es En este cáliz delicioso En el cual bebió el Cristo En la última cena Me viene en estos instantes El recuerdo O la reminiscencia De Abraham Se dice que cuando Volvía de la derrota De los reyes Pues el peleo Contra de Sodoma Y de Gomorra Encontró una gran fortaleza Militar en ese lugar Más tarde Se vino a levantar Jerusalén La ciudad querida De los profetas Cuenta las leyendas De los siglos Que Abraham Pagó diezmos y primicias A Melquisedec Rey de Salém Fue allí Donde Abraham Encontró al genio De la tierra Melquisedec Melquisedec Después de haber Celebrado la unción Gnóstica Precisamente Con Abraham Y sus gentes Regaló al mismo El santo Grial Aquel cáliz De plata Maravilloso En el que bebiera El Cristo En la última cena El cáliz Representa vivamente A Johnny femenino Y por ello Es venerable A través de los siglos Ese cáliz Fue a dar a las manos De la reina de Saba Después de un tiempo Aquella dama Portando tan preciada reliquia Llegó a Jerusalén Sometió al rey Salomón A distintas pruebas Una de ellas fue Que tenía que aclarar De un grupo de 25 jóvenes Cuales eran hombre y mujeres Aquellos jóvenes Que venían con la reina de Saba Estaban igualmente vestidos Estaban igualmente maquillados Arreglados Eran de edades semejantes Y se hacía difícil Definir cuáles eran varones Cuáles eran mujeres Aquel sabio rey Ordenó a aquellos jóvenes Que se lavaran las manos Y en el modo como ellos Se lavaron las manos Pudo saber Quienes eran hombres Y cuáles eran mujeres Así salió victorioso En 1840 Samael a un weor El quinto evangelio 215 La liberación espiritual De la mujer gran rey Recibió la joya preciosa De manos de la reina de Saba Y cuando el gran mártir Del calvario Celebró la última cena Se dice que aquella reliquia Resplandeció sobre la mesa Sacra En esa reliquia Bebió el vino de la sabiduría El mártir del calvario Usó, pues, el cáliz bendito En la última cena Cuando fue crucificado La tierra se estremeció Y Nicodemus Aquel sabio senador De la antigua Roma Recogió en el cáliz bendito La sangre que emanaba De las heridas del adorable Guardó después el cáliz En un lugar secreto En su casa Bajo tierra Y también escondió la lanza Con que Longinus Hiriera el costado Del señor Símbolo fálico Maravilloso Cuando la policía romana Allanó la casa Del gran senador En realidad de verdad No encontró Ni el cáliz Ni la lanza Y aquel hombre ilustre Fue encerrado En prisión Durante muchos años Cuando salió De la cárcel Con el cáliz Y la lanza Se fue en busca De los gnósticos cristianos A la Roma Augusta De los césares Pero En realidad de verdad No pudo durar Mucho tiempo En aquel lugar Debido a que Nerón Había iniciado La persecución Contra nuestros Antepasados gnósticos Porque fueron los gnósticos Los que fueron echados Al circo de Roma A los circos De las fieras Fueron los gnósticos Los perseguidos Los gnósticos De las catacumbas Los gnósticos Que fueron devorados Por los leones El gran senador romano Con el cáliz En su diestra Y la lanza Se fue por orillas Del mediterráneo Rumbo a Cataluña España Una noche En visiones Vio aquel coloso Que un ángel Que se le acercaba Aquella divinidad Le dijo Ese cáliz Tiene gran poder Porque en ese cáliz Se haya encerrada La sangre del salvador Del mundo Entiérrala allí Y le mostró La montaña De Cataluña España Lugar donde existía Un templo Verdaderamente maravilloso Nicodemus Obedeció Y aquel cáliz Bendito símbolo Del órgano sexual Femenino Junto con la lanza Fálica Fue escondido En el templo Maravilloso De Montserrat En el castillo Trascendente Del Montsalvat Así Queridas hermanas gnósticas Que hoy asisten Es bueno comprender Lo que es el Santo Grial Ha llegado la hora De entender Que sin el cáliz Bendito En el cual bebió El divino Rabí de Galilea No es posible A los varones Lograr la cristificación Absoluta Ha llegado la hora De entender Que en todo Templo de los adeptos De la fraternidad Universal De la luz interior Resplandece siempre El Santo Grial Sería inconcebible Que en el templo De algún adepto De la gran luz Faltara El Santo Grial Es en el Santo Grial Donde está El maná del desierto Con el cual Se alimentaron Los israelitas Durante 40 años En el arca De la alianza Dentro del Santa Santorum Del templo De Salomón Estaba siempre Encerrado El gomoro Vaso sagrado Contentivo Precisamente Del maná Del desierto No faltaba Tampoco Dentro del Arca De la alianza La vara De Aarón Y las tablas De la ley Los Elohim Que custodiaban Aquella arca Preciosa Se tocaban Con sus alas Y se encontraban Precisamente En el estado Aquel del hombre Y la mujer Durante la copula sacra Cuando los soldados De Nabucodonosor Rey invadieron El Santa Santorum Horrorizados Dijeron ¿Es este el dios Vuestro que tanto Adorabais El Jehová De los ejércitos? Obviamente Aquellas gentes No entendieron Lo que es El gran arcano Así pues En nombre de la verdad Diré que el eterno Femenino Resplandece También dentro Del 1841 Samael Aún Weor El quinto evangelio 215 La liberación espiritual De la mujer Santa Santorum Resplandece En todo lo creado Resplandece En todo lo que es Ha sido y será Con gran alegría Estoy inaugurando hoy Precisamente Este congreso Gnóstico femenino Con gran alegría Inicio los trabajos Augustos De estas damas Adorables Paz Inverencial Fa 216 El eterno femenino Y su relación con Jesúar Empandirá Título en la edición impresa Original de Ageac Apología gnóstica Del eterno femenino Número de conferencia 216 Fuente en audio No disponible Calidad de audición Invaluable Correlación Texto barra Audio no comprobada Fecha de grabación Desconocida Lugar de grabación No consta Contexto Tercera cámara Fuente del texto Uno Edición impresa Del quinto evangelio Ante todo se hace necesario Platicar un poco Sobre el eterno femenino Y disertar algo Sobre nuestro Señor El Cristo Espero que todos Pongan el máximo De atención Ciertamente Dios Madre es el fundamento De esta gran creación Nosotros necesitamos Identificarnos cada vez Más y más Con el eterno femenino Debemos ver en cada mujer La representación viva De ese femenino eterno Obviamente La mujer nace Para una santa predestinación Que es la de ser madre Hasta una niña Es la representación Del eterno femenino Cualquier doncella Es una madre en potencia Si hacemos una recordación De aquella mujer Que nos meció en la cuna Y nos alimentó Con sus pesados pechos Cuando éramos niños Encontraremos allí Un poema vívido Muy íntimo Natural y profundo De una simplicidad Extraordinaria Y de una grandeza Que siempre pasa Desapercibida Para todos esos humanoides Que tienen la conciencia dormida Quiero que ustedes Hagan conciencia De lo que es ese verso vívido De lo que es esa melodía Inefable del principio Femenino eterno Resulta demasiado compasiva La gran madre Cuando nos brinda Ese verso sin merecerlo Después que hemos sido perversos Que nos hemos arrastrado Por el lodo de la tierra De existencia en existencia Morimos y luego retornamos Para ser mecidos En una cuna sin merecerlo Para ser amados Por alguien Que solo ve en nosotros Una esperanza Para ser conducidos Por esa que es todo amor Parece paradójico Y no tendría explicación Si no existiera El Omni Misericordioso El Eterno Padre Cósmico Comuno a Elohim Como dijeran los antiguos Si retrocedemos un poquito En el curso de los años Lograremos mediante El despertar Recordar a la madrecita Que tuvimos En nuestra pasada existencia Nos veremos allí Otra vez en una cuna Llegarán a nuestros oídos Los arrullos De aquella que tuvo La esperanza puesta En nosotros Nos veremos Dando los primeros pasos Llevados por sus brazos Y si continuamos Con el ejercicio retrospectivo Recordaremos No la pasada existencia Si no la antepasada Habremos de hallarnos Otra vez con un poema De esos Con un arrullo En la niñez Entre una cuna Y así Continuando En forma retrospectiva 1842 Samael Aún Weor El Quinto Evangelio 216 El Eterno Femenino Y su relación con Jesú Adem pandirá hacia atrás De siglo en siglo De edad en edad Podremos sentir siempre Los mismos cantos Los mismos arrullos Al Eterno Femenino Siempre amándonos Llevándonos en sus brazos Alimentándonos con sus pechos Mimándonos Todas estas madrecitas Que hemos tenido A través de los innumerables Nacimientos Parece como si Definitivamente Se nos hubieran perdido En el tiempo Mas en verdad Todas ellas son La viva expresión De la gran madre cósmica En los ojos De nuestra Devi Kundalini Shakti Nuestra madre cósmica Particular Individual Vemos el brillo De todos los ojos De las innumerables Madrecitas Que en el pasado tuvimos En ella Nuestra divina madre Kundalini En ella Nuestra Isis particular Están representadas Nuestras madrecitas Que nos han amado A través de los incontables siglos Por eso debemos amar De verdad A nuestra madre cósmica Viva representación Del Eterno Femenino Todas las madrecitas Que han visto por nosotros A través del curso De la historia Todas las que nos arrullaron Todas las que nos alimentaron En el fondo Son una y única Ella Isis A quien ningún mortal Ha levantado el velo Nate La bendita diosa Madre del mundo Si pensamos En ese eterno femenino En Dios madre Tenemos que nuestra Devi Kundalini particular Es un rayo De esa bendita Diosa madre del mundo Así pues El eterno femenino Que ha visto por nosotros A través de tantos siglos Que nos ha mecido En tantas cunas Es ella Nuestra divina madre En ella Están personificadas Todas las madrecitas Del mundo Todas las que hemos tenido A través de las diversas edades Afortunadamente No las hemos perdido Han quedado En nuestra divina madre Si las gentes Tuvieran la conciencia Despierta Sabrían valorar A ese ser Que es la madre Mas las gentes Tienen la conciencia Dormida Y por ello Son incapaces De valorar realmente A esa criatura Que es la madre Es necesario pues Hacernos cada vez Más conscientes De lo que es El eterno femenino Eso si No merecemos Lo que se nos dio Después de haber sido Unos bribones Unos perversos Nos resulta Una cuna Y una madrecita Que nos arrulla En sus brazos Parece paradójico Repito Y si no fuera Por la misericordia De aquel Que no tiene nombre Resultaría inexplicable Desafortunadamente Cuando crecemos El ego Se hace manifiesto En los primeros años Es la esencia A que se manifiesta En la criatura Y por eso Es tan bello El niño Pero a medida Que vamos creciendo La personalidad Se desarrolla Y el ego Se va expresando Lentamente Hasta que al fin Definitivamente Entra en acción Entonces nos volvemos Distintos Los bellos pensamientos Aquellos que teníamos En la cuna Se olvidan Se pierden El encanto Aquel de nuestros Primeros años Queda relegado Al olvido Y las nobles Intenciones Que teníamos Cuando éramos niños Son pisoteadas De ellas No quedan Ni recuerdos Alrededor de la esencia Se fortifica Más el ego La personalidad Se refuerza Adquiere ciertas Modalidades Prejuicios Etcétera Y Obviamente La esencia Queda archivada Allá En los trasfondos Más profundos De la psiquis Relegada Al más completo Olvido Al fin y al cabo La personalidad Con todos sus Prejuicios Y al fin y al cabo El ego Manifestándose A través de la mente Reemplazan A la esencia ¿Dónde están Esas nobles Intenciones Aquellas Intenciones Que tuvimos Cuando éramos Pequeños No queremos Darnos cuenta De que fuimos Niños Nos hemos olvidado De eso Jesús el gran Javier dijo Hasta que no seáis Como niños No podréis Entrar en el Reino de los cielos Y hay algo Que nos impide Ser como niños Es este ego Que tenemos Este manojo De recuerdos De pasiones De temores Odios Rencores Lujurias Etcétera Si queremos Si queremos Nosotros La verdadera Felicidad No nos queda Más remedio Que recordar Aquellas Bellas Intenciones Que teníamos Cuando éramos Niños Antes de que El ego Tuviera Oportunidad En 1843 Samael A un Weor El quinto Evangelio 216 216 El eterno Femenino Y su relación Con Jesú Abem Pandira Manifestarse Antes de que La personalidad Se hubiese Formado Cuando aún dábamos Nuestros primeros pasos Cuando a sí mismos Nos hicimos bellas Resoluciones Ciertas resoluciones Que después Se olvidaron Y se olvidaron Cuando la personalidad Se formó Definitivamente Se olvidaron Cuando el ego Entró en acción Entonces Nos volvimos Otros Y sentimos Satisfacción En habernos Vuelto otros Y echamos al olvido La simplicidad La inocencia Y ofuscados Y alucinados Hemos crecido Esta condición Que tenemos De adultos Complicados Y difíciles Es acaso Superior A la inocencia Que tuvimos Se hace necesario Mis caros hermanos Comprender la necesidad De regresar Al punto de partida Original De reconquistar La infancia En la mente Y en el corazón Y para ello Solo hay un camino Apelar a nuestra Divina madre Kundalini Saber amar Realmente A nuestra Divina madre Kundalini Comprenderla Y en que forma Podríamos acercarnos A nuestra Divina madre Ante todo Queridos hermanos Aprendiendo a amar A nuestra madre Terrenal Como punto de partida Ya que ella es La viva manifestación Del eterno femenino Aprendiendo a amar A todas las Madrecitas del mundo Y en cuanto a nosotros Los varones Aprendiendo a ver En cada mujer Una madre A ver en ellas La viva representación Del eterno femenino Porque si vemos A una mujer Y lo primero Que llega a nuestra mente Es la lujuria Los pensamientos morbosos Entonces estamos Insultando al eterno Femenino Estamos pisoteando A nuestra divina Madre Estamos vejando A aquella que es Todo amor Hay un dicho Español Que reza así Obras hacen Amores que no Buenas razones ¿De qué sirve Que amemos A nuestra madre Si no lo Demostramos con hechos? ¿De qué sirve Que digamos Que amamos Al eterno Femenino A tal o cual Criatura Si lo primero Que llega a nuestra mente Son los pensamientos De morbosidad Y de lujuria? ¿Dónde está El amor Al eterno Femenino A la divina Madre? ¿Cuál es? Insultándola En esa forma Pisoteándola Reflexionemos Mis caros hermanos Reflexionemos Hagámonos dignos Si es que queremos Marchar realmente De verdad Con Devi Kundalini Shakti Entonces nuestros corazones Inflamados Por el amor Se acercarán A ella Y ella A nosotros Nadie podría Eliminar Los elementos Inhumanos Que llevamos Adentro Sin la ayuda De ella Así como ella La madre Nos limpió Nos limpió Cuando éramos niños Nos ganó Así como nos alimentó Así también La divina madre Nos elimina Todas esas suciedades Que cargamos Todos esos espectros Abominables Que en su conjunto Constituyen el ego El mí mismo El sí mismo ¿Creen ustedes Que esta época Es más bella Que su limbez? Se equivocan Porque hasta que ustedes No reconquisten La infancia perdida En la mente Y en el corazón No podrán en modo alguno Lograr la liberación final Una de las pruebas Por la que todo principiante Pasa en este camino Es la del fuego Cuando uno Ha salido victorioso En tal prueba Obviamente Tiene que entrar En el salón De los niños Así se llama Un templo muy especial Donde siempre Se es recibido A condición De haber triunfado Entonces los adeptos De la fraternidad blanca Todos con figura De niños Nos dan la bienvenida Y cuando les saludamos Que la paz Sea con vosotros O paz Inverencial La respuesta es Y con vuestro espíritu También ¿Por qué tienen ellos Que darnos la bienvenida En forma de niños Cuando salimos Victoriosos En la prueba De fuego? Obviamente Porque solo con el fuego Podemos reconquistar La inocencia Por eso es indispensable Trabajar con el fuego Sagrado Con esa flama Santa del amor Sabiendo amar Al hablar del fuego No está de más Recordar al Cristo Jesús En su cruz Al pie de ella Está la madre No podía faltar ella Imposible Y sobre la cruz El Inri Inis Natura Renovatur Integram El fuego Renueva incesantemente La naturaleza Necesitamos encontrar Al gran cabir Dentro de 1844 Samael Aún Weor El quinto evangelio 216 El eterno femenino Y su relación Con Jesuad Empandirá nosotros Cuando uno lee Las epístolas De Pablo el apóstol Con sorpresa Puede verificar Por sí mismo Que él rara vez Menciona a Jesús El gran cabir Al Cristo histórico Sino que siempre Arude al Cristo íntimo Obviamente El nombre Jesús Viene de la palabra Hebrea Jesuá Que significa salvador Él es el salvador Que debemos buscar Dentro de sí mismos Él siempre va En brazos de su madre Es el niño Horus Entre los egipcios Siempre en brazos de Isis Es urgente saber Hermanos Que ese Jesuá Viene en brazos De nuestra madre Kundalini particular Que Echrestos cósmico En modo alguno Podría expresarse A través de nosotros Si no se convirtiera En Jesús En verdad Existe el Logos El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Forman un todo único Que entre los egipcios Se llama Osiris Él se desdobla En Isis En la madre divina En la esposa Él y ella Se aman Y como resultado De su amor Ella concibe Por obra y gracia Del Espíritu Santo Es decir Por obra y gracia De su esposo En su vientre Inmaculado y virginal El Chrestos desciende El segundo Logos Entra en su vientre Y se convierte Como se dice En la divina comedia En el hijo de su hija En el hijo De la divina madre Kundalini Ella lo lleva En sus brazos Por eso es que Isis Siempre lleva a Horus Entre sus brazos Y María a Jesús La divina madre particular También lleva A nuestro Jesús Íntimo en sus brazos Cuando nosotros Habiendo amado mucho A nuestra madre Nos hacemos dignos Dignos somos entonces O merecedores De convertirnos En casa de él Del Señor Se dice que él Nace en un establo A la medianoche Donde están los animales Sí Los animales del deseo Y ese establo Es nuestro propio cuerpo Allí nace Y después debe crecer Y desarrollarse El Jesuá Nuestro salvador íntimo Individual Debe sufrir en sí mismo Todas las tentaciones Y vencerlas Él debe vencer A las potencias De las tinieblas En sí mismo Él debe vencer A los tenebrosos En sí mismo Él debe vivir Como un hombre Entre los hombres Tener carne y hueso Nuestra carne Eso es claro Debe ser un hombre Entre los seres Que pueblan la faz De la tierra Y vencer a su paso Por eso es nuestro salvador Nuestro proceso psicológico Se convierte en su proceso Él debe ordenar Y transformar Nuestra psiquis Las preocupaciones Los deseos Etcétera Él los debe desintegrar Por algo se le ha llamado El santo firme Porque no puede ser vencido Al fin Él triunfa Y entonces se cubre De gloria El fuego sagrado Personificado en Jesuá En nuestro Jesuá No en el Jesuá histórico Es digno de toda alabanza Y gloria De señorío Y majestad Él ama a su madre Y su madre le ama a él Solo por medio de su madre Se logra que él nazca En el establo interior Que llevamos Para convertirse En nuestro salvador Si no amamos A la madre del Jesuá interior Tampoco amaremos al hijo ¿Cómo podría el hijo Venir a nosotros Si no amamos a su madre? El que quiera amarla Tiene que demostrarlo Con hechos Amando a la que nos dio la vida Y viéndola a ella A la que nos dio la vida En cada mujer Así pues Hermanos Se hace necesario Comprender este gran misterio Del Cristo Y de la divina madre Se hace necesario Volvernos simples Tolerantes y modestos Porque solo así Mis caros hermanos Marcharemos por el camino verdadero Quiero que ustedes Reflexionen en esto Que en esta noche Estamos hablando Quiero que ustedes Regresen al punto De partida original Que regresen al primer amor Que reconquisten La infancia perdida En la mente El corazón Y el sexo Para que entren Por la senda De la cristificación De la salvación 1845 Samael Aún Weor El quinto evangelio 216 El eterno femenino Y su relación con Jesú Abenpan dirá Quien quiera realmente ser salvado Debe saber amar ¿Cómo se podría amar realmente A la mujer Si cuando la miramos Vienen a nuestra mente Los pensamientos eróticos De lujuria? Eso es insultarla Ofenderla Podría objetársenos Diciendo que existen Infinidad de mujeres Cabareteras Etcétera Etcétera ¿Pero somos acaso jueces Para juzgar al eterno femenino? ¿Con qué derecho lo hacemos? ¿Quién nos ha convertido En jueces del eterno femenino? ¿O es que nos creemos santos? ¿O es que ya recobramos La inocencia? Nosotros no debemos Juzgar al eterno femenino Y las mismas mujeres Deben ver en cada mujer Una madre Las mismas mujeres Deben amar a su madre Deben adorar a su divina Madre Kundalini Si es que quieren Hacerse merecedoras De recibir Algún día Al santo firme Por allí hay una oración Santa que dice Fuente de divinos regocijos Dirigid vuestras acciones Hacia nosotros Santo afirmar Santo negar Santo conciliar Transubstanciados en mí Para mi ser Santo Dios Santo firme Santo inmortal Tener misericordia de nosotros Este es un cántico precioso A las tres grandes fuerzas primarias Del universo Esas tres fuerzas Constituyen en sí mismas Al padre A Osiris El que al desdoblarse Se convierte en Neit En Isis Y de la unión de él Y ella resulta Nuestro Jesúa particular Nuestro Jesucristo Íntimo propio Muy propio de nosotros Aquel que debe entrar En nosotros En nuestro cuerpo Para salvarnos Muy especial En esta oración Es aquello de Santo Dios Santo firme Santo inmortal Porque el viejo De los siglos De la cábala Es el santo Dios Y el santo firme Es Jesúa Nuestro Jesúa Íntimo particular El que incorporándose En nosotros Se hace cargo De todos nuestros Procesos psicológicos De todas nuestras pasiones Sentimientos Pensamientos Etcétera Para transmutarlos En sí mismo De todas nuestras tentaciones Para vencerlas En sí mismo Y eso no lo puede hacer Sino el santo firme Interesante resulta También aquello De santo afirmar Santo negar Y santo conciliar ¿Por qué? Porque la primera fuerza Es la de la eterna afirmación La del padre La segunda La de la eterna negación La del hijo Y la tercera La de la eterna conciliación La del espíritu santo El padre afirma El hijo niega El espíritu santo concilia ¿Qué niega el hijo? ¿Por qué se dice Que el hijo niega? Porque el hijo niega O no quiere Todo lo que nosotros Queremos Pasiones Defectos psicológicos Etcétera ¿Y por qué se le dice A la tercera fuerza Santo conciliar? Porque con esa tercera fuerza Nos reconciliamos ¿Con quién? Con la divinidad Me refiero en forma Enfática a la fuerza sexual A esa fuerza Con la que nuestro cuerpo Se formó A esa fuerza Con la cual Nuestro cuerpo Se desarrolló En el vientre De nuestra madre A esa fuerza Que nos trajo A la existencia ¿Por qué se dice? Transubstanciados en mí Para mi ser Para nuestro ser Porque las tres fuerzas Primarias del universo La del padre muy amado La del hijo muy adorado Y la del espíritu santo Muy sabio Pasan por la transubstanciación En nosotros Y para nuestro ser ¿Comprenden lo que esto significa Mis caros hermanos? Transubstanciar Significa que una substancia Se convierte en otra ¿Comprenden ahora Por qué las tres fuerzas primarias Pasan por la transubstanciación En nosotros Y para nuestro ser? Eso es algo grandioso Es obvio que necesitamos Cristalizar en sí mismos A las tres fuerzas primarias Así pues Mis queridos hermanos Reflexionen Esfuércense En eliminar al yo psicológico Regresen al primer amor Traten de reconquistar La inocencia En sus corazones Luchen por eso Aprendan a amar Al eterno femenino Y así algún día Podrán tener la dicha De encarnar en sí mismos Al Jesús particular Individual No quiero con esto Subestimar al gran Cabir Jesús Al que en la tierra santa Enseñara esta doctrina Si por algo es grande El gran Cabir Jesús Es porque nos enseñó La doctrina Del eterno salvador De 1846 Samael Aún Weor El quinto evangelio 216 El eterno femenino Y su relación con Jesúa Dempandirá nuestro salvador Interior profundo De nuestro Jesúa particular 217 Mensaje a las hermanas De Venezuela Título en la edición Impresa original De AGEAC Enaltecimiento gnóstico De la mujer Número de conferencia 217 Fuente en audio No disponible Calidad de audición Invaluable Correlación Texto barra Audio no comprobada Fecha de grabación 1975 Barra Lugar de grabación No consta Contexto mensaje Dirigido a un colectivo Concreto fuente Fuente del texto 1 Edición impresa Del quinto evangelio Y a las damas gnósticas De nuestro movimiento gnóstico En Venezuela Y de nuestra santa iglesia gnóstica En este hermoso y citado país Me dirijo con el mayor anhelo Ciertamente En esta era del Ecuador La mujer tiene una misión específica Definida Que cumplir en nombre de la verdad Veremos que ellas Las de la santa predestinación Pueden levantar a los varones Hacia las regiones de la luz Es por medio de la substancia del amor Como la mujer redime al varón Como le ilumina Y le lleva a la transformación integral La mujer El eterno femenino Envuelve con sus miradas de luz Al planeta entero Ella La inefable Ella Representando siempre el principio maternal Ayuda al varón Y le conduce sabiamente Hasta su propia autorrealización La mujer Como madre Levanta a sus hijos Ella les da el alimento Ella les viste Ella les nutre Con sus sabios consejos Ella Como principio maternal Representando al eterno femenino Les conduce hasta la mayoría de la edad Mucho más tarde en el tiempo Cuando recordamos a la eterna madrecita Al eterno femenino Que tanto nos ayudó No podemos más Que prosternarnos en tierra Y adorar a Dios madre Si ella tiene poder Para formar al varón Entre sus entrañas Si ella tiene poder Para traerlo a la existencia Y criarlo Y levantarlo Si ella tiene poder Para transformarlo espiritualmente Mediante la regeneración sexual También tiene poder Para cooperar En la gran causa Para ayudar en forma amorosa A la iglesia gnóstica Y al movimiento gnóstico en general Uno se llena de alegría Al contemplar a esas hermosas damas Trabajando febrilmente Para ayudar a la humanidad Uno se llena de alegría Cuando las ve haciendo sus pastelitos O vendiendo sus cafés Con el único ánimo De ayudar al logo solar En este trabajo febril De la naturaleza Amor es lo fundamental Y la mujer es amor Amor es sabiduría Y en la mujer resplandece El brillo del amor Y el fuego sagrado De la sapiencia Así pues Esperamos de la mujer Un trabajo cada vez más intenso Con el propósito De hacer del concilio gnóstico Que ya se avecina Un gran evento Esperamos de la mujer La mejor cooperación 1847 Samael Aún Weor El quinto evangelio 217 Mensaje a las hermanas De Venezuela Para que el movimiento gnóstico Venezolano Y la santa iglesia Resplandezcan abrasadoramente En todo el universo La mujer Ya sea que la simbolicemos Con la casta Diana O que la representemos Con la bella Helena O con la gioconda De Leonardo da Vinci Es la causa fundamental De todos nuestros anhelos En ella está El impulso básico Que nos puede llevar A la regeneración Y en ella está La fuerza maravillosa Que puede transformarnos Y hacer de nosotros Verdaderos dioses En el sentido Más trascendental De la palabra Ella Ya la llamemos Minerva Como sabiduría O Isis como amor Y encierra en sí misma El maná del desierto Con el cual se alimentan Los dioses santos Bendita mujer Desde la serpiente sagrada Y entre la flama del desierto Te invocamos Bendita mujer Sin ti Nosotros los varones No valemos nada Que la paz sea con vosotras Mujeres inefables Ha hablado para vosotras Samael Aún Weor FA 218 Libro Enigma femenino De Beatriz Marta De Andrés Título en la edición Impresa original De AGEAC Diversas interrogantes Sobre la mujer Número de conferencia 218 Fuente en audio Descargar calidad De audición Buena correlación Texto barra audio No comprobada Fecha de grabación 1974 02 Lugar de grabación No consta con texto Entrevista al V.M. Samael Aún Weor Fuente del texto 1 Edición impresa Del quinto evangelio Y a febrero de 1974 México TF Era de acuario Con el mayor gusto Paso a dar respuesta A las preguntas Que me hace la hermana Beatriz Deseo ante todo Que su libro salga muy pronto El título que dice Va a usar Me parece extraordinario Maravilloso Enigma femenino Discípula Venerable maestro ¿Cuál es su concepto Sobre la mujer? ¿Cómo la define? Maestro La mujer Indudablemente Tiene los mismos derechos Del hombre Si estudiamos cuidadosamente La palabra Elohim Que figura en la Biblia Hallaremos que es un nombre femenino Con una terminación plural masculina La traducción exacta De tal nombre es Dioses y Diosas Una religión sin diosas Se encuentra a mitad Del ateísmo materialista Porque siendo Elohim O mejor dijéramos Los Elohim Seres andróginos divinos Es decir Dioses y Diosas Si suprimimos El aspecto femenino De los mismos El resultado será Pues La mitad suprimida En el nombre De la 1848 Samael Aún Weor El quinto evangelio 218 libro Enigma femenino De Beatriz Marta De Andrés Divinidad Es decir Resultado Nos colocaríamos A mitad del camino Del ateísmo No se pueden suprimir A las diosas De ningún culto religioso Porque la divinidad En sí misma Es masculina Y femenina A la vez Deduciendo de esto Podemos sentar Como corolario Que la mujer Tiene los mismos Derechos del hombre Y que no es posible La autorrealización Íntima del ser Sin la unión De las partes Separadas Hombre-mujer Andos Unidos mediante El sexo Constituyen En sí mismos Una criatura Inefable Un Elohim Creador De Algunos estudiantes Que han conocido La Gnosis Han manifestado Que la mujer Es un útero Con piernas Es decir Que la importancia De ella radica allí ¿Qué opina usted De este concepto? M La mujer jamás Podría ser Como muchos Piensan Equivocadamente Un mero útero Con piernas Obviamente Quienes hablan así Demuestran su lubricidad Su degeneración Su morbo Pasionario De tipo sexual No está de más Recordar Con gran énfasis Que además Del centro sexual Existen en el organismo Otros centros Recordemos Al intelectual Ubicado en el cerebro Al emocional En el plexo solar En la región Del ombligo Al centro motor En la parte superior De la espina dorsal Y al instintivo En la parte inferior De la misma Así Pues No solamente Existe el centro De la generación En la criatura femenina Incuestionablemente También existen Otros centros Por lo tanto La definición Dada por algunos Lujuriosos Considerando a la mujer Como un simple útero Con piernas Además de ser Como ya dije Morbosa e inhumana Indica también Soberbia y orgullo En aquellos varones Que la han formulado Tan torpemente D El vehículo femenino Es cármico ¿Por qué hay más mujeres Que varones? M No me parece En modo alguno Que el vehículo femenino Sea cármico Ya que el vehículo El cuerpo femenino Indudablemente Representa Al aspecto pasivo Creador de lo divinal Ya dije Y lo repito otra vez Con entera claridad Meridiana Que Elohim Es dioses y diosas Si el aspecto masculino De Elohim Tiene derecho A tener cuerpo físico También el aspecto femenino Del mismo Tiene derecho A tener un cuerpo físico De tipo femenino receptivo D Entre el varón Y la mujer ¿Cuáles tienen tendencias A ser más pasionarios? M Que haya pasiones animales Es obvio Y tanto hombres Como mujeres Tienen las mismas pasiones animales Téngase en cuenta Que el ego Es siempre ego Algunas veces Retornará Regresará Se reincorporará En cuerpos masculinos Y otras en vehículos femeninos Por lo tanto Siempre es el mismo Y si en un cuerpo Manifiesta sus pasiones Desde el ángulo De vista puramente masculino El otro las expresa Desde el punto de vista Rigurosamente femenino T ¿La mujer tiene poluciones nocturnas? M La mujer tiene poluciones nocturnas Aunque muchos no lo crean Es claro que un sueño erótico Produce poluciones Las mujeres que han pasado Por tales experiencias nocturnales Saben muy bien Que la polución femenina Es un hecho Y hechos son hechos Y ante los hechos Tenemos que rendirnos D La menstruación ¿Puede considerarse Como un karma en la mujer? M La menstruación No podría ser karma jamás Quienes así supongan Están equivocados radicalmente 1849 Samael Aunweor El quinto evangelio 218 libro Enigma femenino De Beatriz Marta de Andrés Debemos recordar Con gran énfasis A las gentes de la antigua Lemuria Otrora situada Entre las embravecidas Olas del océano pacífico Entonces Todos los seres humanos Éramos hermafroditas No hay duda De que aquellos gigantes Aquellos colosos Tan hermosamente representados Por algunas esculturas De la isla de Pascua Tenían su menstruación La parte femenina Ovulaba Y aquellos óvulos Venían al mundo Ya fecundados Por el principio masculino Mas repito Las criaturas Todas Llevaban en sí mismas Los aspectos masculino Y femenino Era la época En que la humanidad Se reproducía Por el sistema de gemaciones El mismo sistema De las aves La criatura Se forma dentro del huevo Y después de cierto tiempo Rompe el cascarón Y viene a la existencia La criatura Que nacía Se alimentaba Del padre madre Esa era la edad de oro Esa era la época En los que los ríos De agua pura de vida Manaban leche y miel Entonces no existía Ni lo mío Ni lo tuyo Y todo era de todos Y cada cual podía comer Del árbol del vecino Sin temor alguno Entonces Quien sabía tocar la lira Estremecía al universo entero Con sus más sublimes melodías La lira de Orfeo Todavía no había caído Sobre el pavimento Del templo Hecha pedazos Cuando la humanidad Ya se separó En sexos opuestos Todo cambió Aquel huevo Expelido por el ovario Nació ya sin fecundación Puesto que el principio masculino Se había divorciado Del femenino Entonces fue necesaria La cooperación Para crear No está de más Recordar Las grandes peregrinaciones Que desde remotos lugares Se hacían Hasta los templos sagrados Los kumarats Dirigían Aquellas procesiones místicas El acto sexual Se verificaba Dentro de los patios Empedrados De los templos De misterios La humanidad Se reproducía Por Kriyasakti Es decir La voluntad Y el yoga Nadie cometía El crimen De extraer De su organismo El esperma sagrado Un zoospermo Podía escaparse En cualquier momento Para hacer fecunda A una matriz Por aquella edad No existía El dolor en el parto Y los niños Nacían sin que la madre Tuviese que sufrir Desafortunadamente Mis caros hermanos Llegó el momento En que la gente Cambiada Dijéramos Por ciertos principios Tenebrosos Que pulgaban En la atmósfera Del mundo Se dedicó A la fornicación Animal Fue entonces Cuando las gentes Fueron expulsadas De los templos De misterios Y eso quedó Como tradición En los libros sagrados Por eso es que se dice Muchas veces Que Adam y Eva Fueron arrojados Del paraíso terrenal La menstruación No puede ser karma El aspecto femenino Separado del masculino Siguió menstruando Siguió lanzando Al exterior El óvulo Solo que ya sin fecundación Y no puede ser karma Pues Una función natural D ¿Qué nos podría decir usted Sobre el vampirismo? M Bueno Se habla también mucho Sobre vampirismo Se dice que muchas mujeres Son vampirizadas No niego que hay vampiros sexuales Si los hay Los dráculas han existido Y seguirán existiendo Mas lo que es normal hoy en día Lo que abunda por doquiera Por aquí Por allá Yacuya Es eso que comúnmente Se llama arpías Bien debemos recordar Nosotros Las aventuras de los troyanos Con esas famosas calchonas De que nos hablará Virgilio El poeta de Mantua En su obra extraordinaria Titulada Eneida No hay duda De que cuando tales magas negras De que cuando tales calchonas Ponen su cuerpo En estado de ginás Pueden transportarse A distintos rincones De la tierra Si tienen enemigos O enemigas Se acercan a ellos Y los muerden La mordedura Aparece Más tarde Como una mancha negra En tal o cual parte Del cuerpo Es decir Donde hubiese sido mordida 1850 Samael Aún Weor El quinto evangelio 218 Libro Enigma femenino De Beatriz Marta de Andrés Así Pues Propiamente No se trata De vampirismo Sino de calchonas De arpías Eso es todo Que a esas se les denomine Brujas Es algo muy común Y cualquiera lo sabe D En caso de que la mujer Tuviese poluciones Como es la substancia Que eyacula Y que nombre recibe M El licor seminal femenino Es cristalino Podríamos denominarlo También Vidrio líquido Flexible Maleable No llevará Naturalmente Millones de zoospermos Como en el caso concreto De los varones Mas si lleva En si mismo Principios vitales Hormonas Fuerzas Substancias extraordinarias No hay duda De que la mujer Con el orgasmo Pierde riquezas Incalculables calorías Prana Principios eléctricos Y magnéticos Hidrógeno sexual Si 12 Mediante el cual Es posible crear Los cuerpos existenciales Superiores del ser De Siempre aconsejamos A las niñas gnósticas Que se abstengan De prácticas De transmutación Durante los días De la menstruación Debido a que están En un periodo En que el organismo Se desintoxica Y segrega Substancias inútiles Al organismo Y la transmutación Es un proceso De inhibición De absorción Sin embargo Nos gustaría Nos de su concepto Al respecto M No es conveniente En modo alguno Que la mujer Transmute sus energías Creadoras Durante la época De la ovulación Es decir Durante la época Del menstruo Debemos tener en cuenta Que ese es un proceso Demasiado delicado Y que ciertas Substancias Podrían ascender Hasta el cerebro Y causar Gravísimos daños D Con frecuencia Recomendamos Las prácticas De transmutación Aprovechando La música clásica Ya que hemos Experimentado Estados sublimes Con el estímulo De la música Inefable ¿Qué nos dice Sobre esto? M Es posible Hacer transmutaciones Con la música Inefable De los grandes maestros También así Se puede sublimar Recordemos nosotros Las nueve sinfonías De Beethoven La flauta encantada De Mozart Que nos recuerda Una antigua iniciación Egipcia Etcétera También es posible Sublimar Las energías Creadoras Con los deportes Sanos Como el de la natación O el tenis Etcétera 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 En todo caso Sublimar No es perjudicial ¿De qué tiempo Recomienda Para realizar Las prácticas Con el Bajroli Mudra? El Bajroli Mudra Para transmutar Y sublimar Resulta en el fondo Trascendental y divinal Sin embargo No se debe abusar Tampoco del Bajroli Los maestros Que han pasado Más allá del sexo Únicamente transmutan Por medio del Bajroli Cada mes Quienes no han llegado A esas alturas Aquellos que se encuentran En las primeras escalas Del chelado Los iniciados Simplemente Deben practicar Cuando mucho Una vez por semana Ese es mi concepto De Conocemos casos De niñas Que en forma involuntaria Realizan prácticas De transmutación Esto es motivado A que ya han acostumbrado A sus órganos sexuales A la absorción ¿Qué nos dice al respecto? M Que algunas personas Transmuten involuntariamente Eso solamente sería posible Si escucharan dulces sinfonías Si llegaran hasta tener éxtasis Como los de Teresa de Jesús O de Francisco de Asís D Cuando la mujer entra En estado de excitación Experimenta ciertas palpitaciones En el sexo ¿Qué explicación esotérica Nos puede dar al respecto? M Incuestionablemente En los órganos creadores femeninos Durante la excitación sexual Tienen ciertas palpitaciones No hay duda De que las mismas Obedecen al sístole Y diástole del cardias 1851 Samael Aún Weor El quinto evangelio 218 Libro Enigma femenino De Beatriz Marta De Andrés Recordemos que el falus masculino También tiene ese tipo De palpitaciones Ahora bien Si pensamos nosotros En que el clítoris El centro sexual específico De los órganos creadores De la mujer Es masculino Nos explicaremos entonces Por sí mismo Lo que es realmente el movimiento peristáltico En los órganos creadores femeninos De Maestro En cuanto a las prácticas Del Bajroli Mudra Hemos oído de algunas niñas Que dicen que al realizar estas prácticas No experimentan emotividad sexual Nuestra pregunta es Si no siente excitación ¿Se efectuará la práctica De transmutación correctamente? Ya que en la explicación Que da usted en el libro Transformación Radical Dice que debe haber excitación M No es necesaria la excitación sexual violenta Para poder realizar los procesos De la transmutación Quienes así piensan Solo buscan En el fondo La satisfacción de la lujuria D Para lograr la autorrealización Íntima del ser Que es más aconsejable Una mujer fría O una mujer ardiente M No hay necesidad de ser pasionaria Una mujer Para que pueda autorrealizarse Ni tan poco fría como el hielo Como se dice vulgarmente Ni tan adentro que te quemes Ni tan afuera que te hieles Se necesita el equilibrio perfecto No debemos violentar jamás La ley de la balanza Eso es todo D ¿A qué fenómeno esotérico Se debe la frigidez en la mujer? M Muchas veces una mujer es frígida Sencillamente por su constitución sexual Por la conformación de su organismo Etcétera Más Si ese ego desencarna y retorna Con un cuerpo masculino Podría ser violento Desde un punto de vista sexual O viceversa Si regresa Si se reincorpora nuevamente Con uno femenino Pero sano y fuerte Podría expresarse En forma lujuriosa ¿Entendido? D ¿A qué se debe la infertilidad en la mujer? M La infertilidad de la mujer Tiene por causa causorum Eso que se llama karma Mujeres que en el pasado No supieron cumplir con su deber Como madres En sus nuevas existencias Nacen estériles Mujeres que no quisieron jamás hijos O que los rechazaron Al volver Al regresar Al reincorporarse En vehículos femeninos Tienen que sufrir el dolor El sufrimiento moral De la esterilidad D ¿Qué nos puede decir de la mujer En el tiempo actual? M Existen épocas de plus masculino Y épocas de plus femenino En el curso de la historia Bien sabemos nosotros Que durante 42 años Gobierna el sexo masculino Y que durante 42 El sexo femenino Es decir El ciclo sexual completo Es de 84 años Cuando el polo masculino De Urano Se orienta hacia el sol La fuerza que rige Allí en Urano Viene Desciende Hace que el sexo masculino Impere Mande No está de más recordar Por ejemplo La época de los piratas Las épocas de las grandes gestas De los varones De las grandes guerras También debemos recordar Que cuando el polo femenino De Urano Se orienta hacia el sol La fuerza que de allí deviene Levanta a la mujer Y hace que ella se imponga Y mande Precisamente ahora En estos instantes Nos encontramos en un plus femenino La mujer se ha impuesto En el gobierno En la banca En la sociedad En la ciencia Etcétera 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 Desafortunadamente Los seres humanos No saben conocer con exactitud Cuando es que se encuentra Mandando el sexo masculino Y cuando el sexo femenino Hay que saber aprovechar Esas 1852 Samael Aún Weor El quinto evangelio 218 libro Enigma femenino De Beatriz Marta De Andrés Energías Para nuestra propia Autorealización íntima Del ser En el mismo ser humano En el mismo humanoide Existen 42 años De actividad fuerte Masculina Y 42 femenina Esto quiere decir Que si un individuo Por ejemplo Nació durante el plus masculino Es decir En épocas en que Vibraba el planeta Urano En forma positiva Indudablemente Tendrá un poder sexual Cuando eso sea El varón Volverá a tomar El cetro del poder Eso es todo Lo que puedo decir En estos momentos Con respecto a la mujer De Algunos dicen Que el satán Es femenino Que en la carta 15 Del tarot El tipo En Bapometo El diablo Está representado Con faldas Y senos ¿Qué nos dice de ello? Nosotros creemos Que sea andrógino Ya que si Dios Es andrógino Su sombra También debe serlo Sabemos que Dios Como sabiduría Es masculino Y como amor Es femenino M Bien Hablemos un poco Sobre la carta 15 Del tarot Siento placer En hablar De dicha lámina No sé por qué Las gentes Juzgan tan mal A tipo En Bapometo Sin embargo Los gnósticos Jamás ignoran Aquella frase Que dice Yo creo en el misterio De Bapometo Y de Labraxas La carta 15 Del tarot El diablo Es profundamente Significativa Recordemos que se halla Después de las cartas 13 y 14 Incuestionablemente La 13 Corresponde a la muerte Del mí mismo Del sí mismo Del ego Indubitablemente La carta 14 Nos habla de esa templanza De esa castidad De esa perfección Que resultan De la muerte del ego Después viene la 15 Que corresponde Inevitablemente Al andrógino Primigenio Al misterio Del Bapometo Y de Labraxas Al diablo Palabra Esta última Que horroriza A las gentes Piadosas Pero que constituye Fuego extraordinario Para el sabio En la catedral De Notre Dame De París Aparece un cuervo Él mira Fijamente Hacia el rincón Del templo Hacia ese lugar Donde se encuentra La piedrecita angular La piedra maestra La piedra de la verdad Tal piedra Tiene una forma Sí Terrible Con cuernos Que horrorizan El diablo Pavor De muchos Pseudo esoteristas Y pseudo ocultistas Los alquimistas medievales Dicen Quema tus libros Y blanquea el latón ¿Por qué el cuervo negro Mira hacia el diablo? Porque debemos morir En sí mismos Es necesario Que desintegremos Los elementos Inhumanos Que llevamos dentro Es urgente Que los reduzcamos A cenizas A polvareda cósmica Así será Como podremos Nosotros blanquear El latón Ese latón O cobre Representado En la estrella De la mañana Ya sabemos Todos Con entera claridad Que en un día No muy lejano Aquel lucero vespertino Se llamaba también Lucifer El hacedor de luz Si nosotros Logramos Pues Que muera en nosotros Todo lo que es inhumano Blanquearemos al latón Blanquearemos al diablo Ese diablo Es la reflexión Del tercer logos Dentro de nosotros Mismos Aquí y ahora En el pasado Fue el arcángel Más luminoso Más resplandeciente Del espacio infinito Él En sí mismo Es Dijéramos La parte más importante De nuestro ser Es nuestro mismo ser Que hace 1853 Samael Aún Weor El quinto evangelio 218 libro Enigma femenino De Beatriz Marta De Andrés Tiempo Fue luminoso Resplandeciente Maravilloso El arcángel Más excelente Desafortunadamente Cuando caímos En la generación animal Él fue precipitado Hacia el averno Ahora es negro Como el carbón Somos nosotros mismos Quienes lo tenemos En ese estado de miseria Ahora os explicaréis Mis queridos hermanos Por qué aparece Lucifer En la divina comedia Metido allá En el corazón De la tierra Llorando con sus seis ojos Repetido ese número Seis Tres veces Tenemos el 666 La gran ramera Si Él llora Porque nosotros Lo volvimos así Como está Lo hicimos negro Como el carbón Ahora debemos Blanquearlo Eso solamente Sería posible Desintegrando Los elementos Inhumanos Que llevamos dentro Desintegrando Nuestros errores Psicológicos Acabando con el Mimismo Con el sí mismo Muriendo aquí Y ahora Más si continuamos Con nuestros errores Si andamos Continuamente Por el camino De la fornicación Del odio De la lujuria De la envidia De la hipocresía Del orgullo Etcétera Etcétera Él continuará En desgracia Es el prometeo Encadenado a la dura roca Del sexo El prometeo Aquel que sufrió Horriblemente Y que un buitre Le devoró las entrañas Si El buitre del deseo Le tiene amargada A la existencia Debemos tener piedad Por ese diablo íntimo Particular Que llevamos dentro Blanquearlo Eso es urgente Mis estimables hermanas Y hermanos Que escuchen esta cinta Es necesario Que lo hagamos Resplandecer Si por algo Vale la pena El libro aquel De Giovanni Papini Que se titula El diablo Es porque ese hombre Llegó a intuir Lo que es el misterio Del vapometo Dijo Si Dios es puro amor Y perdona a todas Las criaturas ¿Por qué no podría Perdonar al diablo? Tales palabras Le valieron Pues La excomunión Era el niño Consentido del Vaticano Pues bien Nosotros no creemos En un diablo Antropomórfico Sentado allá Tras las nubes Lanzando rayos Y centellas Contra este triste Hormiguero humano No Mis caros hermanos Nosotros pensamos En un diablo personal En un diablo íntimo En un diablo Que debe volver A resplandecer A centellear A brillar Blanquea el latón Y quema tus libros Vale más blanquear El latón Que todas las teorías Escritas Y por escribir Cuando el diablo Este blanqueado Se fusionará Con nuestra alma Se fusionará Con nuestro espíritu Y entonces Nos convertiremos En algo distinto Diferente En arcángeles de luz En señores de la luz Por eso es que A Lucifer se le denomina Hacedor de luz No veo por qué motivo Pues Se tilda a ese divino Andrógino Como algo despreciable La carta 15 De Tarot Aparece después De la 13 Que es la muerte Del ego Del yo Del mí mismo Y después de la 14 El hombre Que ha adquirido La templanza La virtud La perfección Así Pues Esa carta 15 Es el que vuelve Otra vez a resplandecer Es el andrógino divino Es el diablo Transformado en Lucifer Es el latón blanqueado D ¿Qué nos puede usted Decir de esas personas Que desprecian a la mujer Que la subestiman? M Quienes desprecian Al sexo femenino Quienes lo consideran Inferior Marchan por el camino Del error Porque Elohim Es dioses y diosas El aspecto femenino De Dios No puede ser despreciado D ¿Cuál debe ser La preocupación Fundamental de la mujer En lo que respecta A su vida interior? M Es necesario Que la mujer Se preocupe Por el despertar De la conciencia No está de más Recordar que En un pasado remoto Debido a cierta Equivocación De algunos individuos 1854 Samael Aún Weor El quinto evangelio 218 Libro Enigma femenino De Beatriz Marta De Andrés Sagrados Desarrolló la humanidad El abominable órgano Cundartiguador Más tarde Cuando ese órgano Fue eliminado De la humana especie Quedó Dentro de cada organismo Algo abominable Me refiero a todos Esos elementos inhumanos Que En su conjunto Constituyen el ego El mí mismo El sí mismo Es decir Los elementos inhumanos Que quedaron En los organismos animales Son sencillamente Las malas consecuencias Del abominable órgano Cundartiguador Y dentro de esas malas Consecuencias Está embotellada La esencia Ahora comprenderán Ustedes Por qué la esencia La conciencia Dormita profundamente Sin embargo No siempre La conciencia De los seres humanos Ha estado Tan dormida Como ahora En un principio Su sueño Era vago Más después De la sumersión Del continente Atlante Las gentes Quedaron Profundamente Hipnotizadas Por el poder Siniestro Del abominable Órgano Cundartiguador Es claro Que el ego El yo Es el resultado De tal órgano Y como quiera Que está el dormido En sí mismo Y es subjetivo La conciencia Quedó procesándose Dentro del mismo En forma subjetiva Si digo Que la humanidad Está hipnotizada No estoy diciendo Algo errado Sin embargo Las gentes No se dan cuenta De que se hallan En estado de hipnosis Las gentes Creen que están Despiertas Y hay su gran error Solamente vienen A saber Que existe El hipnotismo Cuando la fuerza Hipnótica Fluye más ligeramente O se concentra En determinado sujeto En una sesión Hipnótica Por ejemplo Fuera de ese instante Las gentes Ignoran Que se encuentran En estado de hipnosis De sueño profundo Cuando venimos Al mundo Al nacer Formamos una nueva Personalidad Más tarde Entramos en una escuela Y como es natural Somos educados De acuerdo Con las costumbres De la época Se nos instruye Se nos enseñan Toda clase de prejuicios Etcétera Con todo eso Con todo ese lastre Venimos a establecer En nosotros Una conciencia falsa Pero la esencia En sí misma Queda dormitando allá En las profundidades En ella están Dijéramos Depositados los datos Que necesitamos Para la autorrealización Íntima del ser Pero esta queda relegada Repito Y hasta calificada De subconsciente Y solamente viene A tomarse Como consciente Auténtico Real Verdadero Todo ese bagaje De teorías Que llevamos dentro Toda esta falsa Educación recibida Todos esos prejuicios De raza De casta Y de nación Así pues En nosotros En cada uno De nosotros Se ha formado Una doble conciencia En esoterismo A la conciencia Se le llama Zostad Está escrita Con las letras Z o st a t Es triste saber Que un zostad Esté dividido en dos También es muy cierto Y de toda verdad Que la naturaleza Adaptándose Tuvo que acomodar Dos corrientes de sangre En nuestro organismo Dos sistemas Para hablar más claro El primero Es aquel Que se manifiesta Durante el estado De vigilia La sangre Se llena en ciertos vasos El segundo Es aquel Que se expresa Durante las horas Del sueño En que algunos vasos Diferentes Son llenados Por la sangre Así pues Hay como dos sistemas De circulación En nosotros De acuerdo con el doble Funcionalismo De un zostad Necesitamos despertar Rasgar el velo Acabar con todo Lo que no sea el ser Acabar con todos Los prejuicios De raza De familia De nación Con toda esta falsa Educación recibida Con toda esta Conciencia falsa Hay que destruir el ego Reducirlo a cenizas A fin de que la esencia Se exprese en nosotros En ella están contenidos Los datos que necesitamos Para la autorrealización Íntima Eso es lo vital Eso es lo urgente Eso es lo inaplazable Lo impostergable La mujer está llamada A despertar Debe interesarse Y, por ello Y luchar Porque el hombre También despierte Ninguno está más cerca Al hombre Que la mujer Por lo tanto Ella debe luchar A fin de ayudar Al varón Que por estos tiempos Se encuentra tan degenerado 1855 Samael Aun Weor El quinto evangelio 218 libro Enigma femenino De Beatriz Marta de Andrés Con la energía creadora Maravillosa Podemos crear los cuerpos existenciales superiores del ser Mucho se ha dicho Sobre el cuerpo astral Desgraciadamente Los humanoides actuales No poseen ese maravilloso vehículo Comúnmente Y por aquello Dijéramos De conveniencias Se dice Salgo en astral Etcétera Etcétera Pero esas salidas astrales Son salidas en el ego Es el yo El mí mismo El sí mismo Quien reemplaza al astral Para viajar a través de los espacios infinitos Se hace necesario crear el auténtico y legítimo cuerpo astral Y eso solamente es posible mediante el mercurio de la filosofía secreta Aprendiendo a transmutar esa fuerza maravillosa El verdadero nombre del cuerpo astral Es el cuerpo Ketsjano Tal palabra se escribe con las letras siguientes Es K-E-D-S-J-N-O Quienes saben transmutar conscientemente el esperma en energía Hombres y mujeres Pueden crear el cuerpo Ketsjano Uno sabe que tiene tal cuerpo Cuando puede viajar con él Consciente y positivamente Mucho más tarde será necesario crear el auténtico cuerpo de la razón objetiva Es decir El cuerpo mental Un vehículo extraordinario Que solamente viene a tomar forma mediante el hidrógeno sexual Si, toce Por último Crear el cuerpo de la voluntad de Goito Horasiana Es decir El cuerpo causal Tales cuerpos Repito Solamente se crean mediante la transmutación del esperma en energía Cuando uno ya llega a poseer tales vehículos Cuando ya los tiene de verdad Entonces puede encarnar En sí mismo A su principio anímico A su real ser interior Para convertirse en un hombre auténtico En un hombre de verdad Dentro de la palabra hombre incluyó Naturalmente También a la mujer Así como dentro de la palabra Elohim Dios Se incluye también a las diosas Así pues Mis queridos hermanos Trabajar intensivamente con la energía creadora del tercer logos Es impostergable Inaplazable Si es que algún día anhelamos De verdad Alcanzar la liberación final Paz inverencial Samael Aún Weor Ha hablado para vosotros Za Nota El presente tema Es una grabación que realiza el VM Samael Para dar respuesta a las preguntas enviadas por una hermana gnóstica Aunque el venerable no lee las citadas preguntas Se han incluido en el tema para facilitar la comprensión del mismo 219 inquietudes de las damas gnósticas 2 título en la edición impresa original del GEAC Respuestas a los enigmas de las damas gnósticas Número de conferencia 219 fuente en audio No disponible calidad de audición Invaluable Correlación texto barra audio No comprobada fecha de grabación 1974 Barra Lugar de grabación no consta con texto Diálogo entre auditorio y maestro Fuente del texto 1 Edición impresa del V Evangelio 1856 Samael Aún Weor El V Evangelio 219 inquietudes de las damas gnósticas 2 y a Ahora, aquí, estamos abiertos, pues, a la plática y en general al diálogo Y todas las hermanas que tengan preguntas que hacer Pueden hacerlas con la más entera libertad Sí, hermana Discípula Maestro, a mí me dijeron que la única persona que si estaba en gracia de Dios podría curarme, era el maestro Samael Pi maestro Bueno, daremos la ayuda en forma psíquica Todas las noches que se concentren en mí, a la una de la mañana, y a esa hora enciendan tres pequeñas velas y hagan la concentración Yo sentiré la llamada telepática y daré la ayuda A ver, sigamos con las preguntas doctrinarias Que entiendo que van todas a preguntar Comiencen, pues, por hacer sus preguntas Para todas habrá la respuesta D M Sí, el relato de Esther si hay en la Biblia, en el que al fin ella vino a ser tomada por esposa, por el rey ¿No es cierto? D Sí, M Bien, y esto se debió a que ella se hizo digna de ser tomada por esposa Claro, ese es un asunto en el fondo esotérico Realmente, la mujer que elimina, pues, o el alma que elimina los elementos inhumanos, al fin se desposa con el real ser interior profundo, que es el rey Ella tuvo, dijéramos, que esforzarse, sufrir, antes de que pudiera ser recibida por el rey Yasuero Así fue como Esther pasó a ser esposa del rey D Maestro, el ritual G de segundo grado, dice lo siguiente Deberéis reunir bienes, provisiones, mujeres y aromas ¿Cuál es el significado esotérico de esa frase? M Es completamente simbólico Quiere decir que hay necesidad De que uno debe triunfar totalmente, de volverse uno un triunfador Saber manejar las cosas del mundo con exactitud, con perfección Dominar lo de arriba y lo de abajo Precisamente Hermestris Megisto, el tres veces grande dios Ibis de Thoth, dijo Sube de la tierra al cielo, y luego, de retorno, regresa otra vez a la tierra y vuelve a subir, y así tendrás poder sobre lo de arriba y sobre lo de abajo Penetrarás en toda cosa sutil y también lograrás vencer a toda cosa densa, así pues que la clave del poder está en eso Por eso se dice, reuniréis bienes, provisiones, mujeres y aromas, es decir, aprender a manejar lo de arriba y lo de abajo con maestría D Maestro Samael, y esta frase se aplica también a la mujer? M ¿Cómo dice? D ¿Se aplica también a la mujer? 1857 Samael a un weor El quinto evangelio 219 inquietudes de las damas gnósticas 2M Pues, en el caso de la mujer también se aplica lo mismo, porque el ritual no les va a decir a ustedes que reúnan hombres de toda clase, que se hagan poderosas en el mundo, no Sencillamente, es lo mismo, no Aprender a manejar, con idoneidad, lo de arriba y lo de abajo, ¿alguna otra pregunta? D Maestro, por aquí hay una pregunta ¿Qué efecto puede causar, en una persona que trabaja como bioanalista, la relación frecuente de la sangre y de la persona examinada, sobre todo? Y PM También esos dolores óseos D PM Todo eso, es puro reumatismo Eso no es más Eso se cura, pues, con puro petróleo, querosene y sal quemada La sal se pone a tostar por ahí, entre una sartén, y luego se mezcla con un poquito de petróleo, y con un trapito te haces masajes diarios, donde quiera que sientas el dolor Un momentico Lo que si estoy viendo es que las hermanas no deben desviar la cosa hacia un consultorio médico No vamos a hacer ahora un consultorio médico Porque si vamos a hacer un consultorio médico, las hermanas se van a quedar sin poder preguntar nada No es justo, no es justo D Maestro, ¿qué significa el mantramo aukakodnakonsa? M Bueno, esos son mantrams para transmutación Les sirven al hombre y les sirven a la mujer Se pronuncian así O-O-A-O-K-O-Z-N-A-A-K-O-O-N-S-A-A-A Esa vocal O, hace vibrar las gónadas masculinas y femeninas, y por lo tanto, producen transmutaciones Hasta con rayos décimos se pueden observar las gónadas, tanto en el hombre como en la mujer, cuando se está vocalizando la letra O La K es maravillosa Se forman arcos semejantes a los de los templos de Yucatán, vistos naturalmente con el sentido de la auto-observación psicológica o clarividencia La sílaba Kof Vuelve a utilizarse la K de los templos de Yucatán Kof, golpea nuevamente a las gónadas para la transmutación Na, que hace vibrar el aliento Kon, golpea otra vez las gónadas Saiya, el aliento Total que es toda una poderosa maquinaria mágica para hacer subir la energía creadora hacia adentro y hacia arriba Se vocaliza muy especialmente cuando se trabaja en la novena esfera Aquellos que estén trabajando en la forja de los cíclopes Pueden durante la cópula química pronunciar tales mantras y como secuencia o corolario Se realizará en ellos la transmutación sexual Evitarán caerse sexualmente Podrán conjurar el peligro de derramar el vaso de Hermestris Megisto El tres veces grande dios Ibis de Toit ¿Alguna otra pregunta? D. Maestro, yo le quería hacer una pregunta a una dama que sea gnóstica y el marido no lo sea ¿Puede ser ella Isis? M. ¿Por qué no? ¿Qué delito ha cometido la pobre? ¿Que porque el señor no es gnóstico? Eso es él, pero él no va a servir de Isis De manera que si ella no ha hecho ningún mal D. Maestro, como se sobreentiende, que él fornica en ella, no se podría M. Si, el todo está en que ella no fornique El todo está en que ella tenga la suficiente 1859 Samael Aún Weor El quinto evangelio 219 inquietudes de las damas gnósticas Dos fuerza de voluntad para no llegar al orgasmo de la fisiología D. Maestro, el mantram Kandilbandil R, ¿se puede utilizar también en la transmutación? M. Voy a decirte hace unos cuantos años, muchos años hacia atrás, platicaba yo con el ángel Aroch, ángel de mando, y se me ocurrió a mí preguntarle, cara a cara, frente a frente, por algún mantram para el Kundalini. Le dije. Maestro, te pido un mantram, el más poderoso que exista en todo el universo, para despertar el Kundalini. Entonces él me respondió. Con mucho gusto. Y cantó el mantram. Lo cantó así Kandil, Kandil, RRRRRR. La R en una forma muy aguda, dispensen que a mí no me da la garganta. Pero ustedes si pueden hacerlo mejor. A ver, cántenlo una de ustedes, a ver. Todas lo cantan. Bueno, ese es el mantram más poderoso que existe en todo el cosmos para despertar el Kundalini. Claro, se debe usar en la forja de los Cíclopes, y también las parejas que estén trabajando en la novena esfera, lo deben usar cada vez que sientan la necesidad de cantarlo, y en esa forma, muy pronto se logra el despertar de la serpiente sagrada. D. Venerable Maestro, ¿pero ese mantram se utiliza al terminar la práctica del arcano, o durante la práctica? M. Pues durante la práctica, antes de la práctica y después de la práctica. A ver, ¿qué otra pregunta hay por ahí? D. Maestro, ¿tiene usted conocimiento de una clínica que está situada en México y donde dicen que curan con la ayuda de extraterrestres? M. Esas son mentiras. M. La realidad es que mientras uno no haya destruido el ego, no es posible que pueda, dijéramos, entrar en contacto con las inteligencias superiores del universo. Así pues, dejémonos de ilusiones. Pensemos en desintegrar el ego, y una vez que lo hayamos vuelto ceniza, la conciencia despertará y entraremos en contacto con los seres inefables. D. Maestro, yo quería preguntarle a mí se me dificulta mucho la práctica de la muerte del ego. Yo trato de hacerla, pero cuando creo que ya más o menos tengo a uno de los yoes comprendido, de repente vuelve a salir y entonces no sé si lo estoy haciendo mal. Por más explicaciones que me dan, es decir, yo entiendo bien la parte teórica, pero al ponerme a hacer el ejercicio de la meditación, de comprensión del yo, todo es proceso, no sé si lo estoy realizando bien, o tal vez usted nos podría dar una orientación precisa al respecto. M. Pues, hombre, francamente, yo no le veo dificultad a eso. Yo no le veo ningún problema que se esté uno observarse durante todo el día, para ver, qué encuentra. M. De pronto tiene uno un arranque de ira, de coraje, y entonces viene a descubrir que tiene el yo de la ira. Debe tratar de comprenderlo, de reflexionarlo. Tratar, dijéramos, de revivir la escena aquella de la ira y una vez que lo comprendió, entonces debe desintegrarlo se concentra uno en su madre divina kundalini y le chilla y le chilla y le chilla, hasta que al fin ella le desintegra el yo de la ira. ¿Qué trabajo tiene eso? Yo no le veo trabajo. ¿Ustedes le ven trabajo? Yo no. D. Maestro, pero hay una cosa. Uno puede tener varios yoes que nos molestan al momento, y puede que uno se manifieste en forma violenta y otro muy sutilmente, y ambos sean muy peligrosos. ¿A cuál de ellos hay que desintegrar primero? M. Pues, hombre, aquí, en esto de la desintegración de los yoes, no deben haber preferencias. La 1860 Samaela un weor. El quinto evangelio. 219 inquietudes de las damas gnósticas 2 ley debe ser para todos, cueste lo que cueste. Se trabaja al más chiquito y al más grandote, y a ambos hay que darle vea. Chicharrón. Coge el uno y agarra al otro, no te compliques tanto la mente. Simplifica un poco y para adelante, y ahí nos vemos, de, venerable maestro, pero como se matan, en sí, los yoes. Igual que si una persona estuviese acorralada de 20 personas que quieren dispararle a uno, pues, uno no va a ponerle atención a uno, sino que al que le va disparando. M. Ahí tiene uno que marchar, dijéramos, contra el que uno descubra, sin tanto matarse la cabeza, sino el que descubra y para adelante. Estudiarlo, comprenderlo, y luego, pues, rogarle a la madre divina kundalini que le dé chicharrón, y listo. D. Necesitamos conocer alguna técnica para meditar, para la comprensión del yo. M. No, para eso no hay necesidad de tanta técnica. Cuando tú te pones a pensar por ahí, dijéramos, en cualquier cosa de la vida, pues tú no necesitas tener técnicas. Cuando uno está interesado en algo, está interesado, y si uno está interesado en saber por qué tiene ira, no necesita de tanta técnica. Sino que está interesado, quiere saber y tiene derecho, además. De manera que, entonces, después de que esté uno interesado, viene a meditar en una forma tan natural, que ni lo piensa. Es decir, que uno no se pone a pensar cómo va a meditar. Uno está interesado en comprender un yo, y se acabó saber por qué se expresa de determinada manera y en determinado momento, y por qué en otras ocasiones no se expresa, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. De manera que cuando uno ya lo ha comprendido, Bea, se llamaba, porque tú le pides entonces a la Madre Divina Kundalini que le dé chicharrón, y ella, Bea, se lo da. Para eso no se necesita ser tan sabio. D. Maestro, ¿qué otras funciones debe tener una Isis dentro de lo esotérico? M. ¿Qué otra función debe tener, qué otra obligación? Bea, está pasar por el degollamiento, por la decapitación de Juan Bautista, preocuparse por desintegrar el ego. Esa es su principal obligación. D. Maestro, ¿hay una pregunta de una señora que desea saber, si existe algún remedio para que una persona deje de fumar? M. ¿Para dejar de fumar? Pues, hombre, el mejor remedio es hacerle el análisis a la cosa esa del cigarrillo. Tratar de comprenderlo profundamente, sentarse por ahí, a meditar sobre tal cigarro para qué sirve, qué efectos produce en el organismo, etcétera. Una vez que uno ha comprendido que el cigarrillo es inútil y que lo único que consigue con eso es un cáncer en los pulmones, o en la garganta, o en el mejor de los casos que los pulmones se le llenen de nicotina, se le rompan, se le rasguen y que queden como un fuelle roto, pues entonces se propone uno desintegrar el yo del cigarrillo se le pide a la divina madre Kundalini que tenga la bondad de volverlo cenizas. Al fin, un día de esos tantos, ese ego desaparecerá, y después de que haya desaparecido, desaparece el vicio también. Yo no me explico cómo hacen ustedes para fumar, yo no entiendo, y cuando está, D. Maestro, pregúntele a, P.M. Bueno, bueno, oye las acusaciones que te hacen, ¿qué dices tú ahora? ¿Estás dispuesta a 1861 Samael Aún Weor? El quinto evangelio. 219 inquietudes de las damas gnósticas 2 responder de cargos. ¿Estás dispuesta a subir al patíbulo? ¿Risas? Bueno, total, que en realidad de verdad, me viene a la memoria cuando yo era muchacho. Como yo veía a los señores grandes que fumaban, me decía a mí mismo. Yo quiero, también, ser un señor. Era un mocoso de 14 años, pero ya quería ser un señor, los veía que echaban humo como chimenea por las narices y por la boca, y entonces me decía a mí mismo. Esos son los hombres. Yo tengo que ser ya, también, un hombre grande. Y compraba las cajetillas esas, de cigarros y mientras más hacía por fumar, más horrible me parecía, y luchaba por agarrar el vicio, porque como yo veía a los señores tan serios, con un cigarro en la boca, yo decía. Estos señores son muy respetables. Entonces, yo tengo también que llegar a ser respetabilísimo, seguir el ejemplo tan digno que esta gente nos está dando a nosotros, los muchachos, bueno, así pensaba yo de la gente grande. Pero inútil no me pudo entrar el tal vicio. Mientras más fumaba, más horrible me parecía. Llegó un día en que cogí una cajetilla de cigarrillos y la tiré así, contra el suelo y dije. Yo no nací para esto. Al diablo con los tales cigarros. Yo no me explico cómo hacen ustedes para fumar, no entiendo. Quisieran ilustrarme, a ver, darme unas clasecitas por aquí. Risas, de... Usted dijo hoy, en la conferencia dirigida a la mujer, que los varones están degenerados y que sólo la mujer puede ayudarlo. ¿De qué manera las damas podemos ayudar al varón para regenerarlo? M. Bueno, digo que durante la cópula metafísica, en la novena esfera, la mujer, pues, debe ayudarlo, animarlo, para que aprenda el varón a transmutar las energías sexuales. Darle ánimos, decirle. Sea hombre, transfórmese, no derrame el vaso de Hermes, no sea necio, transmute, tenga fuerza. Bueno, si el hombre no se asusta, puede que a la larga transmute. Voy a contarles a ustedes algo muy... Por aquí debe estar T.M., el cuate mío, bueno, anda por allá, resulta que me llegó a pedir la mano de mi hija Isis, cuando ella era todavía una muchacha soltera. Le hice unas preguntas terribles. Le dije. ¿Usted la ama? Sí, la adoro. Está bien. ¿Usted sería capaz de dar por ella hasta la última gota de sangre? El hombre se quedó pálido, ¿sería usted capaz de ir al paredón de fusilamiento por ella? ¿Cómo, al fusilamiento? Sí, al paredón. Bueno, y ese pobre hombre que venía enamorado, al oír semejantes palabras del suegro, milagrosamente no corrió. Lo que sí puedo decirles fue que palideció. Días después, me aseguraba Isis que él la adoraba, pero que no se había atrevido a contestar porque, realmente, a él, pues, le parecía que no era como para tanto. Entonces yo pensaba no darle entonces la hija por esposa, puesto que la respuesta no me había sido afirmativa, y yo no iba a confiarle una hija por la cual él no estuviera dispuesto a ir hasta el paredón de fusilamiento, ¿no? Bueno, pero entonces la maestra Little antes, un poquito más mesurada, me dice. Bueno, hay que tenerle paciencia al pobre hombre. Después la querrá, la adorará. Bueno, ahí comienzan con un poco de cariño y después eso se vuelve un incendio. En esas condiciones sí dije. Si eso es así, pues que se casen, que se casen, que se casen y que se 1862 Samael a un weor. El quinto evangelio. Bueno, 219 inquietudes de las damas gnósticas, dos casen, y se casaron. Ahora me eché una buena ahí, tengo un poco de nietos. Bueno. D. Venerable maestro Samael. M. Hable, hermana. D. ¿Qué puede uno hacer cuando se le manifiesta un defecto a una persona en varios centros? ¿Cómo podría uno ayudarla? M. Mira, uno tiene que preocuparse por los defectos de uno y disolverlos, porque si uno no ha disuelto los defectos psicológicos que uno tiene, ¿cómo podría hacer, pues, para eliminar los defectos psicológicos de los demás? Pensemos primero en sí mismos, en que tenemos que desintegrar tales o cuales errores, y una vez que lo hayamos logrado, entonces sí podemos darnos el lujo de ayudar a otros. D. La misma pregunta pero diferente cuando todos los centros están funcionando negativamente, ¿cómo se podría hacer para controlarlos? M. Mira, voy a decirte, hay cinco centros importantes. Primero, centro intelectual. Segundo, centro emocional. Tercero, centro motor. Cuarto, centro instintivo. Quinto, centro sexual. También existen siete niveles de hombre. Y de mujeres también, aquí veo puras damas, primero, el hombre, dijéramos, meramente instintivo. Segundo, el emocional. Tercero, el intelectual. Cuarto, el hombre equilibrado. Quinto, aquel que ha fabricado su cuerpo astral. Sexto, el que ha fabricado su cuerpo mental. Séptimo, aquel que ha fabricado su cuerpo causal, el hombre perfecto. La torre de Babel está formada por los hombres 1, 2, 3. CM, así que hay que saber entender. El círculo de confusión de lenguas está formado por las personas de los niveles 1, 2 y 3, es decir, el instintivo, el emocional y el intelectual. Y esas gentes no se entienden, el intelectual no entiende al instintivo. El instintivo no entiende al intelectual. El emocional no entiende al instintivo, el intelectual no entiende al emocional, y el emocional tampoco entiende al intelectual. Esa es una torre de Babel. De manera que, por ejemplo, si una persona intelectual le habla a una persona instintiva, no la entiende. Si un intelectual le habla a una persona emocional, tampoco se entienden. Las personas 1, 2, 3 han formado la torre de Babel, han llenado al mundo de desgracias, lo han llevado a varias guerras mundiales, son la calamidad para el planeta Tierra. Existe un cuarto nivel de personas. Me refiero, en forma clara, a las personas que ya lograron equilibrar todos los cinco centros de la máquina. Cuando ya los cinco centros de la máquina están perfectamente equilibrados, entonces puede uno controlar todos los centros. Mientras uno no haya llegado al nivel número 4, no puede lograr ningún control sobre los centros de la máquina orgánica, y para llegar al nivel número 4, se necesita eliminar de la personalidad humana todos los yoes pesados, cuáles son el orgullo, el engreimiento, la vanidad, el egoísmo, el odio, los celos, la autoimportancia, la autosuficiencia, la vanidad, etc. Si uno consigue eliminar esos agregados psíquicos tan pesados, se establece un centro de gravedad consciente dentro de nuestra psiquis. Establecido tal centro de gravedad consciente, dentro de nuestra psiquis, queda también establecido el equilibrio de todos los centros de la máquina, y entonces puede controlarlos a voluntad. Antes, no es posible. D. Maestro, ¿qué quiere decir tres veces nacido? M. ¿Tres veces nacido? Bueno, uno puede haber pasado por las tres purificaciones y 1863 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 219 inquietudes de las damas gnósticas 2 llamarse tres veces nacido. Si ha pasado por la primera purificación es una vez. Si ha pasado por la segunda purificación, tiene sus dos veces nacido. Tres veces nacido es el de los maestros resurrectos o perfectos. ¿Alguna otra pregunta? D. Maestro, ¿cómo hace un niño menor de edad, de 10 años por ejemplo, para eliminar el yo psicológico? M. Bueno, deja que el muchachito siga creciendo y luego ya le das explicaciones sobre eso. Porque a un niño de 10 años le queda muy de para arriba el problema que le estás planteando. D. Si el niño comprende que tiene un yo psicológico, ¿no? Y él invoca a la divina madre para que se lo elimine, pero a la vez dice. Pero mamá, si todos los que están en la gnosis son grandes y no han eliminado el yo, M. Por eso es que hay que morir en sí mismos, pasar por la aniquilación budista, hacer más objetiva la conciencia. Cuando realmente hayan destruido el ego, nada de eso le pasará. D. Maestro, una pregunta debido a eso, a que todavía uno tiene ego, A mí me pasa que al enfrentarme a una persona que tiene la psiquis dañada, que es mala, Siento un corrientazo por todo el cuerpo y me sube como un hormigueo, desde las piernas hacia arriba. M. Todo eso es subjetivismo. ¿Cómo no me sucede a mí eso? Pues, sencillamente, cuando uno ha aniquilado el ego, ya no le pasa eso. Eso le pasa a uno cuando tiene ego, pero si lo desintegra nada de eso le sucede vive normalmente, es una persona normal. D. Maestro, como hay muchos yoes desconocidos y son muchos para trabajarlos, ¿puede en una vida exterminarlos a todos? M. Todos. Si uno se dedica en una sola existencia a destruir los yoes, los desintegra. La madre divina Kundalini tiene terribles poderes. 1. Uno lo que tiene que hacer es desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica. A cada hora, a cada segundo, a cada minuto debe estarse observando a sí mismo, de momento en momento, de instante en instante. Sucede que los defectos que llevamos escondidos afloran en forma espontánea, cuando menos uno lo piensa. Ya afloran a través de uno, los celos, ya la ira, ya el odio, ya el orgullo, el engreimiento, etc. Una vez que uno ha descubierto en sí mismo que tiene un defecto, no debe justificarlo, no debe evadirlo. Debe, sencillamente, dedicarse a trabajarlo, a analizarlo, estudiarlo, comprenderlo, hacerle la disección, para saber qué es lo que tiene adentro, cuál es su origen, de dónde viene. Y cuando ya uno ha comprendido íntegramente ese defecto, entonces, ¿qué debe hacer? Concentrarse adentro, en la Divina Madre Kundalini. Suplicarle, rogarle, llorarle, pidiéndole que desintegre ese defecto comprendido, y ella así lo hará. Esto debe hacerse todos los días, diariamente, con paciencia, hasta que el tal defecto se vuelva cenizas. ¿Entendido? De. Bien, todo se debe trabajar aquí y ahora. Ahí poquito a poquito va uno avanzando y los va descubriendo cada vez más y más y más. Es decir, uno tiene que ir ahondando, quitando capa tras capa, capa tras capa, a medida que uno va avanzando dentro de sí mismo, descubre uno muchísimos defectos que ni remotamente sospechaba que los tenía. 1864 Samael Aún Weor. El Quinto Evangelio. 219 Inquietudes de las Damas Gnósticas 2 de Maestro, una pregunta cuando pasa que uno a cada rático está llorando, ¿a qué se debe esto? M. Pues, esto es puro sentimentalismo morboso. Esa clase de sentimentalismos llorones, no se deben a otra cosa que a algunos agregados psíquicos inhumanos que uno carga en su interior. Esos agregados psíquicos o yoes, están relacionados con las emociones negativas. Sin embargo, yo no vengo aquí a pronunciarme contra las lágrimas, no. Lo que hay que saber es, que existen emociones negativas y emociones positivas. Es obvio que con las emociones positivas también llora uno, y más aún debe llorar. Porque para poder eliminar cualquier defecto psicológico, hay que llorar mucho, hay que pasar, verdaderamente, por grandes crisis emocionales. Si el agua no hierve a 100 grados, no se cuece lo que hay que cocer, ni se elimina lo que hay que eliminar. Así también, si uno en verdad no pasa por grandes crisis emocionales, no logra desintegrar esos defectos y no logra cristalizar, en uno, las divinas facultades del alma. Así pues, llorar es un lujo, pero una cosa es llorar verdaderamente, en forma positiva, dinámica, por arrepentimiento de sus propios errores psicológicos, y otra cosa es el sentimentalismo es en negativo, llorón, que no llega a ninguna conclusión. ¿Entendido? D. Maestro, una pregunta. ¿El ego también produce vibraciones? M. Todo en el universo vibra. Solo que las vibraciones del ego, realmente son negativas en un 100%. ¿Alguna otra pregunta? D. Maestro, por favor. M. Dime, a ver. D. ¿Qué efecto kármico se produce, en un profesional del derecho, cuando en el plano legal libera o divorcia a una pareja de su matrimonio? M. Pues voy a decirte actualmente, estamos luchando mucho por curar a un licenciado que usó mal su mente. El pobre, pues, está así, medio chiflado. Es un hombre de una capacidad intelectual formidable, extraordinaria, y por estos días está en vísperas de desencarnación se le acabaron los valores intelectuales. Ese es el resultado. ¿Entendido? Es decir, el mal uso de la mente produce karma. Cuando uno no sabe usar la mente, justamente, pues vienen las enfermedades a la mente. Quien procede así, como tú estás diciendo, obviamente se llena de karma. D. Maestro, una pareja con problemas. M. Sí, D. Y que quieren el divorcio como una solución, o sea que... M. Pues, hombre, eso es negativo. Porque Jesús el Cristo estipuló, en el Evangelio, cuando es que deben divorciarse. El divorcio solo es justo en caso de adulterio. Y si la mujer va por ahí con cualquiera, así porque sí, y deja al pobre marido abandonado, o sencillamente, si se mete con otro hombre, adultera. Y en ese caso, pues, el divorcio es lícito. Pero eso de que se van a divorciar por incompatibilidad de caracteres. Por ejemplo, en Estados Unidos una mujer se divorció del hombre porque el hombre roncaba mucho, divorciarse así, en esa forma, pues es, sencillamente, un delito, y el abogado que haga tales divorcios, indubitablemente pagará karma. 1865 Samael Aunweor. El quinto Evangelio. 219 inquietudes de las damas gnósticas 2 Pues el caso es que si a uno la mujer le resultó un problema, o si a la mujer el marido le resultó otro problema, pues no queda más remedio que aguantarse. ¿Por qué? Porque el matrimonio, el hogar, es un gimnasio psicológico maravilloso. T. Maestro, pero aún en el caso de que el hombre injurie a la mujer gravemente, y vaya contra su honor y su dignidad. M. Pues hombre, aún en ese caso, si la mujer es lo suficientemente inteligente, aprovecha al hombre para autodescubrirse. A ver, ¿qué fue lo que le injurió? ¿El amor propio, el orgullo, qué? D. Bueno, en el caso específico que él le diga que le es infiel y que le mete hombres en la casa, y toda esa serie de cuestiones. M. Y entonces, claro, ella se siente ofendida en su dignidad, en su honor. Vaya, vaya. ¿Con esa clase de pensamientos no habrían gimnasios psicológicos, y cómo harían ustedes para autodescubrirse, si no tiene un gimnasio? Los gimnasios más difíciles son útiles para el autodescubrimiento de sí mismos, porque repito en esos gimnasios, los defectos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Qué lindo es cuando uno descubre que tiene el yo del amor propio, y que otra persona se lo hirió. Entonces puede darse el lujo de volverlo polvo. Qué lindo es cuando uno descubre que tiene orgullo y que ese orgullo fue herido. Entonces, ya ha hecho ese descubrimiento, pues a trabajar sobre el yo del orgullo, para volverlo polvo. Qué lindo es saber que uno tiene ira, cuando el cónyuge o la cónyuge le hirió. Porque entonces puede, a gusto, trabajar el demonio de la ira. Así pues, el gimnasio psicológico del hogar es extraordinario, y el que quiere divorciarse porque el gimnasio está duro, se parece al muchacho desaplicado que no quiere ir a la escuela, y que lo mandan a la escuela y se escapa a otra parte. Aquí, en México, decimos que se va de pinta. No sé cómo dirán por allá, en el país de Venezuela. D. Se pinta de colores. M. Ah, sí, qué bien está. D. Maestro, usted dijo que la única causal de divorcio era si la mujer le era infiel al hombre. M. Sí, D. Generalmente, en nuestros países, es el hombre el infiel a la mujer, ¿es esto causal de divorcio? M. Pues el hombre es el número uno, la mujer el número dos. M. No quiero decir que los hombres pueden darse el lujo de adulterar y que por eso no van a pagar karma. Claro está, que si un hombre adultera, paga karma, pero entre adulterio y adulterio, hay diferencias. Sucede que ser mujer es de una responsabilidad tremenda. Si un hombre adultera por ahí, fuera del hogar, puede que hasta engendre hijos, pero su hogar seguirá como siempre a no ser que sea un bribón. Pero si una mujer adultera fuera del hogar, ¿qué pasa? Traerá nuevos hijos al hogar, hijos que no son de su marido, y queda el matrimonio adulterado, como una medicina a la que le meten otro remedio distinto y que la mezclen. Esa medicina está adulterada. D. ¿A qué se debe maestro, esta diferencia entre el hombre y la mujer? M. Pues muy clara porque el hombre no viene con la falda, no tiene falda. La que viene así es la mujer. Y eso de que le traiga, al marido, pues, muchachitos ajenos y que mezcle sangre es 1866 Samael a un weor. El quinto evangelio. 219 inquietudes de las damas gnósticas 2 extrañas dentro de su familia, pues eso es muy grave es un atentado contra la unidad de la familia. En cambio el hombre, pues bueno, si por allá metió la pata, adulteró, y al regresar a la casa viene con el estómago o la panza de farol, ¿no? Y no hay problema, pegada contra el espinazo, cuando mucho ella le dará su plato de comida y ya, pero nada más, no pasó nada, a no ser que le hayan quitado su virginidad y no creo que ningún hombre tenga ese problema. De manera que, entonces, conclusión es más grave el adulterio en la mujer. Por eso es que, en la época, precisamente, de Moisés, a las mujeres que adulteraban las apedreaban públicamente, porque al adulterar acaban con un hogar, lo vuelven polvo. D. Maestro, si eso se le dice a los varones, ahorita, imagínese, P.M. Está grave, no se lo vamos a decir. D. Maestro. M. A ver, dime. M. ¿Y qué karma paga una dama que comete ese delito? ¿De esa manera? M. Mira, voy a decirte supongamos que una mujer vive con un hombre y resulta que, de la noche a la mañana, se enamoró de otro cuate, como decimos aquí los mexicanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se va con el tipo, no? Muy bien, nada pasó, ¿no? Pero en la nueva existencia vuelven a encontrarse los dos, otra vez, y vuelve ella de ver a su maridito otra vez y el maridito a ella, y vuelven a adorarse, pero ahora se cambian los papeles. Entonces, resulta que el maridito es el que se va y ella queda solitaria, pagando el karma por el resto de su vida. ¿Qué tal? D. Maestro, y si una pareja tiene 18 años de casados. M. ¿Cuántos dices? D. 18 años de casados, un matrimonio. M. Si, D. Y tienen ya 10 años viviendo como hermanitos, sin tener relación sexual con ella y que de pronto la mujer conoce la Gnosis y si se enamora de un varón gnóstico, y si se casa con un varón gnóstico, y el hombre le dice bueno tú puedes hacer lo que quieras porque a mí no me interesa. M. Bueno, en este caso, por eso te digo que para la mujer la responsabilidad es más grave. El hombre puede darse el lujo, después de 10 años de no tener relación sexual con la mujer, ya porque la mujer esté enferma, o bueno, por lo que sea xx, hay tantas cosas. Por lo que sea. M. Si tiene 10 años, supongamos, un hombre de no tener relación sexual con la mujer por angas o mangas, etc., está claro que allá, después de que un hombre hace 10 años no tiene relación sexual con la mujer, ese hombre es soltero ya, de hecho, y si entra a otra mujer, se mete con otra mujer, no comete delito porque es soltero. El caso de la mujer es distinto, desgraciadamente. Se la ponen más grave, porque el asunto aquel de que trae nuevos muchachitos a la casa, o sencillamente porque como es la base del hogar porque la mujer es la que forma el hogar, lo pervierte, lo destruye. No solamente es por ella, sino por la familia. De manera que hay doble responsabilidad. Yo las considero a ustedes, que son mujeres. Francamente, no quisiera sentirme en el pellejo de ustedes, ¿saben? Es de doble 1867 Samael Aunueor. El quinto evangelio. 219 inquietudes de las damas gnósticas 2 responsabilidad, repito. ¿Nosotros los hombres somos distintos, no? Porque somos hombres, pero la mujer es de más responsabilidad, es decir, sus responsabilidades son mayores. D. En caso de que el hombre se vaya del hogar, después de haber transcurrido 10 años sin haber tenido relación sexual con la mujer, ¿puede ella tomar otro marido? M. Si es así, sí. Pero si el hombre no se ha ido, no le queda a ella más remedio que respetarlo. Ahora, si el hombre se va y hace 10 años no tiene relación sexual con él, ella tiene libertad para tomar otro hombre. Eso sí. Pero ya el hombre se largó. Pero eso de que la mujer le venga a poner su buen par de cuernos, aquí en la frente, eso no está bien. Bueno, me cuentan por ahí una historia muy interesante. Resulta que un hombre fue a dar por allá, al infierno, y resulta que hacía mucho calor, y pidió una Coca-Cola, y no, no le quisieron vender la Coca-Cola. ¿Y se encontró cara a cara con el diablo? ¿Son cuentos callejeros, no? Le dice. Señor, dígame, ¿usted es casado? El diablo le responde. Insolente, atrevido. ¿No ves que soy el diablo? Bueno, señor, le hacía esta pregunta porque como le estoy viendo los cuernos en la frente. Dicen que el matrimonio no es, precisamente, el cuerno de la abundancia, pero sí es la abundancia de cuernos, bueno, esto es un poco de broma, porque tenemos nosotros aquí que platicar deliciosamente, amigablemente, sin tanta etiqueta, como una familia que somos todos nosotros. Todos nosotros somos una familia. A ver, pregunta, allá, a ver qué es lo que me vas a decir. D. Maestro, le quiero hacer una pregunta. Un matrimonio que tenga cuatro años de casados. M. Háblame un poquito más fuerte, que resuene tu verbo por aquí. D. Un matrimonio que tenga cuatro años de casados. M. Sí, D. Y no han logrado concebir un hijo. Ahora que están transmutando, ¿será posible? M. Bueno, es posible. Para concebir un hijo no se necesitan de tantos millones de zoospermos. M. Un solo zoospermo maduro que se escape de las glándulas sexuales del varón, puede hacer fecunda a una matriz. Es posible que mediante la transmutación, resulte por ahí un muchachito. Me lo saludas, ¿sabes? D. Un hombre puede pasar varios años sin tener contacto con la esposa, aunque no esté enferma sino perfectamente. M. Bueno, normalmente, cualquier animal intelectual no puede durar tanto tiempo, como tú dices. M. Lo más seguro es que no se aguanta ni una semana, ¿sabes? M. Y que duren así, no, no, no. M. Solamente un gnóstico que no tenga esposa y que quiera de verdad seguir el camino recto, puede darse el lujo de durar hasta años enteros sin contacto sexual, y todavía lo pongo en duda, ¿sabes? M. Eso no es así, tan fácil. M. Esas no son enchiladas. M. T. ¿Qué puede hacer una mujer con respecto a un hombre casado que está en el hogar y se le va, y vuelve otra vez para tratar de mantenerla oprimida? M. Como para decir yo tengo derecho sobre ella porque es mi esposa, es decir, él se va y trata de volver otra vez para mantenerla como siempre, 1868 Samael Aún Weor. M. El quinto evangelio. 219 inquietudes de las damas gnósticas 2M. Bueno, ese es un tirano. Esa clase de hombrecito si no se lo recomiendo a nadie, ¿sabes? D. P. M. Bueno, ahí sí me la pusiste grave. Lo único que yo pienso aquí, es que si el hombre se va, si tiene otra mujer y de cuando en cuando viene, D. No, no, sin tener otra mujer. M. A. Sin tener otra mujer. Entonces no le queda más remedio que aguardarlo, ¿sabes? Pero a la hora que se le comprueba que tiene otra, y solamente de cuando en cuando viene, como el conde Drácula, a azotar a la pobre vieja, pues, hasta ahí. A volar, joven. Ahí sí, mejor está el divorcio. D. Maestro, ¿y cuándo? M. Bueno, un momentito. Y ahora que he citado al conde Drácula, les voy a contar lo siguiente realmente, el conde Drácula existió, no es una fantasía del cine, fue verdad. Era un alcalde de la Rusia aquella de los zarres. Ese hombre era muy cruel, azotaba a la pobre mujer todos los días. Así como sabía que tenía que desayunarse, también sabía que tenía que azotarla. Bueno, lo curioso del caso fue que murió el conde Drácula. Su cuerpo lo llevaron al panteón, por allá en el antiguo San Petersburgo, que más tarde se llamó Stalingrado, y después de muerto venía otra vez a la casa, a azotar a la pobre mujer le daba latigazos, terriblemente, ella, pues, fue y se confesó con el señor cura y toda la cosa. Entonces los curas, los obispos, los arzobispos, con crucifijos y multitud de cosas, se fueron a un puente porque sabían que el conde Drácula, cada vez que venía del panteón, pasaba por ese puente. Pues sí, a la medianoche vieron el carruaje del conde Drácula. Ellos se situaron en el centro del puente valerosamente, pero el carruaje los arrolló, los tiró de lado y lado. Bueno, ¿qué sucedió? Voy a decirles. Cuidado y no caiga una de ustedes en estado de trance medio mímico y me toca trabajar ahí, hasta nueva orden. Bueno, permanezcan alertas. Resulta que viendo que era imposible poder acabar con el conde Drácula, los curas se fueron al panteón, o cementerio como dicen ustedes por allá, en Venezuela, abrieron pues, el sepulcro y luego sacaron la caja. Dentro de la caja, encontraron el cuerpo del conde Drácula, completamente conservado, y la caja estaba llena de sangre se alimentaba con la sangre de la pobre gente. De noche salía para alimentarse con la sangre humana. Los pies estaban llenos de lodo y acusaban, perfectamente, que él de noche andaba por todas partes. Los curas consultaron viejos textos de magia, antiguos grimoríos, y le clavaron una estaca en el corazón. El cadáver aquel se fijó, pero el problema quedó definitivamente cancelado. De ese hecho, pues, se han hecho muchas películas. Todas las películas que hay sobre el conde Drácula, vienen de ese hecho histórico, que fue histórico de verdad. Otro caso más grave, en cuestión de vampirismos, le sucedió, precisamente, a un discípulo de Apolonio de Tiana. El discípulo aquel dijo que se iba a casar, que ya tenía novia. Invitó a su maestro para ir, pues, al panteón. Digo que al panteón, válgame Dios y Santa María, si en el panteón no se casa nadie. No. No. Sino para ir a la fiesta, a la pachanga, a las bodas, y ciertamente, aquel lugar resplandecía lleno de luz y poesía. Las vajillas de aquel gran comedor, eran todas de oro todas y de plata. El pórfido y el jacinto se veían por doquiera. Los criados iban y venían en 1869 Samael a un weor. El quinto evangelio. 219 inquietudes de las damas gnósticas 2 muy atentos, sirviendo a los señores y a las señoras. Entonces el discípulo de Apolonio dijo a su maestro. Maestro, te he invitado a esta fiesta porque me voy a casar. Esta fiesta es, precisamente, para el desposorio. Te voy a presentar a mi prometida, dentro de unos instantes, porque se siente mal. Es una mujer fenicia, muy rica. Tú sabes, maestro, que yo soy un hombre muy pobre. Yo no tendría para obtener todas esas vajillas de oro y de plata, y tantas riquezas, pero ella sí, porque es muy rica y viene de Fenicia. Y luego se la presentó al maestro. El maestro se quedó mirándola y dice. Esta no es una mujer, esta es una vampiresa. Murió hace muchos años y vive de la sangre humana, y todo esto que tú estás viendo, todo este comedor, todas estas riquezas, son pura cristalización mental, formas de la mente, y voy a demostrártelo. En momentos en que habló así, delante de ella, la mujer se quedó mirándolo. Una mujer llena de extraordinaria belleza, vestida con una riqueza fastuosa y ordena a los criados que retiren a ese hombre. El maestro da un paso atrás y agarra un vaso y dice. Esto no es sino una forma de la mente. Se concentra en esa forma y la vuelve polvo. Se concentra en la mesa y la vuelve polvo, se concentra en los criados y desaparecen como por encanto. Cuando la mujer vio todo eso, se lanzó a los pies de Apolonio de Tiana y le dijo. Maestro, ten piedad, no te niego, soy una vampiresa. Lo que sucede es que yo estaba engordando a este hombre para después almorzármelo. El maestro se concentró en esa mujer y no le quedó, a la pobre vampiresa, más remedio que meterse en la cuarta vertical y desapareció. Y al fin, de toda aquella casa tan fastuosa, de aquel rico palacio, de tanta riqueza en orfebrería, de púrpuras y sedas, y de oro y diamantes, no quedó nada. Aquel no era sino un lugar pedregoso del desierto. Claro, ante semejantes maravillas, no le quedó más remedio, al discípulo de Apolonio, que lanzarse a los pies de su maestro para darle las gracias. Se salvó como por encanto, se lo iban a almorzar, vean ustedes ese tipo de vampiresas. Así, pues, esto se lo cuento a ustedes como para distraerlas un poco, porque de todo hay que hablar. Ahora síganle con sus preguntitas, a ver en qué para todo esto. De maestro, en Venezuela, hace como 5 o 6 meses, exhumaron a una señora que tenía como 16 años de enterrada, en Maracaibo, y estaba enterita, con el traje con el que se le había enterrado, la cara y todo, todo, todo. En esta. Bárbara del Fulia. Entonces como la gente se arremolinó en el cementerio y decían que era un milagro, un milagro, la volvieron a tapar. A los días la volvieron a destapar y continuaba enterita. La enterraron enterita, tenía 16 años de muerta. M. Bueno, voy a decirte ese es un caso muy común. Aquí tenemos nosotros, en México, precisamente, las momias de Guanajuato. Tanto cantidad de cadáveres en los que se ha detenido el proceso de descomposición, que no se descomponen, debido a ciertas substancias químicas del terreno, o a remedios que han tomado antes de morir. Eso es lo que pasa, pero una cosa es eso y otra cosa es ser vampiro. El vampiro camina con cuerpo de carne y hueso por todas partes. Se sale por la noche, se escapa de los sepulcros. En Jerusalén hay, precisamente, una orden de vampiros que se esconden tras el título de maestros inmortales y no sé qué más. Pero son vampiros. 1870 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 219 inquietudes de las damas gnósticas 2D. ¿Cuál es el origen o la causa de este fenómeno? M. Bueno, el origen de ese fenómeno está en el despianismo y en el homosexualismo, combinados con magia sexual negativa. D. ¿Qué debe hacer uno cuando ve a un vampiro ya sea en el astral o en cualquier lado? M. Pues, lo que debe hacer es tener ajos en la mano, para ahuyentar a los vampiros. Estos le tienen terror a los ajos. D. Yo no comprendo bien eso, maestro. M. Bueno, pero no hablemos de vampirismo. Eso no resulta bueno, ¿saben? Una vez me puse a hablar yo de vampiros por ahí, con un grupo de personas amigas y por la noche, en el astral, me los encontré. M. Bueno, me sirvió un poco, porque puede evidenciar que las vampiresas son lesbianas y que los vampiros son homosexuales. Yo vi entonces a algunas vampiresas que de hecho me atacaron, furiosas, pues odian a los hombres, como los vampiros machos odian a las mujeres. Es mejor no hablar de esa gente. Hablemos de otra cosa. Pregúntenme, pues, de otra cosa. D. Maestro, la liturgia dice que el velo de la mujer modesta es negro, M. Como tinieblas en la noche, etc. Porque hay muchas mujeres muy modestas, modestas y modestas, y se quedan modestas toda la vida. No se casan porque son modestas, y siguen modestas hasta que se envejecen y se desencarnan, y su velo siempre es sombrío, nunca se autorrealizan. Mejor es que se consigan por ahí un maridito. D. Tan duro que está conseguir un buen hombre. M. Es un problemazo. D. Hay una señora que tiene hijos pequeños, pero el marido se murió, y entonces ella dice que ella no se casa, porque... M. ¿Quién? D. Una señora, por cierto amiga mía, que ella quedó con esos niños seis muchachos. M. Bueno lo que pasa es que... D. Es que ella no se quiso casar para... M. ¿Qué la tiene? D. Ah, ella tiene como sus 40 años. M. Todavía hay una posibilidad, ¿sabes? D. ¿Pero eso no es pecado, maestro, que después de que quede una mujer viuda, casarse? Yo creo que no, en este caso no. M. No. El muerto el hoyo y el vivo al bollo. D. Por ejemplo, en la dama, cuando llega el periodo de la menopausia, ¿qué es lo que transmuta? M. Bueno, su energía creadora. No transmutará hormonas, porque, ¿ya qué hormonas va a transmutar? Pero sí transmuta energía la energía del tercer logos. ¿Eso sí puede transmutar, no? M. 1871 Samael Aun Weor. Mujer es espantosa. F. A. 220 Inquietudes de las Damas Gnósticas 1 Título en la edición impresa original de AGEAC. Inquietudes de las Damas Gnósticas. Número de conferencia 220 En su cuerpo, siete días estará apartada. Obstancias que sirven para fortalecer el cerebro. Nuestra pregunta es, ¿es fornicación la menstruación? Maestro. Quiero que sepáis, con entera claridad, que la menstruación jamás es fornicación. Esto es obvio. La Biblia dice que la mujer cuando está menstruando es inmunda, no por el óvulo que pierda, sino porque la sangre que expide, obviamente, está cargada de humores deletéreos de los cuales pueden multiplicar muchas larvas. En todo caso, si cualquier varón casto, puede eliminar un zoospermo para la fecundación, la mujer tiene derecho a eliminar un óvulo, y en eso no hay delito ni fornicación. Si, pierde algunos principios vitales en la sangre eliminada, pero científicamente, solo expele un óvulo que se escapa de la vesícula de Graf del ovario. Que no se exagere, pues, si dijéramos que por el motivo de perder la mujer un óvulo mensual, cae en fornicación. Sería tan absurdo como afirmar que por el hecho de eliminar, el varón, un zoospermo durante una práctica de magia sexual, también haya caído en el mismo delito. Seamos juiciosos, reflexionemos con serenidad, miremos las cosas como son y sin exageraciones menstruación no es fornicación. D. El autor del libro Energía Creadora dice que el hombre aventaja a la mujer en inteligencia, 1872 Samael Aún Weor. El quinto Evangelio. 220 inquietudes de las damas gnósticas 1 desde el momento en que ella inicia su pubertad, es decir, apenas empieza a perder el óvulo mensual y que la menstruación en la mujer equivale a una polución en el hombre. El mismo autor dice, que Juana de Arco suspendió la función natural de la menstruación. ¿Cree usted que la sabiduría de H.P. Blavatsky y de muchas ocultistas se originó debido a que suspendieron esa función natural? M. Es absolutamente falso que la menstruación equivale a una polución. Cualquiera sabe que en una polución nocturna, un varón pierde de 7 a 8 millones de zoospermos. En cambio, en una menstruación causada por la pérdida del óvulo mensual, la mujer solo pierde un óvulo. Así es que, matemáticamente, el autor del libro Energía Creadora, en esto, está absolutamente equivocado, porque las matemáticas no fallan. En cuanto a los elementos químicos como la lecitina y otros, es ostensible que todos se encuentran en la sangre, pero la sangre eliminada por el menstruo solo conduce desechos muertos o principios químicos ya inútiles para el organismo. De maestro, biológicamente, el cerebro del hombre es de mayor volumen que el de la mujer. Según el autor del libro Energía Creadora, y en asocio a lo citado en la pregunta anterior, relacionado con la pérdida del óvulo mensual, el hombre le aventaja a la mujer en inteligencia ya que debido a la pérdida de lecitina, fosfato y colesterina, que son substancias que fortalecen el cerebro, ellos aseguran que el hombre es más inteligente que la mujer. ¿Qué dice usted de esto? M. Muchas mujeres aventajan en inteligencia al hombre. Existen muchas mujeres geniales. H. P. Blavatsky, Annie Evesant, M. Collins, etc., fueron, realmente, más inteligentes que muchos varones que se consideran geniales. D. Cuando la mujer va a menstruar, generalmente se le presentan molestias en las piernas. Cuando sale embarazada se le hinchan las piernas y cuando se casan le salen varices, etc., además muchos varones acostumbran a mirar las piernas de la mujer y les produce estados egóticos. ¿Usted hace énfasis en sus obras sobre la reproducción por esporas en los tiempos primitivos? ¿Cree usted que las piernas tienen alguna relación especial con el sexo? M. Existió reproducción por brotación en la época hiperbórea. Esporas que se desprendían de las pantorrillas. Empero, el hermafrodita de carne y hueso, el hermafrodita Lenur, se reproducía por gemación. Este hermafrodita menstruaba dentro del interior orgánico. Tal huevo, después de cierto tiempo, como en las aves, habría para que la nueva criatura naciera. Esta última se alimentaba del padre-madre. Separados los seres humanos en sexos opuestos, siguió la menstruación en la parte femenina, con la diferencia que ya el huevo no era fecundado por el organismo que lo producía. Para que la raza humana continuara se necesitó entonces la cooperación sexual, la cópula química. Esta separación en sexos opuestos está simbolizada en el Génesis, con la escena aquella en que Dios saca de una costilla de Adán, la Eva de la mitología hebraica. ¿De qué nos puede decir de los dos sellos de la mujer el del himen y el emocional, es decir, el que está relacionado con el exceso de sensación erótica, paroxismo, orgasmo, etc? M. Eso del himen es grandioso. La virginidad fue siempre venerada por las grandes civilizaciones esotéricas de los antiguos tiempos. Desgraciadamente, en esta etapa decadente del Kali-Yuga o Edad Negra, todo ha cambiado. 1873 Samael Aún Weor. El Quinto Evangelio. 220 inquietudes de las damas gnósticas 1 Los gringos odian la virginidad. A toda niña que nace en los Estados Unidos, se le opera quirúrgicamente para eliminarle la virginidad. Es muy natural que la mujer sienta el impulso sexual. Otra cosa es el exceso de sensación erótica. Esto señala, indica, pasión animal desenfrenada, degeneración bestial. D. ¿Qué mensaje envía a la mujer soltera? M. La mujer soltera debe saber aguardar. La gran ley, el padre que está en secreto, sabe mejor lo que nos conviene, y en su momento y en su hora dará a la soltera el marido que necesita. Por algo se nos ha dicho que matrimonio y mortaja del cielo bajan. Con el Bajroli Mudra, los solteros y solteras podrán transmutar su energía sexual y aprovecharla para su desarrollo íntimo, mientras les llegue la hora de bajar a la novena esfera. D. Maestro, hemos sido enterados de que la mujer no puede progresar igual que el hombre en la senda. ¿A qué se debe esto si tanto el varón como la mujer poseen su energía creadora para formar los cuerpos existenciales del ser? M. La mujer puede avanzar en el camino como cualquier hombre alcanza la maestría en la quinta iniciación del fuego. Avances posteriores son posibles a través de tremendos superesfuerzos íntimos. Abraxas Internacional no. 37 Julio Agosto 1973. De Maestro, se dice que la mujer cuando queda gestada, automáticamente debe suspender toda práctica de LAF y continuar sus prácticas como soltera, es decir, transmutación de soltera. Nuestra inquietud es la siguiente si la mujer al quedar gestada, automáticamente deja de ovular, entonces ¿qué transmuta? M. La mujer encinta debe aguardar a que nazca la criatura, antes de reiniciar sus trabajos de transmutación sexual. Abraxas Internacional no. 38 Enero-Febrero 1974. D. Una mujer puede tener poluciones, sean estas nocturnas o no. M. La mujer si tiene poluciones nocturnas. Aunque muchos no lo crean, un sueño erótico produce poluciones. Las mujeres que han pasado por tales experiencias saben muy bien que la polución femenina es un hecho. Y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. D. En caso de tenerlas, ¿cómo es la substancia que eyacula y qué nombre recibe? M. El licor seminal femenino, es cristalino. También denominado vidrio líquido, flexible, maleable. No llevará, naturalmente, millones de zoospermos como en el caso concreto de los varones, mas si lleva principios vitales, hormonas, fuerzas y substancias extraordinarias. No hay duda que la mujer con el orgasmo pierde riquezas incalculables, calorías, pranas, principios eléctricos y magnéticos, hidrógeno sexual si, 12, mediante el cual es posible crear los cuerpos existenciales del ser. D. En un acto de magia sexual puede haber rompimiento del himen. M. En la Edad Media, muchos gnósticos practicaban el Maituna con vírgenes vestales en forma de carecha, sin desflorarlas acostados de lado sobre el lecho nupcial, subintroducían el falo 1874 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 220 inquietudes de las damas gnósticas 1 en aquella parte sexual comprendida entre los labios vaginales y el himen. Con el tiempo, este último se iba tornando elástico. La introducción lenta, pero progresiva, se realizaba en forma cada vez más profunda, y así, la mujer continuaba siendo virgen siempre. Después de mucho tiempo, el falo podía penetrar en su totalidad continuando la mujer siendo virgen. Este sistema es formidable para conservar a la esposa sacerdotisa virgen. Realmente, la virginidad es un poder formidable. Dichosos, infinitamente dichosos, aquellos que posean una vestal virgen para el Maituna magia sexual. Abraxas Internacional no. 39 marzo-abril 1974. D. Una mujer que se mantenga virgen que no haya sido desflorada, ¿es posible que tenga sueños donde se vea y se sienta en unión sexual? Es decir, ¿lo que nunca ha hecho físicamente lo podrá hacer con su cuerpo astral lunar o será recuerdo de vidas anteriores? ¿O no será posible? Y en caso de que se efectúe, ¿a qué se debe? M. La virginidad del cuerpo, no es la virginidad del alma. Cualquier mujer, virgen del cuerpo, teniendo el ego vivo, no es virgen de alma, y por ello, su ego fornica incesantemente originando orgasmos, poluciones nocturnas, durante el sueño. Abraxas Internacional no. 41 septiembre-noviembre 1974. D. Maestro Samael, muchas damas casadas y solteras nos preguntan cómo ve la disciplina sexual gnóstica el hecho que la mujer cuando se siente en estado de emotividad sexual, experimenta palpitaciones en su centro sexual. Quieren saber si debe evitarse o si es correcto. También nos manifiestan que en sueños lo han sentido, y ellas inconscientemente empiezan a transmutar inmediatamente se presenta esta sensación. M. Las palpitaciones en el sexo son indicio del orgasmo y eso debe evitarse antes de que aparezcan, por medio de la transmutación. Abraxas Internacional no. 46 octubre-diciembre 1975. D. Maestro, algunos estudiantes que conocen la Gnosis dicen que los hijos son obstáculos para la autorrealización. Debido a ese concepto que entre otras cosas no estamos de acuerdo ya que se necesita que se reincorporen seres superiores y para que ellos reencarnen se necesitan de hogares superiores y precisamente los gnósticos, por medio de la castidad científica podrán traer a sus hogares hijos superiores, maestros de sabiduría. Además, para formar la sexta raza se necesita del tipo superior del elemento gnóstico para traer a este valle de lágrimas seres superiores. Sin embargo, estudiando la historia de algunos maestros de la fraternidad blanca, hemos podido ver que no han tenido hijos. ¿A qué se debe ello? ¿Por qué Jesús el Cristo en su historia sagrada no figura como si hubiera tenido hijos? M. Ser madre no es un delito. Bendita la mujer, para la predestinación nacida. Los hijos jamás podrán ser obice para la autorrealización íntima del ser. Nadie conoce la vida privada del gran hierofante Jesús. Es incuestionable que él también fue un hombre completo en el sentido íntegro de la palabra, y por ende, es ostensible que supo ser padre. Nadie conoce la vida particular del gran Kabir Jesús. El drama cósmico que él representó, no es su vida humana particular, pues tal drama es de orden universal. Muchos maestros representaron también tal drama en el pasado y muchos lo representarán en el futuro. 1875 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 220 inquietudes de las damas gnósticas Uno como ejemplo concreto de lo poco que se sabe sobre Jesús, tenemos la frase aquella que pronunció en el Calvario. Elí, Elí, la mazabatání, muchos, al escucharlo, pensaban que llamaba a Elías, mas en verdad nadie lo entendió, pues es evidente que tal frase no era hebrea, sino maya. Cualquier indio maya de Guatemala o Yucatán, sabe muy bien que el significado de tal frase es el siguiente. Ahora, hundirme en la prealba de tu presencia. Es incuestionable que el lenguaje ritual del gran Kabir, era el maya. El gran hierofante aprendió el maya y el naga en el tíbet antiquísimo. En el monasterio de Emisenle, Cachemira, colindante con el tíbet, existe un texto viejísimo que a la letra dice. Cuando Jesús dejó el hogar, en su tierra, primero fue a Egipto, y allí estudió la antigua religión osiriano maya. De Egipto pasó a la India, y en muchas ciudades, incluyendo Benares y Lahore, estudió las enseñanzas del Buda Gautama. Después entró al monasterio del Himalaya, donde estudió directamente el maya y sus ciencias cósmicas. Al final de doce años, se convirtió en un maestro. En Palestina, Jesús el gran Rabí de Galilea fue miembro activo de la casta de los esemios, que tenían su monasterio gnóstico a orillas del mar muerto. El gran Kabir Jesús alcanzó los grados de maestro perfecto y gran elegido, trabajando en la fragua encendida de Vulcano. No es posible autorrealizarse sin la práctica del Sahaja Maitún a la sexo-yoga. El primer matrimonio de HPB con el conde Blavatsky, no se cuenta por el hecho mismo de no haber llevado con el citado señor vida conyugal. D. Durante qué tiempo y cuántas veces se debe repetir el Vajroli Mudra. Y puede ser antes del baño o después del baño. M. Repítase tres veces el experimento, así transmutan los solteros. Masaje fuerte cuando se quiere transmutar intensivamente. Pureza, castidad, santidad. El Vajroli Mudra del Hindostan debe hacerse antes o después del baño, jamás durante el baño. Es el Vajroli Mudra maravilloso para la transmutación sexual, pero como sólo se puede en este caso trabajar con una sola de las tres fuerzas primarias de la naturaleza, es obvio que no se logra jamás, con este procedimiento, el despertar de la flama sacra de la espina dorsal, mas si se puede, mediante este sistema, utilizar la energía sexual para despertar conciencia. D. Maestro, nosotros sabemos que la mujer tiene miles de óvulos y que sólo 700 se alcanzan a madurar y que con las prácticas de transmutación no sólo se aprovecha la energía de los óvulos que se alcanzan a madurar, sino que se aprovechan los otros miles y que, el caso de la mujer que desconoce estas enseñanzas, no sólo desaprovecha los maduros, sino los inmaduros, por ello la mujer gnóstica le supera en todos los campos. Sin embargo, nos surge esta inquietud si la mujer, al llegar la menopausia, deja de ovular, entonces, ¿qué transmuta? M. La energía sexual no solamente está en los óvulos, sino también en todo el sistema sexual femenino. D. En la página 171 de su libro El misterio del áureo florecer, dice. La mujer consagrada, la Subani, sabe cerrar mediante la voluntad todos los esfínteres comprimiendo el yoni hasta el máximo a fin de evitar el orgasmo y la pérdida de licor seminal así lo enseña la Iniciación Tantra. Nuestra pregunta es, ¿este licor sexual que dice usted, qué substancias contiene? M. El semen sexual femenino existe, aunque la ciencia oficial no lo reconozca, eso es obvio. 1876 Samael Aunweor. El quinto evangelio. 220 inquietudes de las damas gnósticas 1. El licor seminal femenino es cristalino. También es denominado vidrio líquido, flexible, maleable. No llevará, naturalmente, millones de zoospermos como en el caso concreto de los varones, mas si lleva principios vitales, hormonas, fuerzas, substancias extraordinarias. No hay duda que la mujer con el orgasmo pierde riquezas incalculables, calorías, pranas, principios eléctricos y magnéticos, hidrógeno sexual si, 12, mediante el cual es posible crear los cuerpos existenciales del ser. D. ¿A qué edad está la mujer preparada sexualmente? Es decir, ¿qué edad recomienda usted a la mujer para contraer matrimonio, practicar la castidad científica, el maituna? M. La mujer desde los 18 años de edad ya está debidamente preparada para el maituna. D. ¿Qué es una subani? M. Una subani es una mujer preparada para la sexo-yoga, la esposa sacerdotisa. D. ¿Qué opina usted de la obra de HPB titulada Isis sin velo? M. Es una buena obra. En pero, llegó la hora de rasgar velos y de entregar el esoterismo crístico públicamente. Extractos del libro Enigma Femenino, edición del año 1974, por Beatriz Marta de Andrés. D. Hoy en día, la mayoría de los médicos recomiendan las pastillas anticonceptivas, como medicamento efectivo para la regulación de la menstruación y también para evitar los fuertes cólicos menstruales. Esto a la mujer soltera. ¿Usted qué opina al respecto? M. Las pastillas anticonceptivas, para curar cólicos menstruales, me parece algo completamente empírico y absurdo. En nombre de la verdad tenemos que decir que las gentes actuales desconocen la ciencia pura. Eso que ahora llaman ciencia, no es más que un podridero de teorías lamentables. Considero, pues, que tales procedimientos tan artificiosos, en boga, son perjudiciales en un 100% para la salud humana. Los cólicos menstruales deben ser curados por medios más eficientes, no mediante pastillas anticonceptivas que de nada sirven. Es criminosa la actitud de todos esos científicos del anticristo, que han inventado la tan famosa pastilla anticonceptiva, con todas sus secuelas y derivados. Obviamente, todas ustedes, las mujeres, han sido víctimas del anticristo. Entiéndase por anticristo, la falsa ciencia, la tan cacareada academia, el cientificismo ultramodernista. No es realmente necesaria, en modo alguno, la famosa pastilla anticonceptiva. Quienes quieran de verdad controlar un poco la cuestión de la concepción, que trabajen con el arcano Azte, en el caso de una mujer que ha regulado la familia por medio de las pastillas anticonceptivas. ¿Conoce luego la enseñanza gnóstica debe hacer algo para desintoxicar el organismo rápidamente? ¿O la naturaleza sabia se encarga de ello? M. En cuanto a la intoxicación que hayan recibido con tanto menjurje preconizado por los científicos del anticristo, deben dejar todo a la naturaleza. Ella se encargará, por cierto, de depurar absolutamente el organismo. Repetimos no es necesario, en modo alguno, el sistema de pastillas anticonceptivas, que es criminoso 100%. La naturaleza es muy sabia y tiene leyes para controlar el exceso de 1877 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 220 inquietudes de las damas gnósticas 1. El quinto evangelio. El quinto evangelio. Cuando la población humana es excesiva, sobreviene siempre la guerra o la peste, o ambas cosas a la vez. El hecho de que en estos precisos momentos haya explosión demográfica, indica, señala la venida de la guerra, de la peste y de muchas otras epidemias más. De una persona que por controlar la concepción y hayan sido alteradas sus funciones sexuales normales con la ligadura de trompas, vasectomía, etc., ¿qué probabilidades tiene en la transmutación sexual? ¿Es igual a otra que sea normal? ¿Crea sus cuerpos existenciales superiores del ser? M. Ante todo se necesita de la disponibilidad al hombre. Téngase en cuenta que el sol está haciendo un experimento maravilloso en el tubo de ensayo de la naturaleza quiere crear hombres. Bien sabemos nosotros que la raza de los humanoides es necesaria para poder captar determinados tipos y subtipos de energía cósmica, que luego transforma y retransmite a las capas anteriores del organismo planetario. Triste situación la del humanoide, ¿verdad? Sin embargo, el sol con su sapiencia quiere algo más y ha colocado, dentro de las glándulas endocrinas sexuales del humanoide, los gérmenes para el hombre. Tales gérmenes pueden desarrollarse, si nosotros cooperamos. Si no cooperamos, el ensayo del sol fracasa. Durante los primeros ocho siglos del cristianismo, se crearon muchos hombres, más en la Edad Media, las criaturas fueron pocas y ahora son muy raras. Para que exista el hombre, se necesita que los gérmenes para los cuerpos existenciales superiores del ser, ubicados en las glándulas endocrinas sexuales, se desarrollen convenientemente. Tales gérmenes no podrían desarrollarse si en nosotros no existe cooperación. Es también incuestionable que tales gérmenes no podrían desarrollarse en un ambiente desfavorable. Cuando se hacen ensayos glandulares, cuando se cierran las trompas, cuando se alteran las glándulas, cuando se hacen trasplantes de glándulas o se injertan en el organismo glándulas de mono o algo semejante, las condiciones no resultan ciertamente muy felices, como para que los gérmenes del hombre puedan desarrollarse en un organismo así. Si observamos nosotros a las hormigas, podemos darnos cuenta de que en el pasado fueron humanoides. Más desgraciadamente, los científicos que afloraron entre esa raza de humanoides, se dedicaron a ensayos perjudiciales, quitaron glándulas, hicieron trasplantes, cerraron trompas, etcétera, 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 y como resultado, los gérmenes para el hombre no pudieron desarrollarse en esas criaturas. Antes bien, éstas fueron poco a poco empequeneciéndose, alteraron su morfología básica, y hoy en día son esas criaturas que bien conocemos, y que abundan en todos los rincones de la tierra. Así pues, que se sepa de una vez y para siempre que no podrían desarrollarse los cuerpos superiores existenciales del ser, mediante los cuales podemos nosotros convertirnos en hombres de verdad, si alteramos el orden del organismo humano. D. Venerable maestro, en el caso de un matrimonio en que sólo la mujer acepta o practica la 1878 Samaela un Weor. El quinto evangelio. 220 inquietudes de las damas gnósticas 1. Enseñanza gnóstica, trata por todos los medios de atraer al marido y hacerlo comprender y aceptar la enseñanza, sin embargo, nada consigue y pasa mucho tiempo. Y ni con amor, ni diplomacia ha sido posible su cambio, ¿es conveniente separarse a ese varón? ¿O si el caso es contrario, separarse de la mujer en el caso de que no hayan hijos? ¿Y si los hay, conformarse? ¿O de ninguna manera se debe abandonar al cónyuge que no acepte la castidad? M. En nombre de la verdad tenemos que decir existen dos vías la vertical y la horizontal, y ambas forman cruz. Por la línea horizontal camina don Raimundo y todo el mundo. Tal línea comienza con el nacimiento y concluye con la muerte. La vertical es diferente en ella están los distintos niveles de la conciencia. Sucede que ambas líneas forman cruz y se encuentran exactamente dentro de nosotros mismos, ni un instante adelante, ni un instante atrás, aquí y ahora. Hay que decir con cierto énfasis que no es posible que un hombre que circula por la vertical que es la senda de la revolución de la conciencia, pueda entenderse con una mujer de la horizontal o viceversa. Si bien es cierto que hay muchas mujeres gnósticas aspirantes que sufren porque el hombre no es de la vertical, sino de la horizontal, no es menos cierto también que hay muchos hombres de la vertical que sufren porque su mujer es de la horizontal. La vertical y la horizontal no pueden entenderse, es como querer mezclar el agua con el aceite. Si un hombre de la vertical está casado con una mujer de la horizontal, no le queda más remedio que sobrellevarla y saber tener paciencia. Si una mujer de la vertical desafortunadamente se encuentra casada con un hombre de la horizontal, pues lo mismo, multiplicar la paciencia hasta lo infinito. ¿Qué haría un hombre que tuviera que practicar el Sahaja Maituna con una mujer de la horizontal? A ella, siendo de la horizontal, no podría gustarle en modo alguno la actitud del hombre o el Sahaja Maituna, entonces éste tendría que saber sobrellevar la cosa, tendría que saber trabajar con la mujer en la forja de los cíclopes, callarse, echar sus mantras con la mente, fingir que se encuentra en el acto sexual común y corriente de cualquier fornicario, retirarse a tiempo. También es muy cierto que una mujer, por ejemplo, de la vertical que le toque trabajar en la forja de los cíclopes con un hombre de la horizontal, sufre y tiene que aprender a transmutar sus propias energías en medio de grandes dificultades. Obviamente, el varón de la horizontal, no le gusta en modo alguno la actitud de la mujer de la vertical, total que, esa mujer tiene que transmutar fingiendo ser fornicaría, sin serlo, callando debidamente, mantralizando, es decir, usando el verbo silenciado y no caer en el orgasmo fisiológico jamás. Obviamente, el sacrificio así es doble, triple. Por lo tanto el resultado no se deja esperar, es maravilloso. Mas yo no aconsejaría jamás que un hombre abandonara a su mujer, ni a una mujer que abandonara al hombre. Si ya son recién casados, deben sobrellevarse con amor y con infinita paciencia. La senda, el camino comienza en el hogar, en la casa. Si no es capaz de manejar su hogar, no sirve para la senda. La mujer que abandona al hombre porque ella es de la vertical y él es de la horizontal, pues no podrá hollar la senda de la perfección jamás. El hombre que también abandona a la mujer porque ella es de la horizontal y él de la vertical, tampoco podrá llegar jamás a la autorrealización íntima del ser. El que quiera autorrealizarse, el que quiera recorrer con éxito la senda del filo de la navaja, tiene que empezar por ser el buen dueño de casa, saber manejar su hogar con armonía, con belleza, con perfección. Aquellos que en la vida práctica no han sabido organizar un hogar, no sirven para el 1879 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 220 inquietudes de las damas gnósticas 1 camino, no sirven para la senda, no pueden jamás autorrealizarse. He podido observar que muchos que actualmente recorren la senda y que no han sabido ser buenos dueños de casa, han resultado ciertamente un manifiesto fracaso. D. ¿Cómo se debe hacer el trabajo durante la magia sexual o arcano? M. Ciertamente, el trabajo en la forja de los cíclopes es maravilloso. Obviamente, al no derramar el vaso de Hermestris Megisto, el esperma sagrado se convierte, pues, en energía, y ésta asciende por sus respectivos cordones ganglionares hasta el cerebro. El resultado de todo eso es que, al fin el fuego se levanta victorioso por el canal espinal medular del acetanóstico. Más hay que tener en cuenta la disolución del ego, del mí mismo, del sí mismo. Si alguien fabricara los cuerpos existenciales superiores del ser y no disolviera el ego animal, incuestionablemente, se convertiría en un anasmusen con el doble centro de gravedad, en un aborto de la madre cósmica, en un fracaso. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de disolver todos esos elementos que, en su conjunto, constituyen el mí mismo, el sí mismo. Sólo así es posible de verdad evitarse un fracaso. Si alguien creara los cuerpos existenciales superiores del ser y se convirtiera en hombre de verdad, en hombre completo, más no eliminara los yoes que personifican a nuestros errores de tipo psicológico, sería un anasmusen más con doble centro de gravedad, un fracaso. Por todos estos motivos es conveniente que durante el trabajo en la novena esfera se dediquen los iniciados en forma intensiva, no sólo a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, pues éstos se crean automáticamente mediante la transmutación del esperma en energía, sino además es lo más importante en tales momentos trabajar con la lanza de Eros, suplicar a Devi Kundalini Shakti, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes, desintegre esos agregados psíquicos que interiormente llevamos, que personifican nuestros errores. En la vida diaria debemos nosotros auto-observarnos. Cuando nos hallamos en contacto con las gentes, los defectos que llevamos escondidos afloran, más si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los destruimos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente y después eliminarlos con la ayuda de Devi Kundalini Shakti. Conforme vayamos muriendo de instante en instante, de momento en momento, vamos recibiendo la iluminación. No es posible lograr el despertar de la conciencia en tanto no hayamos disuelto el mí mismo, el sí mismo. Ahora comprenderán ustedes por qué es tan fundamental el trabajo en la disolución del ego. Extractos del libro Revolución de la Mujer, edición del año 1976, por María M. R. de Palacios. D. Maestro, ¿qué procedimiento o técnica, durante el Sahaja Maituna, deben seguir los esposos para eliminar sus yoes defectos? M. Los esposos deben, durante la cópula química, pedir ambos por la desintegración del mismo defecto. Es falta de caridad y de amor que el marido esté pidiendo por la desintegración de tal o cual defecto, y la compañera esté, por su lado, pidiendo por la muerte de otro defecto. Es precisamente el poder del andrógino, formado por la pareja en el trance sexual, el que va a utilizar la Divina Madre Kundalini para incinerar tal o cual agregado psíquico. Si el fuego eléctrico lo dirigen ambos cónyuges hacia un mismo defecto, la desintegración no se hace esperar. Repito, ambos cónyuges deben implorar por el mismo defecto. D. Maestro, ¿qué opina usted sobre el aborto? 1880 Samael Aún Weor. El Quinto Evangelio. 220 Inquietudes de las Damas Gnósticas 1M. El aborto es una destrucción de la obra de la Madre Naturaleza. Bien sabemos que la diosa Madre Natura, trabaja creando organismos. Cada uno de nos la lleva dentro de sí mismo, en la propia psiquis. Es ella quien une el zoospermo al óvulo, ella es quien elabora la célula germinal primitiva, con sus 48 cromosomas. Ella es la que da los impulsos para la formación genuina de la célula germinal primitiva, y gracias a esto el organismo se desarrolla y se convierte en un arquetipo creador. Así, pues, en realidad de verdad la madre lucha intensivamente para fijar un organismo, y cuando alguien destruye su obra, comete un crimen que en modo alguno puede pasar desapercibido para la gran ley. Sería absurdo que la gran ley estuviera de acuerdo con este tipo de destrucción, y naturalmente sanciona severamente a todo aquel que destruye la obra de la Madre Naturaleza. Por lo tanto, el aborto provocado intencionalmente, es un homicidio, sancionado como tal por la gran ley. D. Cuando sobreviene el aborto involuntario, ¿puede considerarse como un karma? M. No siempre es kármico, pues muchas veces un accidente puede provocar un aborto. Es kármico algunas veces, como en los casos en el que las mujeres comienzan a gestar una criatura, y una y otra vez fallan en sus intentos. D. En rasgos generales, ¿qué consecuencias traerá a la humanidad la legalización del aborto? M. Como quiera que la humanidad está dedicada al error y el aborto se ha legalizado y se toma como un hecho normal, ya oficializado, esto acarreará un karma terrible a los habitantes de la Tierra. Es claro que quienes no hayan provocado abortos, no tendrán nada que pagar. Pero todo eso, en general, influirá en las grandes catástrofes que se avecinan. D. ¿Cuál en la causa del actual fracaso político, tan característico, en los modernos líderes gubernamentales? M. Esta política fracasada, utilizada por los líderes modernos, tiene sus raíces en la debilidad sexual de los mismos. Bien sabido es que la sociedad moderna está controlada por los bribones del intelecto. Los bribones del intelecto son terriblemente fornicarios y todo eso ya está demostrado hasta la saciedad. Un bribón es la mezcla del intelectualismo con la falta de espiritualidad, y la falta de espiritualidad ocasiona lujuria exorbitante, y como quiera repito que el mundo está gobernado por bribones, no es extraño que esto suceda. Así, pues, los políticos por ser débiles son gobernados por el superhombre. Los políticos, por ser débiles sexualmente, están gobernados por el círculo consciente de la humanidad solar, que opera sobre los centros superiores del ser. Los políticos vienen a ser como fichas negras que la fraternidad de la luz interior manipula. Existen fichas blancas y negras, y la fraternidad de la luz interior refuerza de veces una ficha u otra, de acuerdo con el karma y el dharma de las naciones. Diversas preguntas formuladas al maestro y no recogidas en los anteriores apartados. Exhortaciones a la Juventud Gnóstica 221 Mensaje dirigido a la Juventud Gnóstica Revolucionaria 2 Título en la edición impresa original de AGEAC 1881 Samael Aún Weor El Quinto Evangelio 221 Mensaje dirigido a la Juventud Gnóstica Revolucionaria 2 Urgencia de la Revolución Interior Número de Conferencia 221 Fuente en audio Descargar calidad de audición Buena correlación Texto barra audio No comprobada fecha de grabación desconocida Lugar de grabación no consta con texto Mensaje dirigido a un colectivo concreto Fuente del texto 1 Edición impresa del Quinto Evangelio Y a mensaje dirigido a las Juventudes Gnósticas Desde la Sede Patriarcal de México DF Habla para vosotros Samael Aún Weor Amigos, estamos en una era de grandes inquietudes Se hace necesario reflexionar profundamente, revisar principios, imponer orden en nuestra mente Con el propósito de orientarnos, sabiamente, por la senda de la revolución de la conciencia La evolución y la involución son dos leyes que trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado Ambas, en sí mismas, constituyen el eje mecánico de la naturaleza Existe evolución en el grano que germina, en la planta que crece y se cubre de flores, y de frutos Existe involución en el árbol que pierde sus hojas, se marchita, decrece y, por último, se convierte en un montón de leños Hay evolución en la criatura que se gesta dentro de la matriz, en el niño que crece y se desarrolla, en el joven, en el hombre maduro tostado por el sol Existe involución en el anciano que caduca y al fin muere Hay evolución en el mundo que surge del caos con vida pujante y activa Existe involución en el planeta que caduca y al fin se convierte en una nueva luna Nosotros no negamos la ley de la evolución, mas comprendemos que ni ella, ni su hermana gemela la involución, podrían llevarnos a la autorrealización íntima del ser Cuando hacemos de la ley de la evolución un dogma, nos convertimos en criaturas retardatarias e inútiles Así, pues, os invito a la revisión completa de principios En la naturaleza existen fenómenos extraordinarios Fenómenos que muchas veces, debidamente aprovechados, nos brindan la oportunidad de entrar por la senda de la revolución de la conciencia No está de más recordar lo que es un Sol y un Encius Sucede que el cometa Solni, de cuando en cuando, se acerca demasiado al Sol Balea Oto y produce tensión en este Entonces, él mismo, hace que nuestro Sol de Ors también entre en tensión eléctrica tremenda Que de hecho estremece a todo nuestro sistema solar, incluyendo al planeta Tierra Eso es exactamente un Sol y Un Encius Recordemos el Sol y Un Encius de 1917, cuyo resultado fue la revolución bolchevique en la Rusia En el antiguo Egipto de los faraones se recuerdan también dos Sol y Un Encius que provocaron gigantescas hecatombes 1882 Samael Aun Weor El Quinto Evangelio 221 Mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria Dos así, pues, cada vez que viene un Sol y Un Encius, se provocan desórdenes violentos, grandes holocaustos humanos y derramamiento de sangre El Sol y Un Encius que provocó la revolución francesa trajo, de hecho, una gran reforma social al mundo entero El Sol y Un Encius de 1917, si bien es cierto que provocó la revolución bolchevique También no es menos cierto que en la misma Rusia soviética surgieron grandes iniciados que fundaron escuelas de regeneración Así, pues, todo Sol y Un Encius puede ser utilizado para la revolución de la conciencia El efecto del Sol y Un Encius del XVII todavía se siente, y si bien es verdad que por estos tiempos hay caos, hambre, anarquía, desorden en el mundo También no es menos cierto que ha surgido nuestro movimiento gnóstico revolucionario Es bueno que se sepa de una vez y para siempre, que nosotros los gnósticos hallamos la senda de la revolución de la conciencia Sobre ella nos habló el Cristo en su Evangelio cuando dijo Estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan Esto que estamos diciendo, mis estimables jóvenes gnósticos, no sería entendido jamás por aquellos que siguen la senda del buen dueño de casa El gran Cabir Jesús, refiriéndose a estos últimos dijo Hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados, perversa generación de víboras, que lo de fuera del plato y del vaso limpiáis Más lo de adentro está lleno de suciedad También los comparó a sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero dentro llenos de toda clase de podredumbre y huesos de muertos ¿Qué se entiende por el buen dueño de casa? ¿Qué es lo que se debe comprender por aquel que sigue el camino del buen dueño de casa? Escuchad la senda del buen dueño de casa, es la senda de los reaccionarios, la de aquellos que aborrecen la revolución de la conciencia, de la gente retardataria y regresiva Nosotros los gnósticos somos diferentes o hallamos un camino de rebeldía psicológica porque sabemos que este, en sí mismo, es el único que puede conducirnos a la liberación final Todavía está en el ambiente el efecto, o los efectos del Solión Encius del 17 En los seres humanos vida muy larga Entonces, normalmente, se podía vivir de 10 a 15 siglos Había tiempo más que suficiente para formar en nosotros mismos los cuerpos existenciales superiores del ser Hoy en día todo es distinto La humana especie está ahora gobernada por el principio Itoclanos, que es ciertamente un principio animal Se muere cuando menos se piensa, la existencia se ha acortado demasiado En el Egipto de los faraones todavía se alcanzaba a vivir hasta 140 años de vida En la Edad Media el promedio de existencia era entre los 90 y los 110 años, mas ahora, en estos momentos, ya casi no se vive Así, pues, viviendo de acuerdo con el principio de la vida animal Itoclanos, nuestras existencias suelen ser efímeras 1883 Samael Aun Weor El Quinto Evangelio 221 Mensaje dirigido a la Juventud Gnóstica Revolucionaria 2 Si en la época de la Lemuria, cuando se vivía de acuerdo con el gran principio fulasnitaniano Había tiempo más que suficiente para crear los cuerpos existenciales superiores del ser Y eliminar de nuestra naturaleza todo elemento inhumano Ahora todo es diferente Necesitamos, inevitablemente, trabajar en forma intensiva sobre sí mismos Con el propósito de autorrealizarnos rápidamente, porque la vida se ha vuelto demasiado breve En estos momentos apenas ya si se llega a los 60 o 70 años Se ha acortado la existencia en tal forma que ya casi no se vive Revisando, pues, principios, estudiando nuestra posición en la vida Podemos verificar por sí mismos que la juventud es fugaz Y que se marchita como una flor en muy pocos años Es, pues, necesario, que los jóvenes gnósticos se hagan más reflexivos Cuando uno está joven, se siente tan fascinado por su misma juventud, que llega a olvidarse de la vejez Cuando al joven se le habla sobre la ancianidad, considera a esta última como algo demasiado lejano Por la cual, dice no vale la pena preocuparse Sin embargo, los hechos son hechos pasan los años rápidamente, cuando menos se piensa Y es aquí que llega a la vejez Algunos jóvenes se han entusiasmado por la autorrealización íntima del ser Hay quienes han aceptado, con gusto, los principios de la revolución de la conciencia Más, fascinados por la juventud, sólo se han venido a acordar de hacer el trabajo sobre sí mismos en el atardecer de sus vidas, ya muy tarde Entonces, es claro, no han podido concluir la obra, han tenido que aplazarla para una existencia futura Si los jóvenes se propusieran de verdad aprovechar el tiempo, podrían realizar todo el gran trabajo en una misma existencia, aquí y ahora En estos momentos me viene a la memoria el caso de Bernardo el Trevisano, el gran alquimista medieval Este hombre comenzó joven, más realizó su trabajo, hizo la gran obra en 56 años Si los jóvenes supieran aprovechar el tiempo, lograrían realizar toda la gran obra en esta misma existencia Desafortunadamente, como ya dije, se dejan marear por el brillo hermoso de sus 18 o 20, o 25 años de edad Quiero, por medio del presente cassette, invitar a la juventud gnóstica a una revolución No se trata de una revolución de sangre y aguardiente, no Quiero referirme, en forma enfática, a algo más grande a la revolución de la conciencia Realizar la gran obra en sí mismo es lo importante Quiero deciros, en forma enfática, que si os dedicáis de verdad al gran trabajo Podréis, si así lo queréis, transformaros ahora mismo en dioses terriblemente divinos Con poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra Desafortunadamente el anticristo, por estos tiempos, se ha hecho manifiesto Y es obvio que tiene fascinadas a las multitudes El anticristo existe dentro del fondo de cada criatura humanoide Mucho se ha hablado sobre el yo psicológico, mas hoy es necesario recordaros al anticristo Este, en sí mismo, está en la raíz misma del ego, del mí mismo, del sí mismo Es por decirlo así, la reflexión, o el desvío, o la sombra antitética del cristo íntimo dentro de cada ser humano Se nos ha dicho que el anticristo, la gran bestia del apocalipsis, tiene siete cabezas y diez cuernos Esto nos recuerda a los siete pecados capitales En cuanto a los diez cuernos, no está de más recordar a la rueda del arcano diez del tarot, la rueda fatal del samsara Por eso se dice que la gran bestia sube del abismo y va a perdición 1884 Samael Aún Weor El quinto evangelio 221 mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria Dos delante de la gran bestia se encuentra el falso profeta el ego La bestia de dos cuernos que habla maravillas sobre el anticristo Bien, entendido esto, comprendido, debemos saber que el anticristo es el autor de tantas aparentes maravillas Las bombas atómicas, cohetes que viajan a la luna, máquinas de toda especie, etcétera, etcétera, etcétera ¿Quién no se inclina ante la bestia? ¿Quién no la adora? Todos dicen, no hay como la bestia, y prosternados, la veneran Así, pues, la juventud no debe dejarse fascinar por todos los milagros engañosos de la gran bestia Saber, pues, que la falsa ciencia moderna deviene directamente del anticristo Pero es fascinante y toda rodilla ante ella se doblega Cuando alguien no se hinca ante la bestia, los demás le critican considerándole retardatario, anticuado Así, pues, esta fascinación que produce la bestia es espantosa La gente se ha olvidado de que existe la ciencia pura La gente ha preferido al podridero de teorías modernas, y a los milagros y prodigios engañosos del anticristo Este es el peligro más grave para la juventud moderna, para la juventud gnóstica revolucionaria Los jóvenes deben aprender a utilizar todos los sistemas y medios de locomoción, de transporte, etc., 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 pero sin dejarse fascinar por los milagros del anticristo No deben olvidar los jóvenes que hay una ciencia pura, que está muy lejos de este podridero de teorías modernas Cuando uno se autorrealiza íntimamente, tiene derecho a penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica Entonces recibe el elixir de larga vida y se inmortaliza con su cuerpo físico, pudiendo vivir más allá de lo normal miles y millones de años ¿Ha hecho alguna vez acaso el anticristo un suero que pueda permitirnos vivir millones de años? Sin embargo, el anticristo fascina, y por ello la juventud debe marchar con mucho cuidado Quien logre la autorrealización íntima del ser, podrá transmutar el plomo en oro y conocer la medicina universal Con la cual podrá realizar curaciones sorprendentes, extraordinarias, maravillosas Nada sabe sobre eso el anticristo Quien logre la autorrealización íntima del ser tendrá la dicha de poder ingresar en grupos que navegan de galaxia en galaxia El anticristo apenas si puede llegar a la luna en cohetes muy mal hechos Por eso, jóvenes gnósticos, os invito a la autorrealización íntima del ser Os invito a penetrar por la senda de la revolución de la conciencia Os invito a entrar por el camino de la rebeldía psicológica Es necesario no dejarnos fascinar por el anticristo Es urgente trabajar sobre nosotros mismos aquí y ahora Ha llegado el momento, pues, de revisar principios y de levantarnos en rebeldía psicológica Contra todas esas fascinaciones que produce la gran bestia Recordad, jóvenes gnósticos, que los tiempos del fin han llegado y que en estos momentos el iniquo, el anticristo Se hace manifiesto a través de todos los cerebros de los científicos Y por medio del intelecto de todas las gentes Paz inverencial Fa segunda parte y a jóvenes gnósticos revolucionarios, rebeldes A vosotros todos me dirijo en estos momentos Necesitamos organizar las juventudes gnósticas de todo el hemisferio occidental Antes de iniciar nuestra marcha triunfal sobre los territorios de Europa y del Asia Que los gnósticos comprendan 1885 Samael Aun Weor El quinto evangelio 221 mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria Que la juventud gnóstica entienda que esta humanidad está degenerada Y que a los gnósticos jóvenes, llenos de energía y de vitalidad Les va a tocar agarrar al toro por los cuernos Que entienda la juventud gnóstica revolucionaria Que entiendan estos escuadrones de la batalla Que ya nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal La juventud gnóstica, completamente independiente de tantos prejuicios y preconceptos Y teorías y cosas absurdas, se prepara en verdad para iniciar una nueva era Cueste lo que cueste Jóvenes gnósticos Aplausos, jóvenes gnósticos revolucionarios, rebeldes Gritad conmigo A la batalla A la batalla Repiten todos A la batalla A la batalla A la batalla A la batalla Aplausos, FA 222 Mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria 1 Título en la edición impresa original de AGEAC Las nuevas generaciones frente a la Gnosis Número de conferencia 222 Fuente en audio Descargar calidad de audición Buena correlación Texto barra audio No comprobada Fecha de grabación 1975-07-09 Lugar de grabación No consta con texto Mensaje dirigido a un colectivo concreto Fuente del texto 1 Edición impresa del quinto evangelio presentador IA, ciudad de Guadalajara, Jalisco El día 9 de julio de 1975 Año 14 del Aquarius Nos encontramos reunidos El venerable maestro Samael Aún Weor Patriarca del gran movimiento gnóstico cristiano universal El venerable maestro Rabolú El misionero Fernando Salazar Un distinguido hermano Integrante del movimiento gnóstico en México Distrito Federal Y el Consejo Superior Juvenil Centroamericano A través de sus cuatro delegados Los señores Leonel Guevara por Costa Rica Carlos Valera Dermis por Honduras René Mazaliego por Guatemala Y el Mercalic por El Salvador A continuación, trataremos de que el VM Samael Aún Weor envíe un mensaje A las juventudes gnósticas revolucionarias de Centroamérica El micrófono a nuestro querido maestro Samael Aún Weor 1886 Samael Aún Weor El quinto Evangelio 222 mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria A uno maestro A las juventudes gnósticas revolucionarias de Centroamérica Me dirijo Ha llegado la hora en que los jóvenes gnósticos revolucionarios Se organicen en todo el hemisferio occidental Con el propósito ineludible de iniciar la nueva era del Aquarius Entre el augusto tronar del pensamiento Las juventudes gnósticas centroamericanas Están llamadas, precisamente, a poner el ejemplo en toda la América Latina A fin de que las juventudes gnósticas de todos los países de Sudamérica sigan tal ejemplo Obviamente, Centroamérica, de hecho está encabezando el movimiento gnóstico Los jóvenes centroamericanos, llenos de energía Se han lanzado a la lucha intensiva Con el propósito ineludible de organizar, en forma clara y específica Los escuadrones del ejército de salvación mundial El momento en que nos encontramos Es crítico en gran manera En estos instantes de crisis mundial y de banca rota de todos los principios Es la juventud, precisamente, quien sale a la palestra Para derruir todo lo anticuado, lo extemporáneo E iniciar una corriente revolucionaria, activa, dinámica Capaz de sacudir hasta los cimientos de la civilización que agoniza Es precisamente la juventud centroamericana La que con la antorcha del verbo se ha lanzado a la lucha Es la juventud gnóstica centroamericana La que borrando diferencias nacionales Forma en estos momentos la cabeza de todo el movimiento gnóstico juvenil latinoamericano Indiscutiblemente, los jóvenes gnósticos de Centroamérica Están poniendo el ejemplo, se están organizando Están creando sus organigramas Están definiendo sus posiciones Poniendo los basamentos indispensables para la formación Clara y específica, del ejército de salvación mundial Cada joven gnóstico es un verdadero soldado Un verdadero paladín, dentro de la Gnosis en general Cada joven gnóstico representa la esperanza del mañana Con estos jóvenes gnósticos originaremos una generación nueva de gente gnóstica Una generación lo suficientemente capaz de entender los principios básicos del gnosticismo universal Una generación capaz de comprender la hora crística en que nos encontramos Una nueva generación que sea lo suficientemente efectiva como para iniciar, de verdad, un nuevo orden Así pues, la llegada de estos jóvenes gnósticos a México ha sido, para nosotros, motivo de gran alegría Incuestionablemente, nosotros estamos solidarizados con todo el movimiento gnóstico juvenil revolucionario de Centroamérica Van para todas las juventudes gnósticas de Centroamérica, nuestras salutaciones Rogamos a todos los jóvenes gnósticos centroamericanos, secundar las labores que este grupo de paladines que nos visitan Están iniciando y organizando con tanto fervor Paz Inverencial Samael Aún Weor P. Muchas gracias Gracias a ustedes, venerables maestros A continuación, quisiéramos transmitir algunas preguntas, para que ustedes nos la contesten Ya que son preguntas emanadas de los diversos frentes juveniles de Centroamérica Todo esto relacionado con la parte esotérica De manera pues, que iniciaremos ese diálogo de preguntas y respuestas Confiando siempre en que lo que aquí se conteste, es lo que exactamente tiene que definir las juventudes centroamericanas y de cualquier lugar del mundo De manera pues, maestros, vamos a iniciar este diálogo con la primera pregunta Pregunta número 1 ¿Cuándo se frena una posible eyaculación? ¿Qué sucede con la energía que 1887 Samael Aún Weor? El Quinto Evangelio 222 Mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria ¿Aúno queda en los conductos, fuera de los testículos? ¿Acaso es una pérdida de la misma o solo si sales fuera? M. Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta Einstein dijo. La masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa, incuestionablemente al refrenar el impulso sexual, al evitar el orgasmo, el esperma sagrado se transforma en energía, y ésta, en vez de quedar detenida en los canales seminíferos o en el sistema fisiológico sexual, en general, asciende victoriosamente hasta el cerebro, a través de ciertos canales debidamente elaborados por la naturaleza. P. Muchas gracias. Maestro, ¿qué sucede cuando el hombre llega virgen al matrimonio? M. La virginidad del cuerpo todos la hemos tenido. Lo importante es reconquistar la virginidad del alma. Y para ello se hace indispensable disolver el yo de la psicología. Este no es más que un conjunto de elementos psicológicos inhumanos que cargamos en nuestro interior. Eso es todo. P. Muchas gracias, maestro. A continuación haremos la siguiente pregunta y ésta es ¿qué relación tienen los tres cerebros y los cinco cilindros de la máquina humana? M. Los tres cerebros y los cinco cilindros son un conjunto, en general. Porque los tres cerebros son tres cilindros más dos cilindros inferiores, tenemos cinco por todo. Pienso enumerar así primero, centro intelectual o cerebro intelectual, ubicado en la cabeza del cuerpo físico. P. Segundo, cerebro emocional, ubicado esté en el corazón. P. Tercero, cerebro motor, localizado en la parte superior de la espina dorsal. P. Cuarto, cerebro instintivo, que no es más que un centro instintivo podemos denominarlo cerebro si así queremos, ubicado en la parte inferior de la espina dorsal. P. Y quinto, el centro sexual. P. Pero propiamente cerebros se llaman al centro intelectual, al emocional y al motor. P. En cuanto a los centros instintivo y sexual, normalmente no se les llama cerebros. P. Sin embargo, todos estos cinco centros son los cinco cilindros de la máquina. P. Los psicólogos sintetizan en la siguiente forma cerebro intelectual, cerebro emocional y cerebro motor instintivo sexual. P. Existen, pues, dentro de nosotros, tres hombres. P. El primero sería el hombre intelectual. P. El 1888 Samael A. Unweor. P. El quinto evangelio. P. 222 mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria. P. Uno segundo sería el hombre meramente emocional. P. Y el tercero, el hombre motor instintivo sexual. P. Si estos tres hombres que existen dentro de nosotros, estos tres hermanos se asociaran, se unieran, marcharan en forma íntegra, unitotal, pues reinaría verdadera armonía en nuestra psiquis. Desgraciadamente estos tres hombres, que en nosotros existen, disputan entre sí, están en conflicto, de ello resultan innumerables problemas. P. Muchas gracias, maestro. Maestro, siendo un acto de liturgia las cadenas pueden las mujeres participar con pantalones en ellas? M. En nombre de la verdad, tengo que informar al movimiento gnóstico centroamericano y suramericano también, que aquí, en México, las mujeres asisten a nuestros ritos y cadenas con pantalones. Pueden ellas arreglarse como quieran. Aquí no tenemos prejuicios de ninguna especie. Es lamentable que en los países centroamericanos y suramericanos existan todavía esa clase de prejuicios. P. Muchas gracias, maestro. Maestro, ¿puede una mujer soltera participar como dirigente de una cadena, conjurar o dirigir grupos esotéricos? M. La mujer y el hombre tienen los mismos derechos. Así pues, si el hombre tiene derecho a dirigir cadenas, grupos esotéricos, etc., 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 la mujer también tiene los mismos derechos. En otros tiempos, en las Canarias, quienes bautizaban a los niños eran las sacerdotisas, las mujeres. Entonces, considero, pues, que la mujer es parte activa en la liturgia también. No quiero decir aquí, que las mujeres hagan el papel de sacerdotes, pero sí considero que tienen pleno derecho para dirigir cadenas y hasta para hacer pláticas, etc., M. R. Maestro, quiero, referente a este campo, que esté un poco más claro. Entendí, pero quiero que vaya más claro para todos los hermanos que van a escuchar esta cinta. En este campo, por ejemplo, de la liturgia, entonces, una mujer no está autorizada para hacer la liturgia en caso, pues, de que no haya varón. M. En casos que no hayan sacerdotes dentro de un santuario, la mujer también puede ritualizar. Habiendo sacerdote, es siempre el sacerdote el llamado a ritualizar. En cuanto a dirigir cadenas, la mujer puede hacerlo, en cuanto a hacer pláticas esotéricas dentro de los lumisiales tiene pleno derecho. Si nosotros despertamos conciencia, podemos verificar, por sí mismos, en los mundos superiores de conciencia cósmica, que las Valkirias ofician litúrgicamente dentro de los monasterios, dentro de los santuarios, etc. No quiero decir que ellas hagan personalmente los rituales que corresponden al sacerdote, pero sí juegan un papel importantísimo en tales rituales. Ellas dirigen vocalizaciones, meditaciones, ayudan en la unción gnóstica, etc., etc., etc. Más aclaro el R. Puro, concreto, debe ser del sacerdote o varón. Solo en casos de que no haya un sacerdote varón, puede una sacerdotisa ritualizar. Pero esos son casos extras. P. Muchas gracias, maestro. Aquí está otra pregunta y dice, maestro, ¿Sería posible que nos hablase sobre las transformaciones de las impresiones y la relación existente de los tres cerebros y los cinco cilindros de la máquina humana? M. Incuestionablemente, tenemos tres clases de alimentos. El primer alimento, corresponde al estómago. El segundo alimento está relacionado con la respiración. Más existe un tercer alimento, y este es el de las impresiones. Es el más fino, el más delicado. 1889 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 222. Mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria 1. Todos vivimos en un mundo de impresiones, lo que vemos, llega a nuestros sentidos y de allí pasa a la mente. Esas son las impresiones. Ver a una persona nos da una impresión. Ver a otra es otra impresión. Ciertamente, no vemos la cosa en sí, como dijera Don Emmanuel Kant, el filósofo de Knicksburg. Únicamente llegan a nuestros cerebros las impresiones de las cosas, nunca vemos a las personas en sí mismas, más si llegan a nuestra mente las impresiones de las personas. Todos los acontecimientos son impresiones. Cualquier evento por insignificante que sea, implica impresiones que llegan al cerebro. Transformar tales impresiones es esencialmente edificante y también dignificante. Uno puede aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Cuando así se procede, transformamos las impresiones en forma extraordinaria, maravillosa. Las impresiones en sí mismas corresponden al hidrógeno, 48. Cuando las transformamos, se convierten en hidrógeno, 24, que sirve para alimentar el cuerpo astral. Transformar, pues, las impresiones, es vital. Quienes aprenden a sublimar el hidrógeno, 24, incuestionablemente, pueden transformar al mismo en hidrógeno, 12, que sirve para la alimentación del cuerpo mental. Y las almas selectas transforman el hidrógeno, 12 en hidrógeno, 6, con el cual alimentan el cuerpo causal. Pero veamos el basamento, el principio del hidrógeno, 48 del mundo físico, las impresiones sensoriales externas que llegan a la mente a través de los sentidos. Quienes no aprenden a transformar esas impresiones, indubitablemente dejan sin alimento a los principios anímicos y espirituales. Hay personas que demoran mucho tiempo en digerir una impresión. Hay personas que no digieren una impresión jamás. Nosotros debemos aprender a transformar y a digerir las impresiones instantáneamente. Esto es posible si permanecemos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. ¿Alguien nos hirió, nos insultó? Transformemos inmediatamente esa impresión, recibamos con agrado esa manifestación desagradable y la digestión de la misma será instantánea. Entonces el hidrógeno, 48 se habrá transformado en 24. ¿Qué vimos, una cantina? ¿Alguien nos ofreció alguna copa? No quisimos beber, magnífico, transformemos aquella impresión de inmediato. Hagámonos conscientes de lo que significa el alcohol. Obviamente, al abstenernos de la bebida, habremos transformado una impresión, así, la habremos convertido en hidrógeno, 24. Y si ahondamos algo más, si comprendemos mejor la obra que hemos hecho, entonces, incuestionablemente, ese hidrógeno, 24 se transformará en 12, y hasta en 6. Si nosotros no aprendemos a transformar las impresiones, sencillamente, nos convertimos en víctimas de nuestros semejantes. Es lamentable ver cómo las gentes hacen lo que otras gentes quieren que hagan si nos golpean, golpeamos. Si nos alaban, sonreímos. Si nos insultan, insultamos. Somos verdaderamente máquinas movidas por impulsos externos. Y somos así, porque no hemos aprendido a transformar las impresiones. Cuando uno aprende a transformar las impresiones, deja de ser máquina, hace lo que de su interior le fluye, no se deja mover por las fuerzas externas, adquiere verdadera individualidad. Así pues, es indispensable transformar impresiones. Para cada evento de la vida, debemos tener un boleto concientivo especial. Cualquier evento implica de hecho un estado de conciencia. Por ejemplo, si nosotros aguardamos un gran acontecimiento, tal vez un matrimonio o un viaje, más 1890 Samael a un weor. El quinto evangelio. 222 mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria. Aún no ha llegado el día, no tenemos el estado de ánimo requerido para el mismo. El matrimonio o el viaje se nos hará aburridor. ¿No han visto ustedes, en la fiesta, a gentes aburridas? Son gentes cuyo estado de ánimo no está de acuerdo con el festejo. Mas si esas gentes tuvieran un estado de ánimo preciso, si estuviera tal estado de ánimo de acuerdo con la fiesta, no estarían aburridas. En cierta ocasión, cuando cancelábamos las tareas a final de año aquí, en nuestra sede patriarcal de México, en medio de la fiesta, una hermanita gnóstica se acerca a nosotros manifestando tremendo aburrimiento. Ella exclamaba diciendo, yo pensé que esta fiesta sería distinta, que haríamos una gran meditación como para despedirnos del año, pero en vez de eso veo aquí, baile y escucho música muy alegre. Hermana le dije, para meditar hemos tenido todo el año y tendremos muchos años, mas hoy es un día diferente, hoy estamos despidiéndonos de las tareas y el festejo es necesario. Sin embargo, la hermanita no comprendió. Se veía bastante aburrida y al fin se retiró. Es decir, no tenía el boleto especial para la fiesta. Quiero referirme, en forma enfática, al estado de ánimo requerido para la misma, un conflicto por muy grave que sea, puede transformarse en algo diferente si nosotros tenemos un estado de ánimo superior al mismo. Que nos insultan, bendecir. Que nos maldicen, amar. Hay que aprender a besar el látigo del verdugo, como dijo el Cristo. De volver bien por mal, en estas condiciones, es claro que transformamos impresiones, obviamente. Las gentes son víctimas de las circunstancias por no saber transformar impresiones. Alguien les ofende y ellas les sienten ofendidas, porque no transforman la impresión de la ofensa, entonces dan de balazos o de puñaladas y a la cárcel van a parar. Algunas veces, pasan el resto de sus vidas en prisiones, si es que un abogado muy hábil no les saca de las mismas. Gentes que vivían contentas, mas toca con que alguien que no gustaba de ellas, les hiciera tal o cual ofensa, para. C.M., de la noche a la mañana resultaron convertidos en víctimas, porque a otros le vino en gana. Sucede que aquel, pues, llegó, les hirió con la palabra, les ofendió en alguna forma y como no supieron transformar, dichas personas, las impresiones pues, a la cárcel fueron a parar. Amargaron su vida y la vida de sus familiares. Así pues, las gentes son víctimas de las circunstancias, no han aprendido a manejar las circunstancias. Las gentes son como instrumentos musicales donde cada cual puede tocar públicamente, y a la luz del día. Y al son que nos tocan, bailamos, pobres gentes. Cada cual hace de nosotros lo que le da la gana. ¿Quieren vernos contentos? Denos unas cuantas palmaritas en el hombro y estamos felices. Pero si a ese alguien le da su gana vernos tristes, nos dicen unas cuantas palabras duras, nos hiere el amor propio e inmediatamente nos ponemos con cara de palo. Es decir, no somos dueño de nosotros mismos, son meras marionetas movidas por todo el mundo, víctimas de todos nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a transformar las impresiones. Hay que aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. He ahí la clave máxima para la transformación de las impresiones. 1891 Samael Aunweor. El quinto evangelio. 222. Mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria 1p. Venerable maestro, si, quisiéramos preguntarle de qué manera penetran las impresiones dentro de los cilindros de la máquina humana, y cuál es la forma en que estorban o estropean los cilindros de la máquina humana las impresiones mal transformadas. M. Pues, las impresiones, de cualquier género, penetran en el organismo a través de los sentidos de la máquina. Obviamente, hay impresiones que se relacionan directamente con el centro emocional. Quiero referirme, en forma enfática, por ejemplo, a las impresiones relacionadas con emociones negativas. Hay impresiones que se relacionan con el centro intelectual. Quiero referirme, en forma clara, a las cosas o impresiones que tengan que ver precisamente con el intelecto, con la mente. Hay impresiones que se relacionan directamente con el sexo, las impresiones del judía, etc. Hay impresiones meramente motrices que nos impelen a la acción. En cierta ocasión, por ahí, alguien aclaró en cierta ocasión, todo un público resultó boxeando, cuando dos boxeadores, en pleno ring, se debatían. He ahí a las gentes, pues, que no saben digerir impresiones. En este caso, pues, las impresiones del centro motor actuaron en forma tremenda y el público, sin ser boxeador, resultó boxeando. Miremos las impresiones negativas cuanta desgracia promueven en el mundo. Desde que uno nace no ve sino impresiones negativas en su casa se hieren los seres humanos unos a otros, gritan, murmuran, calumnian, etc, etc, etc. Claro, todo eso provoca desarrollos anormales en el centro emocional. No digo que no existan las emociones superiores, es claro que sí existen. Más desgraciadamente, el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no ha desarrollado el centro emocional superior. Solamente funciona en él, el centro emocional inferior. Así pues, esto de los cinco cilindros de la máquina y las impresiones forman un todo único. Muchas de las impresiones que entran por las ventanas de los sentidos van al centro intelectual, otras van al centro emocional, otras al motor, otras al instintivo y otras al sexual. En todo caso, las impresiones entran por los sentidos y luego se reparten, van para cualquiera de los departamentos del organismo, para cualquiera de los centros del cuerpo. Eso es todo. P. Maestro, quisiera preguntarle, nuevamente, sobre, si cada centro es independiente, si se maneja con cierto tipo de hidrógeno independiente, ¿no es el mismo tipo de hidrógeno o la misma energía de los cinco centros? M. Cada uno de los centros de la máquina, en sí es autónomo, aunque todos entre sí se hayan correlacionados en alguna ir. Eso es obvio. Incuestionablemente el hidrógeno de la mente, pues, es un hidrógeno demasiado pesado. Todos sabemos demasiado bien lo que es el hidrógeno, 48. En cuanto el hidrógeno del emocional que es el 24 es un poquito mejor. En cuanto el instintivo, pues, este trabaja con fuerzas, dijéramos, de orden muy natural. Y el sexual, pues, es el famoso 12. En todo caso, no está de más aclarar bien lo que aquí voy diciendo. Entiéndase que cada centro es autónomo por sí mismo. Entiéndase que a pesar de ser autónomo se haya correlacionado con otros centros. Incuestionablemente, los centros intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual, etc., 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 forman, dijéramos, un sistema entero, mediante el cual nos ponemos, dijéramos, en contacto con las impresiones que nos llegan a través de los sentidos. 1892 Samael Aún Weor. El Quinto Evangelio. 222 Mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria 1 Bueno, en todo caso, mis queridos hermanos, comprendamos que la torre de Babel, esa torre de que nos habla la mitología hebraica, está entre nosotros mismos, aquí y ahora. Los centros intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, es muy importante conocerlos. El maestro G decía que había siete niveles de hombres, y yo estoy de acuerdo con eso. El primer nivel de hombres decía él es el nivel puramente instintivo. El segundo decía él es el nivel meramente emocional. El tercero, es el nivel intelectual, yo creo, francamente, que la torre de Babel está entre los niveles 1, 2 y 3. Porque las gentes que viven en los niveles 1, 2 y 3, no se entienden entre sí, allí hay confusión de lenguas, hay gentes que tienen ubicada su conciencia totalmente en el cerebro. Esas gentes no pueden entender a las gentes que tienen ubicada su conciencia en el centro emocional. Hay gentes que tienen ubicada su conciencia en el centro emocional Esas gentes no entienden a las gentes que tienen ubicada la conciencia en el cerebro intelectual Hay gentes que tienen ubicada la conciencia en el cerebro instintivo motor sexual Esas gentes jamás entenderían al emocional ni al intelectual Etcétera De manera que todas esas gentes que viven, que pertenecen a los niveles 1, 2 y 3 Corresponden a la torre de Babel de la cual habla la Biblia Más allá de los niveles 1, 2 y 3, está el nivel 4 Los hombres del nivel 4 tienen los centros de la máquina totalmente equilibrados En ellos no predomina un centro sobre otro, todos vibran armoniosamente, espléndidamente Mucho más allá del nivel 4 están los hombres de los niveles 5, 6 y 7 Estos, en sí mismos, constituyen el reino El hombre del nivel número 5, es el hombre que ya fabricó su cuerpo astral El famoso cuerpo Ketschano El hombre que puede viajar consciente y positivamente por los mundos suprasensibles En cuanto al hombre del nivel número 6, es aquel que ya se dio el lujo de fabricar para su uso personal un cuerpo mental, éste puede viajar conscientemente entre el entendimiento de la naturaleza El hombre del nivel número 7 es aquel que ya se dio el lujo de crear el cuerpo causal Obviamente, éste recibe en sí mismo los principios anímicos espirituales y se convierte en un hombre, en un hombre de verdad, en un hombre auténtico Así pues, los hombres números 5, 6 y 7 constituyen el reino, pero los hombres números 1, 2 y 3 Las guerras que hay sobre la faz de la tierra, los problemas que se suscitan por todas partes, la confusión continua en que vive esta humanidad, se debe siempre a los hombres de los niveles 1, 2 y 3 Hasta aquí, pues, esta explicación P. Maestro, el maestro G nos habla de la división de cada centro en tres partes en su parte mecánica, en su parte pensante o intelectual y en su parte emocional, ¿es esto realidad? M. Incuestionablemente, cada uno de los centros principales de la máquina, está a su vez subdividido en tres partes importantísimas Más existen muchas otras subdivisiones no mencionadas por el maestro G Que en el centro intelectual haya algo del centro emocional y del centro motor, eso no lo podemos negar Que en el centro emocional exista algo del intelectual y del motor, no lo negamos Que en el centro motor, por ejemplo, exista algo del intelectual y de emocional, es cierto 1893 Samael Aun Weor El quinto Evangelio 222 Mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria 1 Ahora, en cuanto al centro instintivo, puedo decirles que el centro instintivo, sabe más de lo que la gente se supone Si las gentes no entorpecieran las actividades del centro instintivo, vivirían sanas, no habría enfermo sobre la faz de la tierra, el instinto es muy sabio, el instinto es el que mantiene al organismo funcionando Un enfermo podría curarse si obedeciera totalmente al centro instintivo Y en cuanto al centro sexual, puedo decirles a ustedes que es magnífico, de allí sale pues, el famoso hidrógeno sexual SI-12, con el cual podemos nosotros transformarnos radicalmente En todo caso, estoy de acuerdo con esa subdivisión que hace el maestro G, no tengo nada que objetar P. Maestro, si, solo quisiera preguntarle, ¿qué diferencia hay entre el hidrógeno SI-12 y el hidrógeno 12 del cuerpo mental que crea el cuerpo mental? M. Con el mayor gusto daré esta explicación El hidrógeno 12 es el hidrógeno que alimenta al cuerpo mental, pero en cuanto al hidrógeno sexual SI-12, es diferente es el hidrógeno que resulta de las transmutaciones sexuales Ahora bien, quiero que sepan ustedes en forma clara, que esto del hidrógeno sexual SI-12 ha sido tomado por el maestro G en forma simbólica Porque realmente el hidrógeno sexual SI-12, mencionado por el maestro G, no es otra cosa más que el mercurio de la filosofía secreta Obviamente, el esperma a ser transformado se convierte en el mercurio Es decir, el mercurio en sí mismo es mercurio del cual hablan los viejos alquimistas medievales, es el alma metálica del esperma El famoso hidrógeno sexual SI-12 del que habla el maestro G Pero los viejos alquimistas no lo denominaban como hidrógeno, sino como mercurio, y hasta enseñaban el secreto secretorum ese artificio, sencillo y maravilloso del maituna Mediante el cual es posible fabricar el mercurio, elaborar el mercurio Incuestionablemente pues, es con el mercurio con el que vamos nosotros a crear los cuerpos existenciales superiores del ser Podría decir que hay tres clases de mercurio Primero, el mercurio en bruto o azogén bruto o mineral en bruto, que es el esperma Segundo, transformado, que obtenemos el alma metálica del mismo, el mercurio de la filosofía secreta Y tercero, tenemos nosotros el mercurio fecundado por el fuego sagrado, es decir por el azufre de los alquimistas Cuando el mercurio fecundado por el fuego sagrado asciende victorioso por la espina dorsal, decimos que el iniciado ha despertado a Kundalini Incuestionablemente, Kundalini subiendo por la espina dorsal de las zeta, está el azufre y mercurio, fusionados, integrados totalmente Obviamente, el excedente de tal azufre y mercurio viene a cristalizar en los cuerpos existenciales superiores del ser Así es como venimos a poseer esos vehículos Las gentes comunes y corrientes no poseen los cuerpos astral, mental y causal Hay que fabricarlos, y solamente es posible fabricarlos por medio del mercurio de la filosofía secreta Hasta aquí esta explicación somera P. Muchas gracias, maestro Venerable maestro, ¿podría hablarnos sobre la relación entre rayos, signos y planetas? M. Con el mayor gusto daremos respuesta a esa pregunta Rayos, signos y planetas Cualquier persona al nacer bajo un determinado planeta de acuerdo con la astrología Unos nacerán bajo la luna, otros bajo mercurio, aquellos bajo Venus, los demás allá bajo el sol, etc, etc, etc 1894 Samael Aún Weor El quinto evangelio 222 mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria Uno pero eso tampoco es algo que se debe convertir en un dogma Uno puede cambiar de planeta a la hora que quiera Si uno se identifica con las vibraciones de otro planeta, al fin termina bajo la regencia de otro planeta Un individuo nacido bajo la influencia de la luna, puede identificarse con las vibraciones de Venus, y terminará siendo Venusino Y si llega a identificarse con las características de Marte, se volverá todo un guerrero y quedará bajo la regencia de Marte De manera que no se debe tener eso como regla fija eso de que uno no puede modificar su planeta ascendente Estudiense las características zodiacales, digo astrológicas o zodiacales de cada planeta Identifíquese uno con el planeta que quiera, absorbase esas vibraciones, y terminará bajo la regencia del mismo Así pues, que uno puede cambiar de regente planetario a la hora que quiera Rayos si, es cierto, unos están bajo la regencia de un rayo y otros bajo la regencia de otro rayo Pero, al fin y al cabo, los siete rayos de que se habla por allí, en la sabiduría esotérica, son los siete rayos de los siete planetas Si un individuo está bajo la regencia de la luna, puede quedar bajo la regencia de Mercurio o de Venus En ese caso, cambia el rayo No se tenga esto, pues, esto como un dogma Todo esto es modificable, todo esto es variable El karma mismo es negociable Hasta aquí, pues P. Muchas gracias, maestro Venerable maestro, dado que las actividades esotéricas y exotéricas de la juventud gnóstica Interfieren con las actividades programadas y desarrolladas por los movimientos gnósticos en sus respectivos locales Es recomendable que las juventudes tengan sus propios locales donde, desde luego, se impartirían conferencias públicas M. Incuestionablemente, el movimiento gnóstico es algo grande, gigantesco Dentro del movimiento no solamente están la gente madura, dentro del movimiento también hay gente joven Los jóvenes, por diferencia de edad, naturalmente, no se sienten bien en compañía de las gentes de cierta edad Así pues, conviene que las juventudes tengan sus propios locales y se desenvuelvan libremente No veo yo obstáculo que pueda impedir la marcha de la juventud Los obstáculos deben ser barridos y la juventud debe abrirse paso por propio esfuerzo Deben formar un frente único para iniciar la nueva era del Aquarius Entre el augusto tronar del pensamiento Desafortunadamente, los viejos y no quiero con ello ironizar a la gente grande Porque no hay motivo para ello Pero ciertamente, cometen el error y por cierto bastante lamentable de tratar de apachurrar a la juventud De coaccionarla, de impedirle que se desenvuelva libremente Y eso es gravísimo, pues ya los viejos dieron lo que tenían que dar Están cansados, y por tal motivo, no tienen esa energía que se necesita como para formar el ejército de salvación mundial No tienen esos bríos, ya están gastados Algunos temblorosos y con su voz ya de ancianidad Hay necesidad de hacer un ejército, de formar un movimiento, pero gigantesco De hacer una obra de colosos, y para ello se necesita de la gente joven En modo alguno se debe coaccionar a la juventud, impedirle su libre desenvolvimiento Porque con ello se le está haciendo un gran daño a la humanidad Los viejos tienen sus preconceptos ya muy arraigados y sus sistemas de moral ya muy caducos Su forma de pensar parece estructura mecánica inerte No salen de ahí, no pasan a lo nuevo, no se abren a lo nuevo Y eso es lo grave La juventud pues, todavía puede abrirse a lo nuevo Tiene iniciativas que lleva a la acción rápidamente Los viejos permanecen alrededor de una mesa directiva discutiendo cualquier tontería 1895 Samael Aun Weor El quinto evangelio 222 mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria A uno horas y horas y horas enteras, y al fin no hacen nada La juventud es diferente hace, abre brecha Por lo tanto, es en la juventud en quienes nosotros tenemos puesta la esperanza No quiero con esto subestimar a los viejos, no Eso no es lo que yo quiero Sino que llamo a la gente grande, a los viejos, pues, a que reflexionen A que se den cuenta que debido a su edad, debido a sus innumerables prejuicios Debido al embotellamiento en que tienen la mente, pues, ya no tienen esos arranques O esas iniciativas de los jóvenes, no tienen esa capacidad de acción de la gente nueva Por todas estas y otras cosas, pues, lo mejor es que los jóvenes tengan sus propios locales Y se reúnan, y así se debatan, y que resuelvan sus problemas sin la coacción de los viejos Esto que estoy diciendo, va dirigido a todo el movimiento gnóstico No solamente centroamericano, sino suramericano y hasta mundial Debemos pensar en que la nueva era del Aquarius necesita de supremos esfuerzos Los viejos aunque tengan muchas ganas de luchar, aunque de verdad lo hagan con toda sinceridad Ya están cansados debido a los años Sus mentes están cansadas debido a tantos sufrimientos y están atiborradas, por lo común De tantos prejuicios, de tantos preconceptos, de tanta historia que tienen en su vida Los nuevos son distintos están abiertos, pues, a una nueva era, piensan diferente No interrumpamos a los jóvenes, porque con eso no hacemos sino que dañar el movimiento gnóstico Impedir la marcha de este glorioso movimiento hacia un futuro maravilloso Permitamos que la gente joven gnóstica se desenvuelva libremente, porque ellos, con toda esa virilidad Que poseen, con toda esa fuerza vital acumulada, pueden realizar verdaderos prodigios Considero necesario que las juventudes centroamericanas se unan totalmente, y que formen contacto Y estructuras con las juventudes suramericanas Así todos formando un ejército más victorioso, marcharemos, pues, con seguridad hacia una nueva era de luz y esplendor Quiero que los viejos reflexionen el hecho de que sean viejos, de que posean experiencia No les da, verdaderamente, autoridad como para que interrumpan las actividades de la gente joven Los viejos merecen respeto, porque son viejos, pero eso no es motivo como para que ellos exploten a los jóvenes Hay explotación cuando se interrumpe la vida libre de los jóvenes Cuando se les coacciona, cuando no se les permite la libre iniciativa Cuando se les quiere encajonar dentro de viejas estructuras calcomidas por el tiempo Hay explotación cuando se quiere que las mentes nuevas queden embotelladas entre botellas viejas Hay explotación cuando se coaccione en alguna forma la voluntad de los jóvenes Cuando se les cortan las alas, cuando se les obliga a hacer cosas que no pertenecen a su era Hay explotación cuando se trata de interrumpir los programas que los gnósticos jóvenes quieren Cuando no se les permite desenvolverlos Yo considero que todo género de explotación es infame Los viejos merecen respeto y la juventud debe respetarlos, porque su respeto es bien merecido Pero que no se trate de explotar a la juventud, porque eso sí es una infamia P. Muchas gracias, venerable maestro ¿Debe la juventud, maestro, participar en la política? M. Bueno la juventud tiene derecho a todo Si tiene ganas de luchar por su pueblo, si puede usar de su inteligencia para el bien de sus semejantes Justamente tiene todo el derecho Así es, no veo motivo como para que se coarten las ideas ajenas Cada cual es libre de pensar como quiera, en todo lo que haga en beneficios de nuestros semejantes Está bien 1896 Samael Aún Weor El quinto evangelio 222 mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria 1p Muchas gracias, maestro ¿Qué se debería hacer para que exista una unificación en todos los movimientos gnósticos de la América Latina? M. Ante todo, si se quiere haya verdadera unificación entre los distintos bloques gnósticos de todo Centroamérica y Suramérica Conceptúo necesario, indispensable, inaplazable el intercambio de misioneros gnósticos juveniles Quiero decir, pues, que el sistema que se ha planeado, por ejemplo, el de enviar misiones gnósticos juveniles de San Salvador, por ejemplo, a Costa Rica y viceversa Pues debe extenderse ampliamente a toda la América Intercambio de juventudes gnósticas En esa forma, pues, se va estableciendo una unión completa entre los distintos bloques Y al fin llegará todo el movimiento gnóstico juvenil, no solamente centroamericano, sino suramericano también, a ser una organización debidamente articulada, en forma dijéramos, panamericana Eso sería lo importante para una plena unificación P. Se agradece al venerable maestro Venerable maestro Samael El maestro G nos dice que existe en cada ser humano un rasgo o defecto principal en torno al cual gira toda nuestra falsa personalidad y que hasta el momento de descubrirlo mediante la observación de sí o el recuerdo de sí, puede y debe dar inicio el verdadero trabajo sobre sí mismo ¿Qué nos puede decir usted al respecto? M. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso El maestro G, en este sentido, tiene razón Obviamente, cada cual tiene un rasgo característico que lo define completamente A uno los define el coraje, la ira Otros parecen juantenorios Los demás allá parecen dijéramos, buitres terrapiña El de más allá parecerá tal vez una tortuga, lento en sus acciones El de acuya pues, parecerá un tigre furioso Cada cual es cada cual, y cada cual tiene un rasgo característico que lo define para siempre Cuando uno ha descubierto su defecto principal, resulta fácil acabar con los otros defectos Porque el principal es el que le da a uno esa característica que tiene como ego, que permite que viva como ego, el que lo personifica en todas partes Cuando ese principal es demolido, pues, esta vieja identidad que uno carga también es demolida Se tambalea, cae definitivamente, para que surja lo nuevo P. Muchas gracias maestro Venerable maestro, dado que en varios países centroamericanos existen asesores juveniles, los cuales se han autonombrado ¿Deberá el Consejo Superior Juvenil Centroamericano, ser la única autoridad que defina y autorice los asesores espirituales para la juventud? M. Conceptúo que eso de autonombrarse está mal Indudablemente, los llamados a elegir, pues, a nombrar asesores espirituales o delegados, etc, 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 son directamente los miembros del Consejo reunidos en pleno No creo, de ninguna manera, que el autonombramiento sea justificable Que sea directamente el Consejo el que elija y no que cada cual sea autonombre así, por su cuenta y capricho La organización es lo fundamental, si no hay organización, pues, vamos al fracaso rotundamente P. Muchas gracias, maestro F. 223 Llamado al despertar Título en la edición impresa original de Ageac 1897 Samael Aún Weor El Quinto Evangelio 223 Llamado al despertar Un llamado a la rebeldía Inteligente Número de conferencia 223 Fuente en audio Descargar calidad de audición Mala correlación Texto barra audio No comprobada Fecha de grabación Desconocida Lugar de grabación No consta con texto mensaje dirigido a un colectivo concreto Fuente del texto 1 Edición impresa del quinto evangelio Y a Pi, representa siempre eso, tiene su papel Pi, total, definida Cuando por algún motivo se sale de su papel Cuando abandona por un instante esa vida mecanicista que lleva Cuando se aparta cree que va mal Y tal vez es cuando va mejor Es necesario, de cuando en cuando Salirnos siquiera por un momento de ese mundo mecanicista en que siempre vivimos Para mirarnos totalmente Pi, desde otro ángulo Esto tan fácil como salirnos de la ciudad Pi, y ver desde la cúspide No solamente la ciudad sino a todos los valles y pueblos vecinos que nos rodean De cuando en cuando, aunque sea por unos instantes Debemos dejar de identificarnos con esa vida mecánica que llevamos Uno debe tratar de ser distinto, de ser diferente Uno debe ser revolucionario, rebelde por naturaleza y por espíritu Debe romper con todas estas normas viejas de nuestros antepasados Debe abandonar, totalmente, las costumbres rancias en que han vivido nuestros abuelos Quiero que la juventud comprenda este mensaje, que lo entienda No es posible despertar conciencia mientras no nos separemos Pues, de todos esos papelitos que estamos acostumbrados a representar No es posible despertar conciencia mientras no nos alejemos, completamente, de la vida mecanicista No quiere decirles a ustedes, jóvenes, que tengamos que vivir una vida de anacoletas No, no estoy diciendo eso Necesitamos, es obvio, vivir en el mundo, pero no dejarnos tragar por el mundo Ser distintos no hagáis vosotros lo que hacen los demás, ser diferentes Cuando uno comienza a, pi, de verdad, se inicia el proceso del despertar Las gentes nada saben sobre la vida superior ¿Qué saben sobre los misterios de la vida y de la muerte? Nada Si colocamos una teoría materialistas al lado de una teoría espiritualista Vemos que ambas están estructuradas con una lógica plausible y maravillosa Que qué razonamiento más barato de una pulga se hace un caballo y de un caballo una pulga Lo mismo es la razón, la cerebrización, la lógica de Pi, pero CM, escribió su obra titulada La crítica de la razón pura Trae esa obra sobre la lógica, la metafísica y la ética CM, etc, Pi, don Emanuel Kant, se pronunció, Pi, sobre la razón Llega a la conclusión de que ésta, en sí misma, nada puede saber de la verdad, ni de Dios, ni de lo que hay más allá de la muerte, ni de lo real, etc, etc, etc La juventud, pues, no debe seguir embotellada en ese proceso del razonamiento, debe ser eminentemente intuitiva Ante todo, se necesario entender que estamos dormidos Que uno no puede despertar mientras viva 1898 Samael Aun Weor El quinto evangelio 223 llamado al despertar completamente fascinado con la vida mecanicista Con los diversos papelitos que tiene que representar en la existencia Hay necesidad, repito, de no identificarnos más con esos papelitos De romper con ellos y ser rebeldes, y mirar la vida desde otro ángulo Si la razón no nos ha podido llevar a la experiencia de lo real, debemos romper con el razonamiento Tenemos que tener alguna otra facultad, si es que queremos conocer la verdad El Cristo Cósmico dijo Conoced la verdad y ésta os hará libres Pero, ¿es que existe alguna otra facultad que nos permita la experiencia de la verdad sin el proceso doloroso del razonamiento? Si existe, mis estimables jóvenes ¿Cuál es? La percepción instintiva de las verdades cósmicas Quiero que esto lo graben bien ustedes en sus corazones Esa es una facultad del ser Repito percepción instintiva de las verdades cósmicas En un pasado arcaico de la Tierra, todas las criaturas humanas poseían desarrollada esa facultad Pero conforme el ego, el yo, el mí mismo se fue vigorizando Dicha facultad se fue también degenerando hasta que se acabó Solo el que la desarrolle de nuevo, mediante la regeneración de esa preciosa facultad Puede llegar a la experiencia de lo real, en ausencia completa del racionalismo subjetivo Que como despertar esa preciosa facultad, como regenerarla, de qué manera Os digo, jóvenes dejando de ser entes mecánicos Apartándonos de tantos papelitos que realizamos diariamente, siendo rebeldes Uno deja de ser mecánico, cuando comienza a tener conciencia de sí mismo Y es que necesitamos conocernos a sí mismos, solo así dejamos de ser mecánicos Los antiguos sabios dijeron Nostete ipsum Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses Cuando uno se conoce a sí mismo puede eliminar los elementos inhumanos que lleva dentro los prejuicios de raza y de nación El odio que conduce a tantas guerras El egoísmo, que de pronto se hará violento La envidia, que se ha convertido en un factor básico de esta vida ultramoderna Los celos que desesperan La lujuria que degenera, etc, etc, etc Pero, ante todo, necesitamos autodescubrirnos, autoconocernos Solo autoconociéndonos, solo autodescubriéndonos sabemos cuáles son los elementos inhumanos que cargamos dentro Una vez conocidos podemos eliminarlos Eliminando, pues, los errores que llevamos Despierta en nosotros el sentido maravilloso del ser Esa facultad conocida como percepción instintiva de las verdades cósmicas Solo esa facultad puede llevarnos a la experiencia de lo real De eso que siempre ha sido, es, será Desde nuestra infancia se nos ha venido enseñando muchas cosas absurdas Se nos ha formado una falsa conciencia En la escuela se nos hizo aprender de memoria muchas teorías que para nada nos han servido La familia nos enseñó muchas costumbres Adquirimos muchos hábitos Y con todo eso formamos de verdad una conciencia falsa, mecánica Que nada sabe sobre lo real ni de la verdad El razonamiento subjetivo se basa en las percepciones de los sentidos externos Y nada más No puede por lo tanto, conducirnos a lo real La juventud debe ser revolucionaria Acabar con todos los elementos que forman la conciencia falsa Desintegrar el mí mismo, el sí mismo Y eso es posible mediante la inhumación de nuestros errores psicológicos Dejando de ser mecánicos Aprendiendo a pensar por sí mismos Autoindependizándonos totalmente Cuando lo hayamos logrado La facultad preciosa del ser Conocida como percepción instintiva de las verdades cósmicas Entrará de nuevo en actividad Entonces conoceremos lo real La verdad sin el proceso doloroso del razonamiento 1899 Samael Aun Weor El quinto Evangelio 223 Llamado al despertar así pues A los jóvenes Les invito a ser rebeldes A ser revolucionarios A sublevarse contra la razón subjetiva A disolver el mí mismo, el sí mismo Mediante la eliminación de sus propios defectos psicológicos Entrar por un camino de innovaciones y transformaciones A no hacer de lo que hacen los demás A apartarse de tantos y tantos papelitos ya aprendidos de memoria A romper con la vida mecánica A explorarse totalmente con el propósito de autoconocerse Recordemos que la nueva era acuaría es revolucionaria Así pues, hago un llamado a toda la juventud En el sentido de marchar firmemente por el camino de la educación fundamental Eso es todo Paz Inverencial Fa Exaltación y Desarrollo del Espíritu Misional 224 Mensaje dirigido a los misioneros Título en la edición impresa original de AGEAC Exhortación trascendental dirigida a los misioneros Número de conferencia 224 Fuente en audio Descargar calidad de audición Buena correlación Texto barra audio No comprobada Fecha de grabación 1976 10 Lugar de grabación Hotel Marriott Guadalajara México Contexto Congreso Mundial de Antropología 1976 Fuente del texto 1 Edición impresa del quinto evangelio Y a mucho me alegra verlos a todos reunidos esta noche Mis estimables hermanos Bien hubiera querido estar ayer con ustedes Pero por dificultades en el viaje no logré estar aquí a tiempo Sin embargo, aquí estamos con ustedes Queridos hermanos gnósticos Me alegra, en realidad Ver a un grupo de hermanos de buena voluntad Que van a recibir hoy su credencial de misionero gnóstico Quiero que ustedes sepan que Ciertamente, la labor del misionero es grandiosa En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios Estamos, en realidad, organizando el ejército de salvación mundial No hay duda de que estamos en un momento dificilísimo de la historia En un momento crítico terrible Las naciones se han levantado contra las naciones Los pueblos contra los pueblos Y por doquiera existe el llanto y el crujir de dientes Las enfermedades desconocidas abundan por todas partes Terremotos, pestilencias de toda índole Dificultades económicas, etc. El caos, la anarquía gobierna en estos momentos en el mundo entero La maldad se ha multiplicado hasta el máximo Y la tierra se conmueve en sus entrañas cada vez más y más No hay duda de que el fondo de los mares está agrietado Profundas grietas existen en el Pacífico El agua del océano, en algunos lugares Ya están en contacto con el fuego líquido del interior del 1900 La tierra de la tierra es de la tierra Pero ¿Qué debe ser que el extractor de las náhuvenes